Dario de Reserve y Jimmy Butler, el jugador de la NBA que actualmente milita en los Miami Hits y que ha conseguido estar seis veces en el All-Star, ha sido envidia en las finales del Este y ha sido elegido hasta en cuatro ocasiones en el mejor quinteto de la Liga Norteamericana de Baloncesto. Con lo cual, el menú es muy atractivo, el menú es completamente diferente porque vemos ya jugadores que habitualmente no suelen competir juntos, no porque no sean los proyectos que hay durante la propia competición regular durante el año, sino porque son los capitanes los que van conformando y los que van haciendo diferentes estrategias y alineaciones. Además, que se me olvidaba, en el caso del Reserve Team, tenemos también a Chipi Muñoz como apoyo técnico desde Banquillos que va a ejercer, ya ha ejercido ayer, las labores de capitán durante gran parte de la jornada y que, bueno, se ha sumado a esta experiencia, no desde dentro de pista, pero sí pegadito a ella en, diría, que el paso más prematuro por Banquillos que yo recuerdo. Chipi Muñoz, el capitán, el entrenador más joven de la historia moderna del padel. Bromas aparte, evidentemente esto es competición, es un formato distinto, no pertenece a la temporada regular pero nos resta un ápice a la voracidad y a la competitividad que tienen los jugadores. ¿Por qué? Porque hay casi medio millón de dólares de prize money final. El mayor premio que se ha repartido nunca hasta la fecha en Norteamérica y que en cierta medida pone de manifiesto la apuesta que se está haciendo por el deporte aquí, en Estados Unidos y especialmente en Miami, que ha sido la puerta de entrada a esta disciplina deportiva en el país norteamericano, pero que es tan solo el primero de los escenarios a los que va a llegar el padel y que ya está poco a poco arraigando en otros territorios como Nueva York, Houston, San Diego, Las Vegas y tantos otros. Hechas las presentaciones, puesto en contexto y dada la fotografía fija de cómo es la competición, nos centramos en lo que estáis viendo en pantalla, en el partido que tenemos por delante. Si decíamos que en la jornada de ayer se estaba disputando ese alegalán Gonzalo Rubio contra Martín Dineno y Maxi Sánchez, hay noticias de última hora y es que se ha hecho un cambio por parte del Team Miami y Maxi Sánchez no forma parte de esa dupla que salta para reanudar el encuentro y sí lo hace Franco Stupac-Zuc, con lo cual las parejas que tenemos en pista son Martín Dineno, Franco Stupac-Zuc, como veis en pantalla, Ale Galán y Gonzalo Rubio. 5, 4 y 15 iguales, ventaja con break para Galán Rubio que estaban sirviendo para ganar el partido. Un partido que de ganar el Reserve Team supondría segundo punto para este equipo tras la victoria ayer en extremis en el super tiebreak de Juan Lebrón y Javi Garrido ante Juan Tello y Fede Chingoto. Todo ya preparado aquí en Reserve para que se reanude la primera jornada del segundo día de competición. Negociando ya Rubio y Galán el servicio. Es 15, 15, se reanuda el partido. Play. 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 Y se marcha la primera volea, 15, 30. El error de Gonzalo Rubio en la salida de Pared. Dibuja el 15, 40 en el marcador, dos opciones de break para los super pibes. Se anima Galán con la pegada. Queda a merced de Franco Stupa que no define. Y si fuerza el error de Ale Galán, break. Nada más salir a pista de Stupa Dineno, 5 iguales. Se agarran al primer set. Stupa Dineno. Cora Dineno. Recupera de nuevo Galán en globo. La presión de Estupa Dineno acaba forzando el error de Gonzalo Rubio que tuvo que recular para recuperar posición defensiva 15-0. Es 30-0. 40-0. Juego cómodo para Dineno Estupaczuk. Se prueba Estupa en la pegada. La pelota queda a merced de Galán que no define. Recupera Galán, sí. Toca Galán la primera. Llega, llega, llega Gonzalo Rubio pero no perdona Martín Dineno con el por 4-6-5. Para los superpibes que se garantizan el tiebreak al primer paso por banquillos del día. La pelota queda a merced de Galán. Servirá Gonzalo Rubio en este duodécimo juego del primer set. Gracias. 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 Estupa. Estupa que está un paso por delante de la línea de servicio no consigue levantar el bote pronto. 30-15. 30-15. Dos opciones de 6-6. estupenda leyes. Estupa que estáis debatido. Estupa que se hamp blijven como un pote de suerte. Estupa como un pote de suerte. Levanta de nuevo el globo Galán, tira por tres, Stupa sale Galán desde el exterior, la pone dentro, Dineno, consigue pasarla, toca Gonzalo Rubio, la contra lateral de Galán y acaba el punto. Con esa volea de derecha paralela de Franco Stupaczuk que imposibilitó la devolución de revés de Gonzalo Rubio, 40-30. Funcionó la definición 6-6. Nos vamos al tiebreak, nos montamos en el carrusel de emociones de la muerte súbita. Negocian Galán y Rubio en banquillos con sus compañeros. Comienza el tiebreak. Stupa en suspensión, la pelota, una opción más a Galán, Dineno no consigue revertir el contragolpe, se marcha el revés a dos manos del argentino, 1-0, minibreak de ilicio para Rubio Galán. Se tira Galán con todo, Stupa aguanta el envite y Dineno estrella a la derecha en la cinta, 2-0. Se tira Stupa rápida, aguanta Galán el envite. Esa pelota da mucho rebote, Rubio no se anima y propone de nuevo el globo Galán condicionando en red. Entra con la volea de derecha Stupa, se disculpa Galán porque ahí Franco no perdona, 2-1 recuperan el minibreak. Tapa, Rubio. Tiro rápido, inteligente, Galán con el planazo, 3-1 de minibreak en minibreak. Carga de nuevo Stupa en la carrera, Rubio recupera posición. Ahí sí, funciona la versatilidad ofensiva de Franco Stupak-Zouk. 3-2. Se pegan de nuevo en el marcador. 3-2. 3-2. 4-2. 5-3. 5-3. 5-4. 1-1. 9-4. ах. 6-4. 8-5. 8-4. 10-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-5. 9-5. 10-4. 10-5. 10-5. Cinta, da una opción más a Galán Estupa consigue meter la pelota Galán en giro Tiro rápido de Gonzalo Rubio No llegan ni dinero en la carrera Ni Estupa en la recuperación Cuatro duos para el Reserve Team al cambio de lado Valiente Rubio en esa recuperación Mientras vemos ahora Cómo negocian ¿Está ahí? Gonzalo le queda uno Se vira Gonzalo Rubio Entra de nuevo Estupa Por el paralelo de la contra de emergencia De Rubio Permite a Estupa Definir Cuatro Tres Está haciendo mucho daño Estupa con esa volea Se descuelga En ataque Y está percutiendo sobre el rincón de Rubio Sirve Dineno Cambiado de posición Rubio Galán Recupera El zurdo El espacio Se marcha el globo de Galán Cuatro Cuatro Sirve Dineno Resta Gonzalo Rubio Será segundo saque Se tira de nuevo Estupa Inteligente Está generando una gran ventaja Descolgado En la red Ahora cazó A Galán Es Seis Cinco cuatro Perdón Se tira de nuevo Estupa Inteligente Otra vez Otra vez Estupa En el cruzado Para poner el seis cuatro Son dos opciones de set Para los super pibes Juega el globo Gonzalo Rubio Y sube a bloquear Y encuentra Estupa El espacio en el paralelo Celebra El rayo Set Para los super pibes Siete seis Para Martín Dineno Y Franco Stupaczuk Que dan la vuelta Al primer parcial Y se marchan A banquillos Con la ventaja De tener ya asegurado Un set Excelente 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 Mejor es Tu rendimiento Excelente 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 ¿Tú? 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 ¡Suscríbete al canal! Mientras veíamos los highlights del primer set Vamos ya a por el segundo encuentro Perdón, a por el segundo set del segundo encuentro De la primera jornada Y se nos incorpora aquí a la cabina de narración en español Un pionero del salto transoceánico Del crossover Efectivamente Estamos hablando del periodista Luis del Río Que reside aquí en Miami Loco del pádel También inmerso en la faceta empresarial Muy buenas tardes Luis Don Alberto Bote, un placer para mí Estar contigo, compartir cabina Transmitir, he cumplido dos hitos Casi en menos de 24 horas He conocido a Daddy Yankee ayer Y me siento en la mesa de narración Nada menos que compartiendo La con Alberto Bote Esto es un sueño Creo que el primero es bastante más difícil de cumplir Que el segundo, todo se ha dicho Bueno ¿Cómo ves el pádel en Miami? Antes de meternos de nuevo en el encuentro Tú llevas muchos años aquí en Miami Sabes cómo se está gestando la evolución de este deporte ¿Es una moda o es ya una realidad del pádel en Estados Unidos? Bueno, yo la impresión que tengo ya Y sobre todo después de ver cómo se está cristalizando este evento Es que tengo la sensación de que ya no hay quien lo pare Sobre todo en Miami, ¿no? Miami al fin y al cabo Bueno, es un mosaico de comunidades Donde hay una comunidad venezolana muy grande En Venezuela es furor el pádel También se está incorporando mucho el público estadounidense Algo muy necesario para el desarrollo del deporte en este país Hay una comunidad española, una comunidad argentina Y definitivamente, bueno, pues ya la sensación que tengo Es que por fin está cristalizando Y que esto solo está empezando Este deporte es viral, como bien sabéis Y el efecto pádel que se está produciendo en el mundo Pues por qué no se iba a producir en Estados Unidos Y con este tipo de eventos, sin duda Bueno, pues donde se está rodado de glamour Para el que no conozca Miami Pues desde aquí, desde Reserve Se ve el skyline de Miami El American Airlines, donde juega el Miami Es un sitio emblemático Y bueno, pues Reserve No podía haber escogido un sitio mejor, ¿no? Aquí se respira glamour Y la verdad que es un auténtico privilegio Como decías antes Y perdón que me extienda mucho en mi introducción Tu casa Como decías antes Espera que me ha despistado Como decías antes Esto, en realidad En Miami Hay mucha gente famosa Llámese deportistas, llámese artistas Ayer nos visitó Daddy Yankee Yo empecé a jugar al pádel Cuando recién daba sus primeros pasos en un club Llamado Sport Club Y me acuerdo que no hace mucho Hace ocho años Hicieron un evento donde vinieron Pues prácticamente Casi diez de los mejores jugadores del mundo Y apenas había veinte personas Y has visto lo que está siendo esto Esto es una auténtica fiesta Miami se viste de gala Y se rinde Ante este nuevo deporte que se llama pádel Don Alberto Bote Pues tal cual No lo podría definir mejor El pádel empieza a ser ya una realidad Y Miami es tan solo la puerta de entrada De lo que será el futuro inmediato De esta disciplina Futuro que nos lleva a este 0-0 y ventaja En el segundo set para inaugurar el marcador de unos galán rubio Que han visto como se daba la vuelta El marcador por parte de una pareja rival Alineada Diferente de como había finalizado el partido el día anterior Porque ahora si tenemos a Estupa Dineno en pista Ya que Maxi Sánchez No forma parte de esa dupla Con lo cual De momento parece que a Juan Martín Le ha salido No bien Muy bien De hecho acabo de hablar con Maxi Sánchez Preguntándole si se había resentido de la lesión Por si acaso Y no ha sido un movimiento estratégico Que sin duda Si un equipo necesita un revulsivo Es ser Dineno Dineno sale Dineno desde el minuto uno Tiene el colmillo afilado Es increíble la energía Y el espíritu ganador Y sin duda Claro cuando juntas a Dineno con Estupachu Pues bueno Pues no hay nada más que hablar Han dado vuelta al resultado en el primer set Y bueno pues ha sido una jugada estratégica Que les está dando sus frutos Esa jugada que ha hecho que se revierta El marcador de 5-4 Recordemos que se suspendía la jornada Con el 15 iguales y 5-4 para Galán Rubio Que con su servicio tenían opción De cerrar el primer set Pero en la reanudación En la segunda jornada Del día de hoy Han sido Estupaczuk y Dineno Los que han igualado primero Y remontado después En el tiebre Con lo cual El Miami Team Que busca igualar a un punto Tras la primera victoria De esta competición De Javi Garrido Y de Juan Lebrón Ante Una pareja Que se lo puso Muy difícil En el reencuentro De Fede Chingoto Y de Juan Tello Sirve Martín Dineno En este segundo juego Del segundo set Yo creo que los jugadores Están viendo de menos a más Cada vez lo están tomando Con más intensidad Y lo que sí es cierto Que el juego está un poco lento Son reaciosos a pegarla Y que cabe decir Que como ven Las imágenes Está a nivel del mar Hace mucha humedad Y hace un poco de viento Que incomoda la pegada Y han habido varias Varias bolas Que intentando hacer un remate Se han ido Se han ido al agua Con lo cual Mira El mal del comentarista Si ya antes lo digo Llega, llega, llega Dineno, no Esa pelota Se envenenó Y acabó ensuciándote En la malla superior Hasta acabar en el graderío Es 0-15 Es increíble también ver Como El trato De Estrella Que se le está dando A los jugadores De hecho Hace poco presenciaba Como venían en un barco Al más puro Miami Vice Es increíble Ver como Ya los jugadores Van tomando Ese trato De Estrellas Porque realmente lo son Y realmente Son los protagonistas Principales De esta película Llamada Paddle Y bueno En poco tiempo Se han convertido En Estrellas Mediáticas Ya de hecho Ayer presenciaba Como El mismo Coquinieto Iba a salir Por la puerta Por la puerta normal Donde entra La gente Y bueno Y tuvo que Recular Ir por la puerta De atrás Porque ya Le sufría Prácticamente Bueno pues Pues bueno Pues todo lo que son Los aficionados Están Con toda la ilusión De sacarse fotos Pero bueno También hay que comprender Que los jugadores A veces vienen de jugar Están un poco cansados Necesitan también Un poco de respiro Pero ellos al fin y al cabo Están trabajando Pero bueno Que bonito Que bonito es ver Todo lo que se está produciendo Ale Galán Se marcha la pelota Directamente al exterior Y sube El primer juego Del segundo set Para Estupa Y Di Neno Uno Iguales Lo que tengo una duda Sobre las reglas Alberto Igual quizás tú me puedas ayudar Y a la gente Para guiarles un poquito Lo voy a intentar Desde luego Creo que las parejas No se pueden repetir Entonces El hecho de que jueguen Di Neno Y Estupachuk Juntos Siendo sustituto Di Neno ¿Eso les impediría Jugar en una tercera fecha? Yo me lo he preguntado A mi mismo antes Y desconozco la respuesta Lo preguntaremos Vamos a intentar A ver si podemos Conocerla La lógica me dice Que no podrían volver A jugar juntos Porque independientemente De la modalidad Ya es una pareja En competición Lo cual Eso es lo que me dice La lógica Pero la lógica Suele ser El menos lógico De los Entendimientos Con lo cual Lo digo porque Estratégicamente No sé si sabe la gente Me imagino que ya Se lo hayas explicado La primera jornada Y esto corresponde A la primera jornada Cada partido Suma un punto Entonces se juegan Tres partidos Hay tres puntos en juego La segunda jornada Cada partido Suma dos puntos Con lo cual Hay seis puntos En juego Y en realmente La importante Donde se corta Todo el bacalao Es la tercera Que son tres partidos Y se suman nueve puntos Porque vale tres puntos Cada partido Entonces el hecho De renunciar ya A la tercera jornada La pareja en teoría Quizá más fuerte Del grupo De Miami Bueno pues renuncias a la pareja Para igual Para sumar los tres puntos Entonces bueno Pero bueno Me imagino que Juan Martín Haya calibrado todo Igual quizá entrando De sustituto Martín Dineno Igual existe la posibilidad De que luego puedan jugar juntos Pero bueno Opciones tienen muchas Todos son megaestrellas Y cualquier combinación Y cualquier combinación es buena Desde luego Que si están Algunos de los mejores jugadores Del mundo Faltan muy pocos Y no sé por qué me da Que no van a tardar No van a tardar El Animasel por tres No llega Dineno Inteligente Gonzalo Rubio Esa pelota es muy compleja De devolver Es 40-30 Opción de 2-1 Dejó pasar Galán In extremis 2-1 Para el reserve team En el segundo set Y se marchan A banquillos Para recibir las instrucciones De todos sus compañeros Ayer Bueno como vieron Realmente se ha dado difusión Incluso en la televisión americana Que esto es un otro hito Porque Al fin y al cabo Está teniendo mucha tirada Entre el público latino De Estados Unidos Pero bueno Eso ya está Ya está haciendo el crossover Y una de las figuras Más emblemáticas Que nos visitó Ayer Fue Daddy Yankee El cual Bueno pues está apostando Por el pádel De una manera ya Tangible Tiene uno de los equipos De la propa del league Efectivamente Y de florida goats Florida goats Que bueno Va a venir Va a jugar con los florida goats Va a jugar Pablo lima Entre otros Y también está Están desarrollando Una serie de clubs Ya están por abrir Cuatro clubs O sea que ya Se están posicionando En el mundo del pádel Así como Daddy Yankee Muchos empresarios Que apuestan fuerte Por este deporte Por esta industria Y bueno pues eso Esto está empezando El pádel está gateando Aquí hay que recordarles A los que nos escuchan Que al fin y al cabo Se está haciendo mucho ruido Pero al fin y al cabo Habrá 200 canchas En Estados Unidos Si recordamos Que hay 350 millones De personas Y que es el sitio Donde más canchas De tenis hay en el mundo Es decir El deporte de raqueta Tiene un gran calado Por no decir Lo que está pasando Con el pickleball Que eso es otro Otro tema Y el cual puede ser Una gran sinergia Para el pádel Porque hay que mirar Lo que está haciendo El pickleball Alguien Alguien está haciendo Las cosas muy bien Habría que aprender mucho Te puede gustar o no El deporte del pickleball Pero puede ser Un gran aliado del pádel De hecho Decirte también Que se están desarrollando Ya muchos clubs Donde incorporan Ambos deportes de raqueta Esa sinergia Puede ser poderosa Pero bueno Lo del pickleball aquí Es que realmente Es furor Furor Yo voy a llevar A entrenar A mis hijos Al fútbol Hay campos de fútbol También en todos los parques Públicos Espectaculares Y las canchas de tenis Literalmente se están Transformando en pickleball Y están llenas 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 En poco tiempo seguro Que el pádel El primo Que se convierta En el primo del pickleball Y posiblemente No mucho tiempo Cobrarla la misma fuerza Veremos Que ocurre En esa transformación Del mundo de la raqueta En Estados Unidos Mundo de la raqueta Que ya nos permite disfrutar De este Encuentro de la Reserve Cup 2024 Se marchaba La recuperación De Gonzalo Rubio Es 30-0 Para Estupa Dineno Intentaba Rubio Por debajo De las piernas Devolver La bandeja De Estupa De nuevo Colgándose Del cielo De Miami Y haciendo daño Esta vez Con sutileza En la diagonal La cancha De pádel Alberto Estoy viendo A los narradores Han traído A dos periodistas Especializados En tenis La verdad Que muy carismáticos Y con mucho recorrido En el mundo del tenis Pero también Están realmente Empezando También de la mano Del pádel Y todos empezamos Alguna vez Y ha sido gracioso Como tú y yo Les explicábamos Pues prácticamente Que era la víbora Que es la bandeja 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 Y que apenas Lo podían pronunciar Pero bueno Claro No hay manera De traducirlo Y bueno Y ahí les estoy viendo Que están entusiasmados Es importante también Que gente Anglosajona Y con esta trayectoria Periodística En el mundo del tenis Se incorporen al pádel Pues desde luego En el pádel Cabemos todos y todas No hay ningún tipo de duda Por supuesto Entra con la volea De derecha Galán Rubio Le da continuidad Dineno Trabajando El cruzado Intentaba Estupa Animar a la pelota Que se marchaba No lo hace Se tira Dineno Estupa cubre Su espalda Vuelven a permutar Y fuerzan el error De Galán La falta de referencia Está haciendo Que no esté Demasiado cómodo El español 2-2 Y 0-15 Es increíble Dineno Dineno solo tiene Una marcha Que es la quinta Marcha Es increíble O sea Tiene un nivel Rubio por la espalda Que barbaridad Lo que ha hecho Gonzalo Rubio Tiene todo tipo De recursos Tiene un sentido Más que el resto Spider Rubio Y deben de estar Esa de ahí Tira la abeja de Galán Llega Dineno Inteligente Inteligente es Martín No solo llegó Sino que tuvo el tiempo Para pararse Y pensar La dirección De esa pelota Es 15-30 Con fuerza Rubio Para colocar el 30 Iguales Cada vez se va incorporando Más gente Ayer realmente Era una auténtica fiesta Cuando se tuvo que suspender El partido Y hay que recordar Que aquí Son 6 horas menos Que en España Con lo cual Mucha gente Todavía está saliendo De trabajar Sí, ayer había Sold out Evidente Ahora todavía Está la gente Saliendo Del trabajo Pero apunta Que todo hoy Va a haber sold out Está todo vendido Esperemos que nos respete El tiempo Porque hay un poco De viento Y un poco De humedad Está haciendo Estos días Bastante más fresco De lo que se acostumbra Y yo llevo 26 años aquí Y no recuerdo Un principio de febrero Tan feo Galán De nuevo En la definición Para subir el 3-2 Al marcador La pareja del reserve team Que se marcha A banquillos De nuevo por delante Con el servicio Acordémonos Viento Viento en contra Dos Y nuevo Viento Lo mismo Se agarra Al alto Está por ahí Como decía El error no es corto Si no es más Si no es más Si no es más No te digo nada Eso No te digo nada Si no es más No te digo nada No te digo nada No te digo nada La voz No era sólido Sí Está ahí Suena ya la señal de tiempo aquí en Reserv Es momento de recuperar el segundo set en el sexto juego Vemos que estamos inmersos en el segundo partido del primer día Por la cancelación por lluvia de la primera jornada Con lo cual hoy tenemos jornada para maratonianos Y una jornada para disfrutar Es viernes de disfrutones que se me olvidaba Luis, viernes de disfrutones Qué mayor placer que disfrutar de esto con este ambiente Estás en Madrid, ahora mismo por ejemplo En Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Cáceres, me da igual Son las 10 y 17 de la noche No has salido a dar una vuelta ni a cenar porque te apetecía quedarte en casa Qué mejor tienes que hacer que ver el mejor pádel del mundo En esta competición pionera en Estados Unidos aquí en Miami Definitivamente y también a través de... Bueno, pues tenemos la oportunidad de transmitirles un poquitito más También incluso lo que el ojo no ve, ¿no? Que se está produciendo en torno al pádel, en torno a la industria En torno a este ecosistema llamado pádel Que en especial, bueno, pues Miami tiene mucho marketing También tiene mucho glamour alrededor la gente Bueno, pues la gente en España Le dices Miami y también pues le genera como Wow, te vas a Miami Me imagino que a ti te haya pasado también, ¿no? Te vienes a la rama Miami Y la gente te dice, wow, Alberto, qué envidia, ¿no? Sí, evidentemente Miami es un emplazamiento que tiene mucho nombre Un espacio que ha sido utilizado como lugar narrativo En infinidad de películas, de historias Y que, bueno, pues que está quizá algo romantizado en muchos aspectos Y oye, pues bienvenido sea que el pádel entre por aquí Pero afortunadamente el pádel ya no es solo Miami Miami es la gran plaza a día de hoy Pero ya hay muchos otros escenarios como decíamos San Diego, Nueva York, Chicago, Las Vegas Houston, en Texas También yo creo que va a ser la segunda área De más prolífera para el pádel Con lo cual el pádel es ya una realidad Es el principio de un camino todavía por recorrer Y que recorrerá Y tengo un feeling de que este no va a ser la primera No se va a quedar aquí lo de la Reserve Cup Sino que va a ser algo que se va a consolidar con el tiempo Y va a ir a más Porque realmente se están haciendo las cosas muy bien Hay un equipo de trabajo muy potente De la mano del gran empresario Wayne Boss Se ha rodeado de gente con mucha experiencia Y ellos buscan rodearse de los mejores Y cuando tú te reúnes de un equipo Tú le das un remo a los mejores Pues ese barco le va a llevar muy lejos De eso no tengo ninguna duda Suelen no hacerlo en círculos Estamos ya en este 40-30 Estupa Dineno Que quieren igualar a tres El coqueteo entre Rubio y Estupa Reclama Estupa a la espalda de su compañero Y sigue limpiando la jugada Llega Estupa No, se cae Se cayó la bola Se cae la pelota Iguales Veo ambos equipos muy involucrados en el juego Y bueno, lo que al principio igual cuando llegas Bueno, pues todavía no tienes ese colmillo competitivo Pero yo ya les veo que los dos equipos van a por todas Esto no es una exhibición Hay que recordarlo Esto es un formato de torneo diferente Pero bueno, hay una bolsa económica considerable Y bueno, aparte de todo Luego estos son jugadores muy competitivos Profesionales, no Son los mejores jugadores de padel del mundo Con alguna excepción, evidentemente Pero puntual y eventual, diría Porque no tengo ninguna duda De que los que no han podido estar O no han conseguido estar O no han acordado estar No se lo van a perder Después de esta presentación en Sociedad Y de lo que está por venir aquí En el proyecto de Air Reserve Corrige Galán Quería chicar Dineno Sigue Estupa Percutiendo Se marcha a la volea de Galán Y el tercer juego Sube al marcador De Estupa, Dineno Tres son también los que tienen Galán, Rubio Gonzalo, Rubio, tú sabes Otro de los jugadores que nos Bueno, de los deportistas que nos visitó ayer Para el público que no sepa de béisbol No es Derek Jirer Que es un jugador muy emblemático De los New York Yankees Vamos, es como decir Raúl González Blanco En fútbol Es Derek Jirer Y bueno, pues aquí estaba sonriendo Y disfrutando También en la grada está Balonzo Morning Un emblemático jugador de la NBA El pivot del Miami Heat Mucha Mucho glamour Mucha cara famosa Estás tú Como no va a haber Bueno, yo siempre digo Que si la vida es un helado Esto es un gran lametón al helado Es un disfrute Estar aquí Es 30-0 Tira la dejada Galán Llega Martín Siempre llega Martín Ahí no Ahí no Tenía que trascender al espacio-tiempo Para conseguir cazar el remate rápido Encruzado De Galán 40-0 Ya estaba Galán Romper la dinámica del punto La dejada se queda en la cinta 40-15 Estaba charlando desde el partido Con uno de los periodistas en inglés Y me decía que realmente valoró Lo bien que jugaban Porque no tiene mucha experiencia Es cuando se fue a las pistas aledañas Y vio jugar a los amateurs Y ahí es cuando ha vuelto a ver a los profesionales Y se da cuenta realmente De la magnitud De lo que hacen estos típicos atletas Pábel se ha profesionalizado mucho Y es que ahora realmente son atletas Que tienen una condición física envidiable 4-3 Para Galán Rubio A un nuevo paso por banquillos El choque de manos Nos sentamos Precisamente En el banquillo De Reserv Team ¡Vamos! 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 Vamos a esperarlo atrás Porque Flacco no está dudando Vamos a hacerlo dudar Le jugamos una ¡Vamos! No hay duda Vamos a hacerlo dudar Vamos a hacer dudar Que tenemos lo perfecto Y va un tiro Vamos a tirar Que... Hay vuelta a decir Hay vuelta Vamos, hijo. Señal de tiempo del octavo juego del segundo set. Franco Stupaczuk, tú sabes. Sirve Franco Stupaczuk. Recupera Rubio en la contra. Stupac se anima con la pegada y no da opción. 15-0 para los superpibes. Y si no alcanza esa bola Gonzalo Rubio no la alcanza nadie porque es capaz de jugarse su integridad física. No sería la primera vez. No sería la primera vez, ya lo he visto varias veces. Gran jugador y gran persona. Resta Galán en globo corto. Dineno no perdona. Revolucionó la velocidad. La malla superior 30-0. Dineno siempre escoge bien el remate. Cuando remata generalmente el 95% o más es punto. Se marcha el globo de Martín. Martín Dineno es 30-15. Segundo servicio para Franco Stupaczuk. Abre Rubio propone la chiquita. Dineno no compra. Se tira Galán. Tapa. Estupa la primera. Dineno en la contra de emergencia. Se marcha. Se marcha el envío de Martín Dineno. 30 iguales. Es increíble cuando ves en vivo. A diferencia de cuando lo ves por la televisión que ralentiza los golpes. Te das cuenta cada volea, cómo pasa la bola al ras de la red. Es increíble presenciarlo a escasos metros de la cancha. La calidad de estos jugadores. Cata Stupano se queda en la red. Gonzalo Rubio con el rulo a la verja. Coloca el 30-40 en el marcador. Opción de break para Rubio Galán. Galán no define. Dineno pone la pelota. De nuevo un movimiento. Descolgado Galán en la red. Ahora sí recupera posición para no jugar escalonados. Gonzalo Rubio inteligente. Achico espacio. Y con el x4 de revés coloca el 5-3 en el marcador. Break para el reserve team. Hay un viento incómodo. Incluso, bueno, realmente con el viento que hace las circunstancias de juego no son las más favorables. Pero aún así los jugadores se adaptan increíblemente. Servirá Alejandro Galán en el noveno juego del segundo set para intentar igualar a un parcial este encuentro y forzar el super tie-break. Se en marcha el globo de Martín Dineno. Haciendo mucha incidencia el viento en el juego aéreo. Sí, sí, sí. Sobre todo yo creo que el viento ahora mismo Dineno y Stupacuc tienen el viento a favor. Y eso ha hecho que Dineno falle un par de globos. Que eso es algo completamente inusual. Lo que pasa es que la golea de Ale Galán y de Gonzalo Rubio pesa mucho. Y después, claro, cuando quiere levantar el globo, pues es normal perder un poco de precisión por el viento. No sé si se percibirá a los que nos están viendo, pero hace un viento bastante considerable. Recupera Galán. Qué bárbaro Gonzalo Rubio. Limpiando la jugada de lado a lado. No consigue llegar a su rincón. 15-15. Es curioso Gonzalo Rubio porque tengo la sensación que no para de mejorar. Mira que va cumpliendo años. No es precisamente de los jugadores más jóvenes, pero no sé, lo que me transmite es que cada año es mejor. Coincido. Un trabajador posiblemente insaciable que con humildad ha seguido trabajando, trabajando y trabajando. Y bueno, y está entre los mejores por méritos propios y una vez más el mal del comentarista. No falla. No falla. Es algo que no falla. Bienvenido Luis. Te tenías que estrenar. Bien. Amagaste antes. Ahora ya quedas completamente bautizado. Contaba con ello. Es 15-30. Pues el resto errático de Estupa se disculpaba Galán porque jugó una mala pasada. Sí. Apenas rebotó. Se disculpaba Galán con Estupa que con estar de una pieza está feliz. Intentaba Rubio sorprender. Se repite la circunstancia del primer set. Opción de contra. Break in extremis para Estupa Dineno. Y es increíble porque no me canso. Ojalá Rubio. No toca. No toca Estupa. Valiente Rubio con el remate. 40-40. No me canso de ver partidos de Dineno que se agarra a la vida. Qué barbaridad. Remonta y remonta. Tiene una fuerza mental quizá. Posiblemente sea de los jugadores más sólidos mentalmente. No solo a la hora de gestionar sus emociones sino a la hora de incluso ser buen compañero. De levantar pocas veces le des un mal gesto y muchas son las que animan y meten a su compañero en el partido. Una vez más Gonzalo Rubio que se está convirtiendo como un potencial MVP del partido. Es ventaja para Rubio. Galán es opción de 6-3. Queda la pelota a Mercedes de Gonzalo Rubio que no perdona esta vez. Y el por cuatro sube al marcador el 6-3 para Galán Rubio. Tendremos tercer set. Tendremos super tiebreak. Y entonces sí tendremos pareja ganadora de este segundo encuentro de la Reserve Cup. Arrancamos los primeros vientos en contra ahora. Todos los vientos seis. Bueno, ¿any tip? Ahora no tienes que hacer más de nada. ¿Por qué? Estoy concentrado. ¿Cuántos tiros está? ¿Concentrado? ¿Cuántos tiros está? ¿Cuántos tiros está? Eso pasó el primer set. ¿Un, dos puntos los vamos a sacar? Todos los puntos. ¿Una a una? Ahora peleamos todos. Cada punto es importante. Muy bien los globos ahora, chicos. Cambió mucho con la dinámica del globos. Cuidate con tu derecha. Para abajo. Más liberado. Porque si no, Flaco ya está esperando que lo... Muy bien. ¿Ahora quién va? Ellos. Ahí está yo sacando el set. Aguérdate, Javier. Sí, lo sé. Vamos. ¿Astros por... ¿Los rotores? ¿Los rotores? Alarma, chico. Alarma de móvil. Vamos, Lancho. Vázalo, eh. Tírame un greeting hoy en la primera, anda. Suéltate. Aquí estamos. Vázalo, eh. Le pedía un grito el capitán más novel del pádel actual, Chipi Muñoz, que está ejerciendo la capitanía desde el banquillo junto a Wayne Boyd y a Jimmy Butler, que de momento no ha podido estar en el día de hoy, pero que seguro que lo hará muy pronto. 1-1. Luis, nos vamos al super tiebreak, recordamos a 10 puntos, diferencia de 2. El momento de la verdad, y en estos momentos, como decía antes, Dineno entra en la pista midiendo unos 73, pero en cuanto empieza la bola a rodar, mide unos 95. Estos momentos es cuando se distingue realmente, los momentos claves yo creo que es fundamental en el mundo del deporte, incluso la calidad de los jugadores puede ser muy similar, pero cuando llega el momento de la verdad, es el que tiene una marcha más, es la diferencia en el ranking, y no falla. Es algo repetitivo en todas las competencias, llega muy igualado, si en el momento de la verdad, el jugador de menor ranking se le encoge el brazo y el jugador de más ranking saca su mejor versión. 1-0 para Galán Rubio. 1-0 para Estupa Dinero, perdón. Estaba mal el marcador. Estaba yo mismo sorprendiéndome a mí mismo. Se aprueba en la pegada extraterrestre. Qué bárbaro. Qué remate, desde dónde, en qué momento y ante quién ha conseguido. Y en qué circunstancias, porque es difícil tener que decir que hay humedad, pero bueno, cuando nadie la puede sentar, cuando hábitamente tiene el precio de la brazo para el remate. Vesta pasar Galán, sale de pared rápido y se tira a bolear. Con el globo Gonzalo Rubio se frena con el viento. Otra golpea Dinero, Galán aguanta el envite. De nuevo el globo. La contra. Dinero no se anima. Se prueba Gonzalo Rubio con el por tres. La pelota no sale. Martín Dinero en la contra. Recupera Galán, sí, con el revés. Se tira con la bolea. Tapa, estupa. Gonzalo Rubio huye del envite. Tira Galán y tira el globo. La chiquita es buena de Galán que le permite subir, pero huye. Dinero en el cruzado. Rubio acompaña Galán. Llega el zurdo, sí. Galán la pone dentro. Estupa diversificando, inteligente. Increíble, pero ¿cómo no va a triunfar el pádel? Se asociaron con el metal. Primero Dinero, después Estupa para colocar el 2-1 en el marcador. Con puntos así como no va a enamorar el pádel. Literalmente estoy viendo las bocas abiertas de la gente. Incluso de la gente que no es conocer. Estoy viendo a los porteros de seguridad que raramente igual habrán visto un partido. Y están completamente absorbidos por el partido. Están ojipláticos y es increíble ver esto en directo. Segundo servicio para Estupa. Se tira Galán con la volea. Tapa Dinero en la primera. Llega la segunda también de la contra. Quiere poner calma Galán. El rubio quien propone el globo. Con la cinta. Martín. De nuevo funcionó. El salto y la víbora rápida de Estupa. 3-1. Se marchan en el marcador. Estupa Dinero en este mini... Mini no. Super tiebreak. De mini poco. Time. Realmente estamos viendo muy pocos errores no forzados. Más bien son puntos muy trabajados Donde muy poco error Y donde cada punto hay que sudar sangre prácticamente Es 4-1 Recordemos para los que se incorporan Que Gonzalo, Rubio y Ale Galán Pertenecen al equipo de Reserve Exacto Stupachuk y Dineno pertenecen al equipo de Miami Y ya se ha disputado un partido ayer Uno de los puntos que los ganó el equipo de Miami Con lo cual el equipo de Miami actualmente va 1-0 Y de ruido de fondo Ayer ganó el Reserve Team Ah, perdón, sí Garrido y Lebron Atello y Chingoto 4-2 Galán, Rubio Que consiguen recuperar esa distancia de un punto Y se marchan al cambio de lado Mientras vemos el causante Ese sonido No era una bubucela No era el DJ No se acoplaba un altavoz Era un transatlántico Sí, un ferry literalmente Aquí es una zona donde justo Donde paso de ferry Y es una imagen muy emblemática Los torneos de Reserve Siempre pasa un ferry Yo creo que era un saludo Que estaba celebrando El padelero, el capitán El capitán ya juega al padel seguro De hecho Aquí vino a ser monitor de padel Un amigo mío Que luego acabó Bueno, se fue a A Las Bahamas Y en Las Bahamas El propietario del resort Tenía una cancha de padel Dentro de un Qué pedazo de remate De Galán Qué barbaridad Lo que acaba de hacer Vamos a empezar a llamarle Alien Porque Alien Galán Alien, Alien, Alien Estraterrestre El español Dominador del juego aéreo Que fuerza Ahora la maquinera Stupac Intentaba La víbora rápida Se encuentra con la cinta 4-4 Stupac quiere dar la réplica 5-4 Miami Pero bueno Ahí demuestra Incluso Aunque parezca una broma Que hayan saltado la red Demuestra que la implicación Que tienen los jugadores Y la motivación es máxima Porque Vamos Que se tiran de cabeza al suelo A por cualquiera de las bolas Recordemos que esto no es una exhibición Es un formato de torneo diferente Pero La bolsa económica Es importante Y al margen de la bolsa económica Pues una vez Son grandes competidores Y una vez que están Compitiendo Pues Su instinto ganador Les hace meterse en el partido Y tomárselo completamente en serio La cinta dice No La cinta Coquetea con esa pelota Y se acaba quedando En el lado de Galán Y de Rubio 6-4 para Stupa Los tiros por arriba Por abajo Jugador total Jugador total Una potencia física envidiable Se cruza Dineno con esa volea En salto Característica de Martín Funcionan de nuevo Los pasos prohibidos De Martín Dineno Para recuperar Esa distancia 7-5 Para los super pibes Que Acarician Ya las opciones De partido Hombre Definitivamente Jugar con tu compañero De siempre Es un valor añadido Y sobre todo En estos momentos Pues bueno Pues es Es un plus Vamos viejo Vamos Vamos Sirve Stupa Por el globo Gonzalo Rubio Muy, muy, muy llovido para subir a bloquear Galán tapa con la derecha Se anima Estupa con la pegada Llega Galán, llega, 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 llega Queda Mercedes Estupa que no define Da una más a Gonzalo Rubio Entra La contra es el punto del torneo Se va a animar Galán de nuevo con la pegada Bloquea Dineno, nuevo Galán con la pegada Estupa va al exterior y no llega Y no llega, y no llega Alien, extraterrestre Marciano Alejandro Galán poniendo el 7-6 Qué importante era ese punto Qué pelota recuperó Y ahí Estupa Perdono Gonzalo Gonzalo Rubio dando la réplica Igualando a 7 el marcador Aumento de máxima tensión Entra Globo Se queda la bandeja de Galán 8-7 Se abre de nuevo la puerta A las opciones de partido De los superpibes Se marcha el globo El viento que Perjudica Alejandro Galán 9-7 Son dos puntos de partido Para Estupaczuk Dineno Queda la pelota franca Para Dineno Toca Gonzalo Rubio Galán se tira con la volea Estupa aguanta el envite Va Rubio con todo Llega Estupa Sí Y lo acaba Lo acaba Lo acaba Para hacer brillar En el marcador El 7-6 3-6 10-7 Juego Set Y partido Para el Team Miami Estupa Y Dineno Que colocan El 1-1 En el global Y que igualan La primera victoria Del Reserve Team Para el Team Miami Ahí está Estupa Que era felicitado Por Juan Martín Díaz Bien Salito Bien Salito Bien Salito Bien Salito Bien Salito Bien Salito Ahí vemos Y vemos El banquillo Del Reserve Team En este caso Que no ha podido Sumar El segundo punto A su casillero Y vamos a ver Si podemos escuchar Ahora a Martín Dineno Y a Franco Estupac Zuc En la entrevista Ahí tenéis El marcador total Del Team Miami El Team Reserve 1-1 En el global De este Campeonato Que recordemos Está inmerso Todavía en su primera jornada Aunque se esté celebrando El segundo día Super P.B.A.S El equipo me dijo Que me necesitaba Así que estamos acá Para luchar Y aportar Nuestro granito de arena Felicito a Martín Porque se la bancó A full Todo el partido Ahí en el Tigre Sobre todo Y nada Seguir disfrutando Y prepararnos Para los partidos siguientes Martín Por quito inglés Por favor Por quito inglés Quien quiere Habla inglés Por quito Por quito Aquí Habla inglés Estamos en Barros No hablan inglés No Tu inglés Es perfecto Just real quick Martín You're very competitive This means a lot To you How special To play with Franco Bueno Para mí Jugar con Franco Es súper especial Bueno Nos conocemos Hace muchos años Mucha gente Nos conoce Hace tiempo Este es el segundo año Desde que Volvimos a jugar juntos Entonces Por mi parte Siempre lo digo Disfrutando mucho Con él Espero que él Piense lo mismo De mí Así que Felices You guys know each other Well A lot of experience Well done Congratulations Let's hear it For Team Miami Everybody Team Miami Martín De Neno Franco Stoppachuk Are on the board It is one apiece And we got more Coming up for you In just a few minutes From Team Miami Moma Gonzalez Alex Ruiz Taking on Team Reserves Koki Nieto And Mike Yanguas It's coming up In just a few moments Welcome To the Reserve Cup Presented by Richard Mille Ahí teníais Los resultados De los dos Encuentros De la jornada Y nos queda tan bien Todavía uno Por delante Que tendremos A continuación Vamos a hacer Un pequeño parón Vamos a disfrutar De los highlights Y disfrutamos Del segundo encuentro De la primera jornada Y enseguida Estamos con el tercero Otro Gracias. A reminder, this next match is a make-up from Hot Sex Rain Delay. So this next match, everybody, is worth one point. And then when we get into the next session, each match worth two points. Tomorrow, each match worth three points. We'd like to thank our title sponsor, Richard Mill. Reserve Cup presented by Richard Mill. We're here at the Reserve Seaplane in Miami. Courts provided by Paddle Tech Courts. And thank you to our premier partners, Fountain Blue, Discovery Land Company, Dorcia, Turnbridge Equities, and Commonwealth. Let's bring out our players for this next match. For Team Miami, Momo Gonzalez and Alex Ruiz. Welcome, guys. And for Team Reserve, Koki Nieto. And Mike Young. And Mike Young. We're ready to live the third match of the day one. The Reserve Cup presented by Richard Mill. And they're here at theBird. With the fourth match of the draft. And they're there. After these, they're there. So they are working to take a look at the side of the game for the game. And the other match. And this match, Koki. And this match to Mike Young. And Koki. Lo que va a definir Quien acaba por delante Tras la primera jornada Evidentemente Al ser todo un follow by Ir todo a continuación Pues no habrá ese morbo añadido De quien ha acabado por delante El primer día Pero desde luego es un respaldo Positivo Porque recordemos que el primer encuentro del día Lo han ganado Javi Garrido y Juan Lebron En el super tiebreak Por 10-5 Ante Juan Tello y Fede Chingoto El segundo ha caído Para Martín Vireno Y Franco Stupac-Zouk Un Stupac-Zouk que sustituía a Maxi Sánchez Y que se han impuesto a Ale Galán Y Gonzalo Rubio Por 7-6 3-6 Y 10-7 Con lo cual de aquí Saldrá La tercera pareja Ganadora Recordemos que el formato Del Reserve Cup No permite Que las parejas Se repitan Con lo cual Los jugadores Que veamos formar equipo A lo largo del día de hoy No volveremos a verlos En el resto De las jornadas Eso sí Tendremos la oportunidad De ver diferentes combinaciones Que nos abrirán la puerta A ver cosas diferentes Y que cambian un poco El paradigma De lo que es el padel habitual Y que nos permiten Disfrutar de algo Completamente Distinto Sorteo ya Vamos a ver Quien eligen Que Ya están en pista Calentando los cuatro protagonistas De un lado Recordemos Están Alex Ruiz Y Momo González Vuelve la pareja malagueña Tras haber separado Sus caminos El año pasado 2023 Que habían dejado Muy buenas sensaciones Con lo cual Uno de esos reencuentros Tan esperados Que se da En esta ocasión Aquí en Reserve Del otro lado Mike Youngwas Y Koki Nieto Pareja que también Ha jugado con anterioridad Que lo hizo En el año 2022 Y dos de esos jóvenes Talentos Que están Ya tirando La puerta Abajo Ahí teníamos A nuestro compañero El speaker Del evento Que está haciendo el esfuerzo De intentar hablar español También porque 99,9% De los jugadores Que están En esta Reserve Cup Son Nativos hispanoparlantes Mientras vemos Como apuran El calentamiento Vamos a tomarnos Vamos a meternos En pista Vamos a sentir Parte del Reserve Vamos a Ser el Quinto El sexto El séptimo Protagonista Dentro del 20x10 Mientras se apura Este último Warming Bap Tercer partido Del primer día Entre Jan Guasnieto Ruiz Y González Cuidado Gracias. 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 Y ya está, para ver el minuto. ¿Cuándo se empieza el minuto? Fue con el viento, es de contra acá, mucho, mucho. Y acá viento en contra como loco. Sí, acá ya se lo hizo. Es rarísimo. Dicen que el año pasado me contaban los chicos que se cagaron de calor todo enero. Y este año hizo frío en serio. No, pero no, calor no. Normal, normal. Sí. Conversaciones mundanas de alguien que durante muchos años hemos tenido la tentación de pensar que no era de este mundo. Juan Martín Díaz, capitán del Team Miami. Hablando en este caso de la climatología, porque es cierto que aunque Miami se caracteriza por su buen clima, estos días no está haciendo esa brecha en la que brilla el sol de forma radiante, sino que el cielo está encapotado, hay más viento de lo habitual, a pesar de que no hay una gran humedad, se nota que refresca unas condiciones, por otro lado, perfectas para jugar a pádel, porque no hay ningún tipo de reflejo del sol. Eso sí, hay que tener especial cuidado con el juego aéreo, debido a que incide, según qué momento, de un lado o del contrario. Quien mejor se adapte, como siempre, será quien consiga imponerse. Va a comenzar ya este nieto, Yanguas González Ruiz. Servirá Alex Ruiz. Comienza el partido. 0-15. 0-15. Entra Coqui Nieto con la volea de derecha percutiendo sobre Alex Ruiz. 0-30. 0-15. 0-15. Entra Momo, el bote pronto de Coqui Nieto. ¿Llega Yanguas? Sí, al amago de Alex Ruiz. Inteligente Yanguas. Atacó por el paralelo, sabiendo que Alex Ruiz estaba con la mano dominante cambiada. 0-40. Tres opciones de break de inicio. Tres opción. Tres opciones de break. Intentaba Yanguas sorprender Con esa definición poco ortodoxa La cinta dijo no, 15-40 Neutralizado el primer break point La contra Qué barbaridad lo que ha hecho Yanguas Con la contrabaja de revés Para provocar el error de Momo González 1-0 break de inicio Para Nieto Yanguas La joven pareja Que comienza el encuentro golpeando Hay que tener paciencia en esta cancha de mierda Va a estar durísimo No, está patado Que se me la agarro Mariamuas sorprender La cinta dijo no, 15-40 Llega Momo A punto estuvo de llegar A la dejada De Mike Yanguas 15-15 Recupera Momo con el globo Tira la contra Ruiz Tira la contra Ruiz Contra con la volea Coqui Nieto De nuevo Ruiz con el juego aéreo Se marcha al cristal El remate de Alex Ruiz 30-15 Sale con todo Coqui Nieto La salida de Pared Del revés Que consigue poner el 40-15 En el marcador Valiente Nieto Tapa, Nieto, Momo Recupera posición con el globo Se anima Coqui No, el amago No compra Momo González Limando la pelota Se marcha El envío Sube el 2-0 al marcador Consolida en el break de inicio Mike Yanguas Y Coqui Nieto 2-0 Para ellos Se anima Momo, ¿no? Con el amago inteligente Cargó sobre la carrera De Coqui Nieto 15-15 Se queda esa pelota Es 15-30 Cuidado que amenazan de nuevo Con golpear Nieto Yanguas El globo corto Nieto Se anima Y no da opción A la recuperación De Momo González 15-40 Son dos Las opciones De break Que tienen de nuevo Los componentes Del Team Reserve Y la consolidan A la primera Con el error De Alex Ruiz 3-0 De inicio Para Nieto Yanguas Que se marchan Con una ventaja Muy, muy amplia Vamos a escucharles Precisamente a ellos Muy bien ¿Qué va Nacho? Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Gracias. Bueno, como veis en pantalla, ahí tenemos a nuestros compañeros de la narración americana en su primera vez en este deporte, pero seguro que no la última. Se marcha el envío. Vamos a ver si consiguen revertir esta situación de inicio Ruiz González, porque Yanguas Nieto amagan con el 4-0. Intentaba apurar. Yanguas se encuentra con la cinta. Tira la víbora Yanguas. Funciona. Funciona la víbora. Ahora sí es 15-30 para Ruiz González. Llega Ruiz. Toca Coqui. Recupera a Alex Ruiz con el Willy de Globo. ¿La pone dentro? Sí. El amago de Alex Ruiz acaba quedándose en la red. 30-30. Acelera Coqui Nieto por el paralelo. Se tira Coqui. Momo aguanta. Ruiz quiere oxigenar la jugada. Se frena el globo con el viento. De nuevo pincha el globo que se frena con el viento y hace dudar a Coqui Nieto. Inteligentes ahora Ruiz González. Es 30-40. Opción de break para recuperar una de las dos roturas que recibieron. Deja votar Coqui. Percute Yanguas. Momo de nuevo levanta el globo. Apuró mucho Coqui. Cazó. Mike Yanguas a Momo González. 40-40. Será de nuevo primer servicio. De globo en globo. Se tira Coqui Nieto. Camina Ruiz. Levanta el globo. Nieto de nuevo. Juego muy estratégico hasta el momento. Y ahora Yanguas no consiguió controlar el revés. Ventaja de nuevo al resto. Opción para el contra break para el 3-1. Con fortuna Yanguas llega. Momo González. Trabaja Ruiz en el rincón. Se va a animar. Sale Yanguas de pared. Ruiz tapa. Y ahora sí consigue el ganador. 3-1. Recuperan un break de distancia. Alex Ruiz y Momo González ante Mike Yanguas y Coqui Nieto. Y recuperamos después de los primeros compases de este tercer encuentro de la primera jornada a Luis del Río. Luis, te daré una vez más las buenas tardes, aunque no te habías ido muy lejos. No, bueno, para aquí y para allá. Y nada, pues interactuando un poco con la comunidad padelera un poco de aquí. Y de eso se trata también. El padel es algo, un deporte muy social, como bien saben todo. Bueno, y ahí está jugando Yanguas, que es el claro ejemplo de que su personalidad se integra perfectamente con la comunidad mayamense. Tiene como ese carisma especial, ¿no? Que un poco de que le gusta el show. Tiene una eterna sonrisa en la boca. Con X de extrovertido. Sí, 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 le gusta. Y de hecho, bueno, pues fue el campeón del torneo de Pro Amp, que se disputó, que combina aficionados con profesionales. Y que, bueno, estuvo muy, muy, muy divertido. Y Yanguas se llevó el gato al agua, ganó el torneo. Y, bueno, y lo que el ojo no ve, pues, bueno, pues cuando no juega, pues él charla constantemente con la gente del público, que lo agradece. Y que también, bueno, pues al fin y al cabo los jugadores son embajadores de este deporte. Y está muy bien, ¿no? Que cuando viajen, pues interactúen. Todo eso es leña al fuego. Sí, un fuego que está empezando a iluminar. Pero esto va a haber fuegos artificiales. Fuego artificial en forma de remate fue ese que impactó en Yanguas. Es 40-0. Intenta recortar distancias Ruiz y González. Tras un inicio a Ciago, como el amago. Inteligente Alex Ruiz, que acorta tiempos, espacio. Y con la volea de revés sube el 3-2 al marcador. Nos sentamos en este paso por banquillos que en poco nada se parece al primero de la tarde en este partido. Comprimirte todo el tiempo, boludo, jugando como un... Ya, pero ya. Pero está bien, no te digo que arriesgue. Ya, siempre, no te digo que arriesgue. Pero sé vos, boludo. Porque no podés, a mí me piensas, jugá así, ¿no? No, boludo, jugá, busca rejas. Pero no arriesgue, perdón, yo te digo que le pegues, ¿eh? No, sí, pero la que amagás hoy, que te queda... Porque no tiene sentido vos morir con la tuya. Insisto, no te estoy pidiendo que le pegues. No te diría que le pegues. Pero sí, sé vos, boludo. Sí. Bien, por cierto. Si la tienes para buscar la reja, busca la reja. Si la tienes para tirar una bandeja para ir a filme, la... Sí, la tienes para... Estaba escuchando... Las instrucciones de Juan Martín Díaz, donde le decía a Momo que sin arriesgar demasiado, arriesgarlo, llamaba rematar, pero que fuera más él, ¿no? Momo tiene un juego muy variado, muy intuitivo, incluso muy visual, y sin embargo, bueno, pues está jugando un poco de una manera un poco hermética. No está haciendo el despliegue de Momo a mí que nos tiene habitual. Simplemente se lo resumía a Juan Martín con una frase, ¿sé tú mismo? Sí. Sí, le decía, muere con la tuya. Claro, muere con la tuya. Enfocaba el mensaje y le decía, no quiero que le pegues, pero sé tú, siéntate libre, confía en ti mismo. Un poco ese refuerzo positivo de un vehemente Juan Martín, que vive el pádel con muchísima pasión y muchísimo amor. De hecho, ahora vemos como casi entra en pista. Cambio, que entre Juan Martín. No, pero es curioso porque Momo yo creo que tiene todo el potencial para estar en lo más alto del ranking, igual quizá, pues, en un momento dado, pues le falta un poco de colmillo, igual. Es un jugador a mí que realmente me tiene enamorado, ¿no? Es mágico, hace cosas que no se enseñan, pero luego a la hora de competir, bueno, pues el mismo Sancho cuando jugó con él le exigía colmillo, 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 y no es ni más ni menos que lo que le está diciendo Juan Martín. Ponle, sé tú, y suéltate un poco más. Es 15-0 en el sexto juego del primer set. ¿Se va a animar? Coqui, el amago, no compra a Momo. Se marcha el globo, de verdad. Ha cambiado un poquito la dirección el viento. Estamos en pista recalculando ruta. Llega Ruiz, no, define. Llega Llanguas, lo hace. Especialista en jugar con la pared lateral. Por ejemplo, ese golpe que ha hecho Llanguas es un golpe espectacular y casi imposible, pero tampoco en la grada ha habido un guau. Hay que jugar al pádel a veces para apreciar realmente la magnitud del golpe que ha hecho, que me parece una recuperación prácticamente imposible. Es 40-0, son tres opciones de 4-2. Recordemos que siguen teniendo un break de ventaja. Cargó Coqui sobre el revés bajo de Momo González. 4-2 para el Team Reserve. 4-2 para Llanguas y Nieto. Llanguas, que es un jugador que no para de crecer, tiene apenas 21 años y al margen del carisma, también ha tenido la suerte de jugar con un jugador como Vela, por ejemplo, que es como hacer un masterclass. Qué privilegio, lo mismo que pasó con Cuello. Hacen un masterclass con Vela. Si hay un jugador que tienes que elegir a la hora de poder hacer crecer tu carrera, no se me ocurre ningún ejemplo mejor que el de Fernando Velas de Guine. En todos los sentidos, en el sentido estratégico, en el sentido disciplina a la hora de afrontar un torneo, a la hora de afrontar una competición. ¿Qué detalle se le puede escapar a Vela? Bueno, Vela ha sido el primer deportista profesional que ha habido, evidentemente, en esta disciplina. Adelantado a su tiempo, no solo como jugador de pádel, sino como figura, como deportista. Y, evidentemente, pues es un ejemplo para todos los que ahora... Bueno, 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 Momo. Con el remate al cristal. ¡Llegó Momo! Llegó Momo lo que le pedía Juan Martín. Se marcha. Segundo mal del comentarista. Voy dos. Se marcha el envío de Momo González. Es 0-30. Ahora sí, a los highlights. Ese es más al cristal en defensa. Chica, Yanguas. Aguanta Momo González la contra de emergencia de Alex Ruiz. Yanguas no, perdona. 0-43. Opciones de break para Nieto Yanguas. Yanguas está jugando en casa. Miami es la casa de Yanguas. Ha ganado el Pro-Am. Comulga con el glamour miamense. Después también en la vida, Bote, qué importante es el timing, ¿no? Porque con 21 años se está recogiendo el fruto de lo que sembraron muchos. Y bueno, le queda más de una década para disfrutar del crecimiento del pádel y de todo esto, ¿no? Hay que saber de dónde viene el pádel. Y qué suerte a veces es tener un buen timing. De dónde viene y hacia dónde va. Nos vamos al paso por banquillos. 5-2 para Coqui, Nieto y Mike. Yanguas nos sentamos con ellos. Pincha el banquillo de Juan Martín que está picante. ¡Está picante! Sí, en algún momento ir con los globos. ¿Vos acordate que de aquel lado hay viento a favor? Seguimos igual. Cerramos ahora, ¿eh? Hostia, qué marido me ha dado. Una a una. Si, es como si estuviera moviendo la pista. Sí, sí, sí. O sea, de que tocamos, lo cantamos bien. Tocamos, volvemos, probamos. No está la pista para enterrar bolea. 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 No está la pista. No está la pista para enterrar bolea. Qué bien, tío, ¿eh? Qué bien, tío, ¿eh? Luego estamos sacando cósmico también con la primera bola en este juego. Sí, muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Qué saca? No, hay muchos que estáis dejando votar perfectas. Sí, pero... Y si no, Firmino. Si no han hecho break, hemos fallado dos a la vez o dos. Sí, pero porque estáis a tomar bolea, que decís encima a jugar perfecta a los pies. Si estamos frenando, dejamos votar. Y si el otro tiene que golpear en la línea, la acompañas y ya está. ¿Sabes? Que pegas una pieza en el cuerpo y esperáis. Vamos. Sí, Koko, ¿eh? Sí, igual, ¿eh? Vamos. 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 Sigo abriendo el río, no lo pague el lateral. Miami vibes. Miami es así. No todo es pádel, pero todo es pádel. Todo. Porque no todo ocurre dentro de la pista, sino que alrededor de ella nos deja imágenes como la que veíamos. Es que está pasando un crucero. ¿Cuántas personas podrán estar viendo desde el crucero ahora mismo? A lo mejor su primera pista de pádel. Pues bueno, pues posiblemente muchas. Y sí, la verdad que la imagen es espectacular, ¿no? Ahora está el atardecer de Miami, el skyline, rascacielos que rodean la bahía de Miami, una de las más espectaculares del mundo. Hay unos yates de lujo alrededor de la cancha. El escenario en realidad está puesto con muy buen gusto todo. Las gradas. Llanguas girando. Esa no. Esa no. La defensa con la derecha que se marcha directa dirección a ese yate que veis en pantalla. ¿Qué mega crucero? Recientemente se ha inaugurado, que salió de aquí el crucero, bueno, el más grande, el barco más grande del mundo. Creo que es un espectáculo total. No creo que sea ese. Globo llovido de Momo que invita al error de Mike Llanguas. Cuando el globo es muy llovido, pues el viento sin duda hace que los jugadores pierdan la precisión y la golpean muy plana. De hecho, él le hacía el gesto Llanguas a Coquinieto que solo lo intentó empujar en así la fallada. Acelera Llanguas con la víbora, tapa Ruiz. Llega también en la contra. 15-30. Llega Llanguas, intentaba Momo la de entrar corriendo al agua, pero no. Ah, pues te voy a decir una cosa, bueno, no está tan lejos del agua la cancha, ¿eh? Momo, Momo. Y estupacu puede ser capaz de tirarse a por una bola al agua. Es importante que Momo se suelte un poco más porque siempre nos regala dos o tres highlights increíbles y sería bueno regalarle a la gente un pedacito de Momo, ¿no? Vamos a ver si lo consigue. De momento está peleando por mantenerse en el primer set. Este 5-2-30 igual es la siguiente pelota. Esta iba a ser o para el set o para el break. De momento será para el break. Se agarra en Ruiz González al parcial. Pues cara chiquita Llanguas diversificando. Arriesgó y salió cara el error de Ruiz en la volea. Sube de nuevo el Deuce. Papayanguas en el bote pronto. Llega Momo para tocar. Esa se marcha. Intentaba la imposible en giro. Es ventaja al servicio. Opción de set para Llanguas Nieto. Propone el globo Momo González. La bandeja templada de Koki Nieto. Lo más profundo. El envío de Ruiz. Intentaba de nuevo sorprender por el paralelo. Llanguas se encuentra con la cinta. 40-40. También al eliminar lo del Golden Point, el punto de oro, pues hace que los juegos sean más largos. Y yo creo que específicamente para este torneo no habría estado mal el punto de oro. Le da un punto de emoción. Bueno, la competición es como es, Luis. Bastantes activos tiene ya. Bastante nerviosa pone la gente. Que si cambios de parejas, que si reservas, que si no se puede repetir, que si super tiebreak, que lo quieres todo. A mí me encanta este formato, la verdad. No sale por tres. Momo castiga. Nieto pone de nuevo la pelota en juego. Ese globo llovido está haciendo mucho daño. Y ya Llanguas le está dejando botar en vez de bandejear directamente. La cinta dice sí a Momo que se tira a caminar. Nieto pasa con la volea. Atrás, atras, 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 atras. Se tira a Momo. Encuentra el paralelo, pero toca metal antes que Moqueta. Dius en el 5-2 de este primer set. Sigue llegando gente y gente y ya las gradas se van llenando. Apunta a Sol out. Nieto propone de nuevo el globo. Ruiz estrella en la bandeja en la red. De nuevo set ball para Koki y Llanguas. Levanta el Momo. Sale por el paralelo. Van a Ale Ruiz. Ahí se marcha el globo de Koki y Nieto. Está el partido en ese momento en el que se quiere romper para un lado, pero no se sabe hacia cuál exactamente de los dos. La ventaja evidentemente es para Nieto y Llanguas. Ahí hubo una bola al medio que pudo haber sido definitiva, pero bueno, es lo que tiene a veces también jugar como un zurdo, ¿no? Sale Koki. Cambiados, Llanguas en el revés. Nieto en el drive. Recupera Llanguas la posición. Bueno, Llanguas sigue en la contra. Tocó antes. Tocó Koki Nieto. Gesto deportivo del español. Ventaja al resto. Yo creo que Momo está yendo de menos a más. Y todavía falta un poco para que encuentre su mejor versión. Pero se está empezando a hacer notar en el partido. Se en marcha la víbora de Mike Llanguas. Llega el break in extremis de la pareja Ruiz González. 5-3. De momento se mantienen con vida en el primer set. Y aunque parezca mentira, estoy teniendo la sensación como de un poco de frío. Algo inaudito en Miami, febrero, 10 de febrero. Que tenga estas estadios. Yo viniendo de Santander con mucha más razón. No, no, pero increíble que invita a ponerse un suéter. Es increíble. Pero bueno, mucho mejor, ¿eh? Porque yo prefiero así esta temperatura que no es esa humedad pegajosa que... Que predomina en Miami. Sí. Es una... Es condiciones mejores para jugar a pádel. Y evidentemente los jugadores también lo agradecen. Porque no tienen ese sol castigador encima. Esa humedad. Sí, una humedad. Castigando a Alex Ruiz. El Capitán América con el remate en paralelo. Vamos a ver si crece Ruiz. Que lo necesita su equipo. Jugador que mueve con facilidad la pelota en el juego aéreo. Sí, cuando Alex Ruiz alcanza ese momento de inspiración, es imparable, ¿no? Si mantuviera la constancia en ese pico mucho más durante el partido, sería casi un jugador intratable. Esa bandejita de zurdo que apenas levanta del cristal. Y que le está permitiendo, bueno, pues siempre mantener la red. Hay que recordar que Yanguas y Coqui Nieto tienen ahora el viento a favor. Entonces tienen que encoger un poco el brazo para hacer el globo. Mientras desde el otro lado, ese globo llovido, que se la frena el viento. Con lo cual entra, le está haciendo, le está incomodando bastante a Yanguas. Es 30-0. Sí, la pelota no fue buena. Es segundo servicio. ¡Qué bien, Alex Ruiz! ¡Rápido, Ruiz! En el espadeo en la red es 40-0. Tres opciones de 5-4. Qué importante es jugar con un zurdo para que ocupe el medio, sobre todo en la volea. Contragolpea a Yanguas. Aguanta Momo. Se tira Ruiz también esta vez. No tuvo acierto. Y si antes hablo yo de la volea derecha de Alex Ruiz, llegó mi tercer mal del comentarista. Te vamos a pedir encarecidamente, Luis, que intentes ser neutral. Por el viento de ambas parejas. Encuentra el espacio. ¡Qué bien, Momo! Coqui va con todo. Y el por cuatro. Destierra la pelota. Nunca mejor dicho. A la bahía. Con esa ya no se juega. Ahora sí tienen una opción más de 5-4. Se tira Yanguas desde el suelo. Ese es el golpe que está haciendo Pupa. Se prueba Ruiz en el por tres. La pelota sale... No. El por tres mentiroso del zurdo que funciona porque sube al marcador el 5-4. Hacen los deberes. Ruiz González mantiene en su servicio y se marcha a la banquillos pensando en que si hay un momento para romper es ahora o nos iremos al segundo set. A ver, a ver, a ver, a ver. La Roig's Family Cellar. Gracias so much for helping me make this happen. And a big thank you to Palo Tech Courts for providing this incredible opportunity. time. DAD to go. DAD to go. DAD to go. ¡Suscríbete al canal! Acaba de subir la forma en 7.000 espectadores. ¿Has subido la forma en...? Esa conversación que estabais escuchando, o que creo que estabais escuchando nosotros desde luego sí, entre Anejo, el juez árbitro, y Juan Lebrón sobre precisamente el barco que está pasando justo por detrás, que, bueno, pues podría titlarse casi hasta de rascacielos. Coqui, Nieto, que nos hace centrar la mirada de nuevo en la pista, coqueteando con la recuperación para poner el 15-0. Ponen la directa a intentar buscar el set ball. Y una vez más, Juan Martín, desde el banquillo, vamos, al más puro estilo de Cholo Simeone, nos está regalando su versión de coach más incisiva, ¿eh? Tiene... está... se le ve motivado, se le ve motivado, es algo que me está gustando, me está... Con equis de extraordinario, de extrovertido, Yanguas. Esa es la Yanguinha. Apodada por... por delantero 0-9. Es 40-0. Son tres set balls para Mike Yanguas y Coqui, Nieto. Tira de nuevo la dejada... Mala. Aquí no creo que haya el Foxten este. Ha sido un bolón adentro, dice Yanguas. Vamos a ver. Bueno, yo creo que... Se le ha dado mala, ¿eh? Pero para mí es mala. Bueno, la pelota la han dado como mala, con lo cual estamos en el 40-15. De cualquier manera, yo creo que Yanguas está ofreciendo repetir el punto, ante la duda que yo creo que incluso puede llegar a ser lo más... Sí, repite el punto. Es lo más sensato, porque literalmente el árbitro tampoco tiene una buena visión para determinar si era buena o mala. Y dejemos que el karma ponga las cosas en su sitio. Ahora sí, es 40-15. Son dos opciones más de set para Yanguas, Nieto. Llega Momo. No. Y se acaba aquí el set, es 6-4 para Mike Yanguas y Koki Nieto, que ponen en ventaja al Team Reserve tras el primer set y nos sentamos con ellos en banquillos. ¿Sabes? Eh, vuestra cabeza, orden como alta, perciba como un pesano. Vamos a recuperar lo que hicimos bien, ¿sabes? Cuando estemos atrás, porque... ¿Pero lo planteaste? Lo que hemos cambiado Koki para mí es que estamos con dos pasos un poco más adelante. Vamos a quedarnos un poquito con tu otra, defendiendo. De la final, para que vamos a mover un poco. En el rindo, ¿cómo ves? Más lento, tiene que ser más lento. ¿Vale? Más lento atrás y en la red, de lo que dices Juan, la primera, vuelve a otra, así. ¿Qué? 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 Bueno, ahí tenemos las estadísticas de este primer parcial. Mientras estamos escuchando los banquillos y vemos unos highlights de este primer set. Luis, ¿qué impresiones te ha dejado este primer set? Inicio fulgurante de Nieto y de Yanguas. Luego Ruiz y González que intentan reengancharse al parcial. Y a partir de ahí, quizá algo más de igualdad, ¿no? Que en el resto de esta primera manga. Pero la realidad es que tenemos ya una pareja por delante. Seis para Yanguas y Nieto. Set para ellos. Sí, definitivamente Momo y Álex van de menos a más. Lo que sí es cierto que me he dado cuenta yo que el que juega en el lado más cercano al mar tiene ventaja porque tiene el viento en contra. Y generalmente los juegos caen a favor de los que están en ese lado del campo. Y que en el lado más lejano al mar, vamos a decir, el globo llovido es una estrategia perfecta porque el viento frena la bola en el aire. Y hace, dificulta mucho la bandeja de Yanguas. De hecho, la determinación que está tomando Yanguas es que deja botar la bola, no la golpea directamente. Y ha habido incluso alguna bandeja bastante sencilla a priori que la ha fallado. Entonces, bueno, veo muy involucrado también a los jugadores. Aparte de los capitanes y de la intensidad de Juan Martín. Hemos visto a Lebron dando instrucciones. Es bonito ver la intensidad que se maneja tanto dentro como fuera. Al fin y al cabo esto es un torneo de equipos y la intensidad tiene que estar en ambos lados de la cancha. Es bonito, es bonito. Eso es lo bonito del deporte de equipo. Comienza ya el segundo set. Obligados Ruiz González a buscar las tres mangas. O de lo contrario, el último punto de la primera jornada se irá al casillero del Team Richard. Ah, sí, ella va a ir. Aquí pasaba por detrás de la cabina de transmisión Derek Geer, mientras los aficionados al pádel, claro, al fin y al cabo, es una gran figura del béisbol. Entonces, la gente que está aquí alrededor... Sí, es un Big Five del deporte americano. Bueno, no, no, tremendo. Yo, a más, aunque no soy especialista en béisbol, cuando él jugaba en los Yankees, yo era periodista en Univisión. Y, bueno, mi compañero de al lado cubano era especialista en béisbol y para él Derek Geer es... Como puede ser Zidane o Raúl González, el número 7. La dejada de nuevo, la Yanguinha que funciona, que hace correr a Alex Ruiz, 0,15. Se queda el tiro rápido de Momo González, 0,30. Quieren golpear de nuevo de inicio, Yanguas Nieto. Es lo que le pedían también, ¿no? Juan Martín Díaz le pedía, no arriesgues mucho, pero sé tú, Momo, suéltate. Bueno, pues oye, cuando te arriesgas un poquitito, pues también caen los fallos, pero es lo que se le ha pedido. Aquí en la cabina de transmisión también nos visita Emanuel Iglesias, uno de los mejores jugadores de ajedrez de Estados Unidos... ...y que se ha convertido al pádel y que su obsesión por ese cerebro de ajedrecista hace que se graba los partidos y luego les ve seis veces. Y es curioso, porque... ¿Los de pádel o los de ajedrez? Bueno, no, los de pádel, graba los de pádel y su mente ajedrecista le hace autoanalizarse y ha progresado cantidad. Bueno, ha sido el... yo creo que ha sido... está entre los... ha sido el quinto jugador mejor de ajedrez de Estados Unidos. De hecho, el otro día jugué un partidito con él y cogió a los rivales que nos ganaron. Y les ganó al ajedrez de espalda, sin ver el tablero, lo memorizó y les ganó de espalda. Y aquí le tengo detrás. Para decir, bueno, conmigo podéis al pádel, pero bueno, el ajedrez sigue siendo mi territorio. Este es mi terreno de juego. Es cero cuarenta. Son tres opciones de break para Yanguas Nieto. Ruiz con todo. Yanguas rescata esa pelota. En la compensación, Coqui Nieto. Es juego de inicio, es break de inicio para el Team Reserve. Y... Secondos. Secondos. Estamos ya de lleno En El segundo set break de inicio Para la pareja Nieto Yanguas Lo mismo que veo yo Que Alex Ruiz y Momo van de menos a más Noto que nosotros estamos yendo de menos a más Me estoy entusiasmando Está bien, hay que automotivarse Luis, di que sí Y como siga así, me lanzo y doy una instrucción Me voy a ir al banquillo de Juan Martín Porque es donde está lo picante Habría que decir a los compañeros de sonido Que nos pongan los diálogos en el banquillo Está buenísimo American Style Tenemos una cabina No, 15 Una cabina en la que Pues está la gente alrededor Estamos aquí a pie de pista Y podemos también pulsar un poquito más El ambiente Cómo vive y cómo siente la gente Su primera vez Para muchas de ellas en el deporte Intentaba tirar la dormilona Yanguas, pero le tocó la pelota Le da un cariz diferente Evidentemente es muy distinto Al formato tradicional Pero también es un poco Parte de la idiosincrasia americana En el deporte Donde hay más ruido Hay más show Hay más fiesta Los olores, por ejemplo Que es una cosa muy americana Ese olor a hamburguesa A costilla Cosas que desde casa A lo mejor no se perciben Pero que hacen De este deporte Siempre respetando Lógicamente la naturaleza De lo que ocurre dentro de pista Pues un formato Y un producto diferente Porque no se puede obviar Que el deporte No es solo deporte En este mundo globalizado Con el que vivimos Con lo cual Oye, sinergias Siempre son bienvenidas Para mejorar Lo que ya de por sí Es un gran, gran, gran producto Como es este deporte Y llevado a la excelencia De la mano de esta Reserve Cup Que como te dije antes Seguro que va a ser El primero de muchos Es un formato que es Muy bueno Muy atractivo Y donde Yanguas Acaba a mandar al agua Patos Cada vez que la saca por cuatro Se va al agua de Miami Como decías antes Estamos auténticamente Mezclados con la gente Con los aficionados Lo cual es bonito Porque Porque Es como tener el termómetro No solo de la cancha Sino del show Los americanos En realidad Son magos Mezclando el deporte Con el show Yo no sé Tú tienes muchísima más experiencia Porque has viajado alrededor del mundo Cubriendo torneos Por lo general Tú estás más separado De lo que sea la misma Nosotros nos estamos Auténticamente mezclados Yo con una mano Casi estoy apoyado en la media Con otra Saludo a gente Amigos Que juegan aficionados Esto no es lo habitual Y tiene como todo Su parte buena Su parte menos buena Pero hay que adaptarse Y hay que también Dejarse en cierta medida Pues empapar un poco De la cultura Allá donde vas Mal haríamos Si nos creyéramos Que por donde vamos Tienen que ser Los que se adapten a nosotros Mientras Se respete Lo que se tiene que respetar Que en este caso Es el juego Y el deporte Pues oye Darle un color Y un calor diferente Miami style Totalmente De hecho yo fui periodista deportivo Y cubría la NBA La NBA Y bueno Y el periodista aquí Está claro Que es uno de los protagonistas Es uno de los que hace Que bueno Que se dé visibilidad Al deporte Y me trataban como Tanto es así Que entraba hasta en el vestuario Cuando los jugadores Iban a duchar O cuando Pat Riley Me acuerdo por ejemplo Estaba dando instrucciones A sus jugadores Eso es algo impensable Igual visto Yo que sé Que Simeone Esté dando instrucciones En el banquillo Y que entre un periodista O que los jugadores Del Atlético de Madrid Se estén duchando Él es del Atlético No Yo soy del Real Madrid Aunque menciono mucho A Simeone Neutralizan El break ball Yanguas Nieto Dios Esa pelota queda corta Ruiz se tira La red Levanta el globo Momo González No define Yanguas Dando una opción Más a Momo Ese globo Es el que deja Botar Yanguas Siempre Que no es lo habitual Porque precisamente Yanguas Con la envergadura Que tiene jugando En la derecha Tiene una víbora Como uno de sus golpes Favoritos Y la está Bueno Pues la está dejando Botar Es opción Para 2-0 Intentaba la dejada Llega rápido Ruiz Tapa Nieto Llega Koki Sí Que bien Yanguas no Inteligente de nuevo Jugando con el metal Alex Ruiz Que le está pagando Y cuando invierte De momento Le sale a devolver Pagaba Koki Con la pegada Y percute Con la volea En la arriba y abajo De Momo González Para tomar la red Se marcha El globo de Yanguas Opción de contra Break Opción de 1-1 Una vez más El viento a favor Hace que Yanguas No pueda controlar Esa volea Y la estrelle Contra el cristal Tira la dejada Ruiz Llega rápido Koki Como siempre Eso es precisamente Lo que le pedía Juan Martín Que sea Que apure Que apure más A la reja Llega el contra Break Uno iguales No dejan Ruiz González Que se despeguen Del marcador Koki Nieto Y Mai Yanguas Revierten por lo menos La situación inicial Del primer set Donde se fueron Hasta los tres juegos Tuvieron opción De 4-0 1-1 Parece que el partido Ya ha cambiado Luis No pero precisamente Si te das cuenta Han ganado Los dos juegos Han caído Del lado Que está En el lado izquierdo De la cancha El que tiene el viento En contra Ha habido break Y contra break Yanguas De nuevo Castigando 0-15 Partido que se vuelve Loco Tapa Koki Nieto Va al rincón Recupera posición Llega Yanguas Llega Yanguas Destierra También En el x3 De revés Con x3 De extraordinario Mike Yanguas Que ha levantado Literalmente Del asiento A los de la grada De La grada Descubierta Y a ver si Hay un par de intercambios Así para que el público Se anime todavía más Yo creo que todavía Están entrando En calor Se disculpa Coqui Nieto Porque esa pelota Que silbó la cinta Despistó A Momo González 0-40 Se marcha el cristal El envío de Alex Ruiz Llega el recontra Break Y los comentarios Para Yanguas Y para Coqui Nieto Nos sentamos Con Sus rivales Como Momo González Alex Ruiz Ahí están Nuestros compañeros De la narración Americana Luis El Alberto De Miami De verdad La verdad Que Muy buena gente Y también Tienen que tener Un punto de valentía También es una oportunidad De valentía y de inconsciencia Osadía Sí Y además Vamos a El otro día Bueno el otro día Ayer que parece que hace ya mucho En la previa Les estábamos ayudando Como tú bien comentabas Un poco A que entendieran mejor el deporte Y a darles una serie de tips Bueno para hacerselo más fácil Y estaban nerviosos Tenían Tenían muchos nervios Y tenían miedos Algo que Para este tipo de perfiles Que vienen de Las grandes ligas Como la NBA Como el tenis En cierta medida Da la dimensión De los profesionales Que son Como respetan su trabajo Y como se toman en serio El pádel Que no les parece un deporte más Que no midan por encima del hombro A este deporte Que es pseudo desconocido Para ellos Y que se lo toman Exactamente igual Que cualquier otro tipo De disciplina Con lo cual Esa es la realidad También del pádel Ahora mismo Bueno ya has dicho Pseudo desconocido Es que prácticamente Después de hablar con ellos Es totalmente desconocido Pero ojo Ahí es donde están las oportunidades Porque Igual de repente Se convierten Ahora es cuando realmente Está cristalizando Cristalizando el pádel En el público Anglosajón Estadounidense De casa Y bueno Pues quizá tengan la oportunidad De ser pioneros Y para eso hay que lanzarse Para aprender a nadar Hay que lanzarse a la piscina Todos empezamos En algún momento Con esto de La pelotita La pala Cristal Y la vereja Lo que sí es cierto Que desconociendo el deporte Desconociendo los jugadores La verdad que tienen que tener Imaginación Para comentar el partido Y llenarlo Y llenar Todo este tiempo La verdad que Increíble Es 2-1 En el segundo set De nuevo Es break de ventaja Para Koki Y Yanguas Se marcha Cristal Inteligente Yanguas Con la lectura Y la presión En la volea De revés Busca por 3 Yanguas No lo consigue Momo Intentaba castigar Pero al menos Toma la red Hablando de osadía ¿Quién me iba a decir A mí hace poco Que iba a estar transmitiendo El torneo de Reser Junto a Alberto Gote? Bueno, lo primero Lo segundo Bueno, las dos Las dos A veces en la vida Te pasan cosas Surrealistas Y mira, hablando de piscinas Yo soy el primero Que me tiro a la piscina Totalmente Y acepto la invitación Con gusto Un privilegio para mí Estar a tu lado Y para el que no lo sepa Bueno, pues decirles Que realmente Bueno, pues Alberto Gote Es considerado Como la voz del pádel Una de las voces del pádel Y sin duda Uno de los periodistas Referentes en el mundo del pádel Que por cierto No hay muchos Que sean profesionales Y él es uno de ellos Con lo cual yo aquí estoy Con papel y boli Alberto El turras del pádel Me pueden llamar Bueno, pero ahí estás Bueno, al final Cada uno hace Lo que sabe O lo que intenta saber Saben Y mucho de esto Y por tres de Coqui Nieto Jugadores como Coqui Nieto Por tres de manual Del revés Pelota al exterior Con esa comba Que pone el 40-0 En el marcador Son tres opciones De 3-1 Ojo Y que muy bien Ha escondido el golpe Para que no llegue No llegue Momo por tres Afuera Y la rescate Recupera Ruiz Con el globo De nuevo Se anima Coqui con el por tres La pelota No sale Toca Momo 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 González Haciendo diabluras Un día más En el 20-10 Regalándonos Pelotita por la puerta La acompañó Y le dijo Por allí Querías un highlight De Momo Ahí va el primer highlight De Momo Raro el partido Que no nos regala Dos o tres puntos Que se hacen luego virales Eso también es una varita mágica Que tiene cada jugador Que llámalo imaginación Magia Don Pues bueno Se tiene o no se tiene Eso nos enseña en las academias Lo mismo que lo tiene Lebron O lo tenía Juan Martín Díaz El gran capitán ahora Que me está encandilando Con su desempeño Como entrenador Soy fan de Juan Martín Díaz Ahora también como entrenador Se marcha esa pelota Al exterior Tienen una opción más Aún así de 3-1 Mete presión con la volea Llanguas Sube Momo González Rápido Globo corto No pica Nieto Pasa la contra Alex Ruiz Tapa a Llanguas Como puede Lo consigue con éxito Lo quiere perder Momo La red Se prueba Le dio en el pie Koki con todo Y como bien Apunta Luis La pelota toca En Alex Ruiz 3-1 Consolidan Ahora sí El break Se marchan de nuevo Llanguas Nieto En el marcador Alberto Bote saca el brazo Ya con Porque parece que están cayendo unas gotitas No sé si tenemos ya El temor De lo que vivimos ayer Puede que sea más psicosis Sí, sí Porque es una pena La verdad Es una pena Con lo bonito que está el ambiente Lo bonito que está el espectáculo La puesta en escena Los jugadores La gente llegando Y que cayeran unas gotas ahora Bueno, pues sería Sería una lástima La verdad Bueno, vamos a Vamos a intentar No, positivo Siempre positivo Eso es Y disfrutando Y disfrutando cada vez más Como decía Van Gaal Siempre positivo Nunca negativo Decía lo contrario Pero Pero eso es lo que Eso es lo que hemos aprendido Más o menos Es lo que hemos aprendido La moraleja Podríamos decir Lo importante es el mensaje De nuevo La contra De revés De Momo Esta vez Obligó A la precipitación A Coqui Nieto Que picó Es 30-15 30-0 Perdón Clava el globo Alex Ruiz Esa pelota tocó En la verja Es 40-0 Para Ruiz González Entra con todo Yanguas Tapa a Ruiz Capitán América Con el escudo La pone dentro Yanguas Sigue Momo Sigue Momo Toca Yanguas Y la gana Y la gana Y la gana Con X De excepcional De extraordinario De jugar desde el exterior De no tener Ningún tipo De cordura Lo que acaba De hacer Mike Yanguas Sin duda Uno de los puntos Del torneo Tanto es así Que su banquillo Se ha levantado literalmente Y se ha dirigido al público Para levantarle Y animar Y mezclar Todo Lo que es el público Jugadores Banquillo Y vamos a por Uno de los momentos Estrella De este torneo Son las indicaciones En el banquillo Que son uno de los momentos Más importantes Donde interactúan Con los jugadores De afuera Esto es un torneo De equipo Es nada Es nada Vamos Por eso hay un cambio Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión estaba animando a Alec Ruiz Permíteme que salude Alberto, justo nos está saludando desde España Curiosamente, fíjate lo que es el destino a veces El verdadero pionero del pádel en Estados Unidos Uno de ellos es Adrián Beltramino Que fue el que inició el primer club indoor, el segundo y el tercero Actualmente uno de ellos está abierto todavía, se llama Padel Life and Soccer Y bueno, pues su hija tiene 10 años Resulta que se ha convertido en la mejor jugador de su edad de Estados Unidos Se ha ido a competir a España y el año pasado quedó segunda de España Entonces se ha ido ahí a entrenar con ella Y bueno, se está perdiendo el evento, pero nos está siguiendo en vivo Le mandamos un saludo a Adrián Y bueno, esperemos que Ornella Beltramino sea No solo la gran progresa del pádel estadounidense Sino que pronto se va a convertir en una realidad Y nada, te devuelvo el saludo Dice que le está gustando la transmisión Y por un lado estará súper a gusto en España Pero se le estará poniendo también los dientes largos de lo que se está perdiendo aquí Puntos como este La defensa de Momo González abrió la opción a Alex Ruiz Que acaba contragolpeando Tras esta carrera de Momo Es 0-15 Cuando hemos superado ya la hora de encuentro Hora y 5 minutos de partido Recordemos el último partido de la primera jornada Porque la suspensión por lluvia nos obligó a comenzar hoy antes Y por una parte, qué bien Porque tenemos una jornada de disfrutones Hashtag Viernes de Disfrutones Aquí en Miami Me estoy frotando las manos Cada vez me veo más integrado con el ambiente Con la transmisión Para mí, bueno, pues es una experiencia nueva, ¿no? Gracias por la oportunidad Y la verdad, pues que me lo estás poniendo muy fácil ¿Coki? ¿La pone dentro? No, 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 no Qué barbaridad lo que ha hecho Momo González Showtime ¿Cómo no va a sonreír? ¿Cómo no va a sonreír? Qué barbaridad la pelota que ha cazado para ponerla por la puerta Con clase, elegancia y siempre esa sonrisa tan característica ¿Cómo no va a sonreír? Si yo hago ese punto me tiro al agua Como si hubiera ganado el torneo Me tiro al agua Pero el padel tiene una cosa buena Y a la vez lo tan buena Y es que cada punto cuenta exactamente lo mismo Y este sube al marcador de Yanguas Nieto Y suele pasar Y sobre todo a los amateurs Entre los cuales me incluyo como el primero Que cada vez que hago un punto que no corresponde a mi nivel Me creo que soy alguien que no soy Y luego lo acompaño de 5 o 6 fallos Garrafales Pues de momento es 30 iguales No se anima Momo Llega Yanguas desde el suelo Que le gusta Yanguas Tirarse, que le gusta Pelear cada pelota Que le gusta Remar en equipo 40-30 Por eso la gente está enamorada de Yanguas A mi siempre me gusta transmitir Lo que el ojo no ve Había un programa en el canal Plus de fútbol que me encantaba Que era lo que el ojo no ve Sigue existiendo Llevo tanto tiempo aquí Sigue existiendo La sección Bueno pues el caso que es que Yanguas entre partido y partido Sube a la grada Subió mucho Mucho, 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 mucho el globo Que vale el 4-2 Para Yanguas Nieto Que mantienen esa ventaja A pesar del highlight de Momo González A pesar de que siguen presionando Desde el resto Ruiz González Ruiz González Cuando vemos que se van a abrir Pelotas nuevas Es a Siux Neo Que es la pelota oficial De esta Reserve Cat Presented by Richard Mill 15-0 Ruiz se prueba con el remate Por tres De manual Con que facilidad Hace que trepe Esa pelota No siendo las condiciones Para nada propicias Para ese remate tan característico Mezcla de fuerza Y ese kick Claro Tiene En realidad Tiene el viento en contra Pero cuando remata Golpea contra el cristal La bola Se acelera Porque ya sopla a favor De la bola Por eso Por eso ha salido No sé si me he explicado bien Pero Ahora Yanguas Percute Sobre la derecha De Momo González 30-15 Llega Yanguas Si Toca Ruiz También Pone una más Coquinieto Momo De Willy En globo La clava En el fondo De pista Se tira Con todo Le ponen un poco De cordura A lo que era Una insensatez De los cuatro Pero Momo Desencadena De nuevo Las hostilidades Recupera posición Ruiz Se tira Yanguas Con la volea Momo La pone en juego Una vez más Otra más Y cuántas van Qué puntazo Acelera con la víbora Coqui Se tira Bolear De la vez 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 Trabaja Y trabaja Para intentar tirarse A la red Pero tiene que volver De nuevo a la defensa Busca Yanguas A sorprender A Momo González Que no Compra De nuevo ¿Cómo no va a triunfar El padel Dios mío Con puntos así? Llega Ruiz En la ayuda No El punto El rally más largo Del partido Y probablemente De lo que llevamos Del Reserve Cup Cae del lado De Yanguas Nieto En una auténtica Oda a este deporte Que primero se Evolucionó Se revolucionó Por completo Y acabó Manteniendo un poco Más la cordura Hasta provocar El fallo final De Alex Ruiz De Alex Ruiz Que soltando el brazo Desde ese lado del campo Se está dando cuenta Que le está dando frutos Porque está rematando Más que antes Y la Y la bola vuelve Es 40-30 Opción de 4-3 Que llega Con el resto Errático De Coqui Nieto 4-3 Para Nieto Y Yanguas Precisamente Nos sentamos Con el banquillo Que te gusta Luis Vamos a escuchar A Juan Martín Venga Vamos a ver Bien aguantado Vamos a ver 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 No te queda de baja Pero regando Metiéndole el culo Escuchá Que pensaba Que iba haciendo así Dale Vamos a ver A los chicos Que podemos jugar Todos los puntos Que le pegan En plan Lo echemos Vamos a ver 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 Y atento a la dejada Que la va a tirar Yo voy a intentar Evitarle la de revés Pero si va al revés Va a tirar la dejada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí tenemos en imagen Que dupla Luis Que dupla Hay a Wayne Bosch Que es el Bueno El auspiciador El organizador Del torneo Es un El out there Que se incorporaron A la transmisión Pues es el Jugador Posiblemente Más emblemático De los New York Yankees De béisbol Por decirlo De otra manera Como si fuera El Sinedine Zidane 5 series mundiales 5 series mundiales MVP en el año 2014 All Stars 5 guantes de oro 5 bates de plata Y así podría tirarme Un buen rato Repasando todos los hitos Deportivos De este Shortstop De los New York Yankees Y aquí está En el evento de Padel Enamorado del Padel Juan Martín en el banquillo Pedía un cambio Incidió en Estupachuk También se aventuró A dar Instrucciones Y definitivamente Bueno pues Juan Martín Les pedía Arriesgar más Está siendo Constante en su discurso Arriesgar más Y hay que cambiar algo Como decía Einstein La locura es hacer lo mismo Y esperar diferentes resultados Bueno pues Ni más ni menos Que lo que dice Juan Martín Vamos a ver Que resultados Obtenemos En este 0-15 Que se convierte en 0-30 Buscando el break Que les permita mantenerse En el set Y en el partido Será Segundo servicio Para Nieto Al cristal La volea De revés De Yanguas Que se encontró Encima la pelota No controló La fuerza Del envío 0-40 Tres break points Coqui Amaga Momo va a llegar Sí En la contra Sube González A bloquear Huye Nieto Por el paralelo Ruiz En la compensación Jugando Con el globo Llega Yanguas Con la contra Se anima Se anima Con el remate Y no da opción No da opción A la recuperación Es 15-40 Se están dando cuenta Que desde ese lado Del campo Cuando rebota Contra la pared Coge la bola Al viento A favor Y que es un arma Y desde ese lado Se están viendo Muchos remates Que se están cristalizando En puntos Es incansable Es incansable Coqui Nieto Abanica Ruiz No consigue el remate Continúa el punto Porque Llegó En la recuperación Buena viborita Toca Ruiz La pone dentro No Consiguió impactar Con la pelota Superó también El por tres Pero El envío Acabó Tocando En la moqueta En su campo Neutralizan La segunda opción De break Tienen Otra más Consiguió impactar La pelota Que no es poco Porque la verdad Que la La El remate Fue Extremadamente rápido Eso pone de manifiesto También que es que La condición física De los jugadores Es espectacular Y cada vez Mejoran Y mejoran El nivel Presionando Yanguas Con la volea Ruiz Levanta Se anima de nuevo Yanguas Esta vez Si que llega Alex Ruiz La pone dentro Se levanta El banquillo Del Team Reserve También Del de Miami Y esta vez Se le complica El globo En el rincón A Momo González 40 iguales Dius 3 breakballs Neutralizados Si increíble Porque después De la Una pena Porque después De la recuperación De Alex Ruiz Una bola Aparentemente fácil Para Momo Pero bueno Es lo que tiene El padel Y lo que decías Antes Todos los puntos Suman igual Y a veces Un punto espectacular No deja Sino ser Un punto Y si lo acompañas De dos fallos O dos De dos regalos Bueno pues Pues Te perjudica El padel Es un deporte De constancia Consistencia Acelera Llanguas Defienden Ruiz Y González Toca Momo Que intentaba Un golpe A los Spiderman Apoyándose En la verja Es increíble La cantidad De recursos Que tiene este jugador De hecho yo creo Que posiblemente Tú que viajas Con ellos Sea uno de los más queridos Porque es una combinación Muy buena Es su eterna sonrisa Mezclada Con esa espectacularidad Como Con una sonrisa Si es un jugador Con mucho carisma Además Natural Porque es así No es transparente No busca La foto Momo González Es así Le ves así Aquí Le ves así En su casa Le ves así Con lo cual No hay esa Dicotomía Entre el alter ego Que muchos Son un alter ego Porque es normal Son deportistas profesionales Y la persona Y la persona que a veces Es diferente A lo que refleja En pista 5-3 Consiguen Con mucho esfuerzo Mantener su servicio Yanguas y Nieto Piensan ya en restar Para ganar el partido Obligados A sacar adelante El servicio Ruiz y González Lo tendrán más fácil Tras este error De Mike Yanguas Que intentó coquetear Con la dejada 15-0 De hecho tú sabes Que en Málaga Se dice que es la ciudad Donde más sonríe La gente en el mundo Y cuando vas a Málaga Te das cuenta Que es verdad Y de hecho Pues mira Estos dos jugadores Curiosamente Tanto Alex Ruiz Como Momo González Son malagueños Y nos regalan siempre Su eterna sonrisa Un dato Una ciudad Excepcional para vivir Sí, sí, sí Bueno, la ciudad Con mejor calidad de vida ¿No? Para vivir de 2023 Por eso sonríe la gente Recupera Coqui Sí, en globo Se queda el rulo De Coqui Nieto 30-0 Llega Ruiz Sí Y la pone dentro También Sale cruzado Tapa Llanguas Coqui Acumulando Kilómetros Reventando A pasos El pulsómetro Y forzando Ahora El 30-15 Y sigue llegando Gente, Alberto Esto va a más Ya las gradas Yo creo que ya está Todo completamente Casi lleno Hay una parte De las canchas Que no se vende De aquí Y va cayendo La noche Las luces Del Skyline Se van encendiendo Al más puro estilo Del árbol de Navidad De vivo Y estamos en un 30 Iguales Que nos lleva Un momento Determinante Del partido Buscando la opción De set Evitando La de match Ball Ruiz González Levanta Nieto El globo De calidad Va con todo Ruiz En el paralelo Llega Llanguas Porque el cristal Da una más Coqui Tira la mano De emergencia Limpiando la jugada Desde el fondo Y se queda Sin espacio Para recuperar 40-30 Es una opción De 5-4 El por tres De Alex Ruiz Manda al limbo El noveno juego De este segundo set Y nos metemos En banquillos En el que puede ser El último paso De este Segundo parcial Del tercer encuentro De la primera jornada Porque hoy hay mucho Paddle por dentro Yo imagino que el chido Está perfecto ¿Ven? El primero chido ¿Todo el chido? Es que no hay más Efecto Ahora de aquí ¿Eh? Te digo una cosa A ver si yo puedo No, pero no pasa nada Seguimos No, entonces Bien El primero chido Yo voy a sacar Poquitos cuatro Primero saco Es muy bueno A las paredes Bola, bola Perfecto No, bien 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 Hayas pedido la pista Que salga No, bien No, bien No, bien No, bien Un cambio que tal Pum Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí Pero es verdad que no todas ¿Sabes? Sí Sí, para cambiar un poco Y ya veo un poco Está muy bien 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 Vamos, chaval Vamos, chaval ¡Eh! Aquí, ¿eh? Llega la hora de la verdad Cuando ahí tenéis el Skyline de Miami No exageramos Si decíamos que estamos en uno de los enclaves más privilegiados A los que ha llegado el Padel Que da, bueno, pues un carisma diferente A esta Reserve Cup 2024 Sirve Nieto Yanguas Para intentar Dar el tercer encuentro De la primera jornada Al Reserve Team No El globo Inteligente Coqui Que leyó a la perfección El envío de Momo González Y percutió Sobre Alex Ruiz Coqui de nuevo con el juego aéreo Dejan todas las ruizas a esa pelota Ampárez y sale Cruzado Llega Yanguas a recuperar Nieto también Se anima Ruiz Se descontrola el punto Hasta que Momo acaba con el Con el remate rápido 15-15 Cazó Coqui Nieto A Alex Ruiz Que intentaba girarse Para dejar entrar esa pelota Ampárez y recuperar 30-15 Presiona Yanguas A Ruiz No fue con la primera Si con la segunda 40-15 Son dos match balls Para el reserve team Toca Nieto Se anima Ruiz Al cristal El error Que provoca El 6-4 Y 6-4 Juego Set Y partido Para Mike Yanguas Y Coqui Nieto Que derrotan A Momo González Y Alex Ruiz Y entregan El tercer punto Del día Al team reserve Que finaliza La primera jornada 2-1 Por delante Del team Miami En la segunda Senta No hace una hora y 27 Partidos Perdón Ahora y 27 Partidos De partido 2-2 2-2 2-2 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Piña, junto con Wayne Boyd, mientras vemos las estadísticas del partido, generaron muchas opciones de break, Ruiz González no convirtieron, apenas nada más que un 30%, muchísima efectividad. En el caso de Janquaz y de Nieto, superan con creces en puntos ganados. Bueno, pues hasta aquí la primera jornada de la Reserve Cup, pero no hasta aquí el segundo día, porque recordamos que hoy es viernes de disfrutones. Estos dos encuentros que habéis podido ver son tan solo la continuación de lo que se tuvo que suspender ayer jueves y hoy tenemos noche si estás en España o en Europa para trasnochar. Tenemos tarde para disfrutar si estás en Latinoamérica, lo tenemos absolutamente todo para vivir esta segunda jornada que va a comenzar a continuación de la Reserve Cup. Escuchamos ya a Koki Nieto y a Mike Jarvis. Cuando jugó un match como esta, no es tuya la única liga de la Biblia, pero aún todo está en la línea, eres muy competitiva, hiciste un gran golpes hoy en día, y ustedes jugaron juntos, así que realmente, fueron muy cómodos hoy en día. Sí, hola a todos. Es un placer en primer lugar de jugar aquí en Miami. Gracias a la Reserve Cup, por todo el evento. Creo que es una oportunidad de estar aquí. Estamos todos amigos y jugadores, así que es una super buena competencia de equipo. Estamos muy contentos de jugar con Koki. Y, sí, es una competencia competitiva, todos somos muy competitivos. Queremos siempre ganar, así que jugamos un excelente match. Gracias también a la Reserve Cup. Es increíble. Estamos muy contentos de jugar con Koki. Gracias a todos los que vinieron aquí. La atmósfera es increíble, así que estamos muy contentos. Muchas gracias. Los dos de vosotros son muy buenos amigos. Hablamos juntos por años, conocemos un buen amigo. Son buenos amigos en el campo. ¿Qué importante es tu friendshipo en determinar cómo jugó bien esta noche? Hola a todos. Para mí es un placer jugar con Mike. He es un gran amigo. Así que, no, estoy muy contento de jugar aquí en Miami, otra vez. Koki es el MVP. Koki es el MVP del juego, por supuesto. Ok, Liza, cuando miras tus shots, tus overheads, las ventajas. Todo lo que hicieron aquí fue perfecto. Tu hiciste un shot outside del court, que va a hacer el highlight real, por supuesto. ¿Qué te hizo tan peligroso? ¿Qué te hizo tan peligroso? Bueno, creo que es el equipo que adaptó mejor para el win. El win en un lado, el ball se desplazó y en un lado, el ball se desplazó. Así que creo que hemos adaptado bien. We played good tactically. Gracias a la team por la opinión y por helping a lot. Así que creo que we played tactically a good game. Y estoy muy contento de ganar. Estoy muy contento de ganar. Así que la gente pueda disfrutar el parada. Es increíble. All right, love it. Congratulations to you. Koki Nieto, Mike Youngwas, everybody. Let's hear it for them. For Team Reserve, they are up. Two, two, one. All right, let's get ready. Our next match starts in just a few moments. Ahí estaban Mike Youngwas y Koki Nieto que se hacen ahora la foto de rigor. Tras proclamarse campeones del tercer encuentro de la primera jornada. Nos vamos a tomar unos minutos de descanso porque hoy va todo de corrido. Follow by entre la primera jornada y la segunda, con lo cual os vamos a dejar con unos highlights de estos primeros partidos y enseguida volvemos con la segunda jornada de la Reserve Cup aquí en Miami, aquí en Reserve, en el gran evento del pádel norteamericano de este 2024. Gracias por ver el video. Ok, we'd like to officially welcome all of you, everybody, to the Reserve Cup, presented by Richard Mill. I'm Evan Prasley, here from the Defense Channel and Miami Open. My first panel event ever started for me yesterday and thank you fans in Miami for being here today. Thank you so much for us. Can I give you a round of applause and let you know if you're ready for some more panel? Can I hear some noise in Miami? Oh, you guys have to do better than that. Ok, gentlemen, and ladies, if you will all please rise. And gentlemen, please remove your caps for tonight's national anthem. I am proud to introduce her to you, a local Miami recording artist, Miriam Marr, to sing our anthem. Please put your hands together and make this lovely lady feel welcome. And please rise for our national anthem, everybody. Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? Oh, say, can you see, bright and sunny light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming here? El bebé O'er the land of the free And the home of the brave The brave Miriam Hart, everyone. Let's hear it for her one more time. Way to go. We've got our players coming out in just a few moments. So let's get this Reserve Cup presented by Richard Mill to continue in just a few seconds. Reserve leads 2-2-1. Okay, let's bring our players out for the next match. For Team Miami, Martín, Daneno and Juan Teo. Come on, Miami, make some nice for these guys. Estamos ya en directo en la Reserve Cup Richard Mill 2024. Estamos ya en directo en la segunda jornada. Parece mentira de esta Reserve Cup porque recordemos la jornada de ayer tuvo que posponerse por la aparición de la lluvia. Y hemos adelantado la jornada del viernes para celebrar el partido y medio que quedaba. Así que tenemos y teníamos un hashtag viernes de disfrutones y disfrutonas. Y antes de dar paso a lo que acontece en la pista, como es un viernes de disfrutones y disfrutonas, la disfrutona mayor que existe en Miami del Padel tiene nombre y apellido español. Ahora reconvertida, aquí al otro lado del charco, otro día más en la narración de esta Reserve Cup, Ana Cortiles. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Me ha encantado la presentación, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo con muchas ganas de vivir un poquito más de Padel. Y la verdad que pinta muy bien el espectáculo hoy, ¿eh? Pues sí, pinta muy, 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 muy bien porque los primeros puntos ya se han repartido. Recordemos ese formato de tres encuentros por día. Tenemos ya tres que son historia. Vamos a por los segundos tres, pero el puntaje es diferente porque si los que correspondían al primer encuentro eran de un solo punto, los que corresponden al segundo día son de dos puntos, por lo cual el valor doble hace que tenga todavía mayor interés. Hoy se pone más interesante la cosa. Cada vez creo que los partidos son más relevantes para el desenlace del torneo, por así decirlo. Y nada, vamos a ver qué tal se empieza hoy. Yo creo que los jugadores ya están más adaptados. Ya están más al día de la temperatura, del horario y creo que cada vez van a ser más ajustados. No sé si tú lo ves igual. Pues lo veo como tú. Con acierto, has indicado bien que los jugadores ya se han ido adaptando a las condiciones de pista, con lo cual tenemos por delante una auténtica jornada para disfrutones y disfrutonas. Vamos a repasar las alineaciones, si te parece, para el día de hoy. En el lado del Team Miami, como primera pareja, tenemos a Martín Direno y a Juan Tello. En la segunda posición, a Franco Stupaczuk y a Alex Ruiz. Y en tercera plaza, a Federico Chingoto y a Maxi Sánchez. Jugador reserva, Momo González. En el lado del Reserve Team, tenemos a Alejandro Galán y John Sanz como pareja 1, a Gonzalo Rubio y Javi Garrido como pareja 2, a Juan Lebrón y Coqui Nieto como pareja 3 y reserva será Mike Llanguas. Habrá Ana, habrá quien diga, ¿cómo que reserva? ¿Cómo que sustituto? Cuéntalo, que sé que te gusta eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuéntalo, Alberto, cuéntalo. Pues sí, habéis oído bien, porque en Reserve Cup, dentro de los muchos inputs y activos que tiene la competición, hay uno que es bastante particular y es que hay un jugador que es reserva, que es suplente. Y que los capitanes pueden utilizar en el momento que consideren oportuno tan solo una vez. Más fácil, si un capitán de un equipo decide poner a jugar a Momo González por Juan Tello, da igual que sean un 30-15 que en un paso por banquillos. Si el contrario decide que va a utilizar a Mike Llanguas en el 1-0 del segundo set, lo puede hacer sin ningún problema, tan solo una vez por jornada. Con lo cual, hemos visto que ya se ha hecho un cambio. Maxi Sánchez dejó de jugar el segundo partido y saltó a pista Franco Stupaczuc junto con Martin Dineno. Veremos si Reserve Team esta vez utiliza su Baza, que no lo ha hecho, si lo hace Team Babayami. Yo tengo una pregunta para ti, que igual se les ocurre a los espectadores. Venga. Si han jugado Stupaczuc y Dineno en un cambio así rollo reserva, ¿luego pueden repetirlo como alineación o ya has gastado el cartucho? Teníamos esa duda antes también y como sagaz periodista que a veces soy, he preguntado básicamente a los compañeros. Has tenido la misma duda, perfecto. He preguntado a los compañeros y me han dicho que no, que evidentemente en el momento en el que se hace la sustitución forman una pareja, con lo cual nos vamos a quedar sin esa posibilidad de ver a unos hipotéticos Dineno y Stupa ante Ganal Lebron, que era el duelo del Morbo con el que todo el mundo estaba rumoreando para el último día. Aún así tenemos partidazo con mayúsculas para abrir la segunda jornada. Están ya calentando en pista y repitiendo a algunos de ellos. Pues de un lado por el Team Miami, Juan Tello y Martín Dineno y por el Team Reserve, Ale Galán y John Sanz. Debut de John Sanz en esta Reserve Cup que hasta el momento no había jugado Tello, que lo hizo el día de ayer y sí repiten Martín Dineno y Ale Galán. La verdad que es un partido que me parece espectacular. Bueno, es que a mí John me encanta, o sea, es un jugador que lo siente todas las... O sea, lo ves jugar y es como que sientes que juegas con él, ¿no? O sea, muestra todas las emociones, me parece espectacular. Yo siempre le pondría una ficha a John, es un jugador que de verdad me gusta mucho su actitud. Y con Galán creo que compitieron juntos cuando Lebron estuvo lesionado, si no me equivoco. Y me gustó mucho la pareja. O sea, creo que hace muy buena pareja, así que es una pareja muy dura de batir. Y por otro lado, pues un Dineno y un Tello, que es una pareja que se acopla muy bien porque los dos sabemos los roles que tienen y como se puede comprobar, pues se acoplan muy bien. Sí, una pareja que causó sensación en esa unión temporal por la lesión de Juan Lebron, de la que afortunadamente ya está recuperado, pero que le dio un poquito de picante esa unión temporal a la temporada. Como se han unido para esta competición, Wimboich, el promotor de este evento, el propietario, empresario del Reserve y de la Reserve Cup, y Derek Jeter, uno de los mayores deportistas de la historia norteamericana del deporte, jugador de béisbol de los New York Yankees, un shortstop como pocos, con varios All-Star, guantes de oro, bates de plata, MVPs, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí veías el Skyline de Miami. Espectacular. ¿Qué se rumorea, Ana? Porque ayer te pregunté por cómo se vive el pádel en Miami, pero ya 24 horas después, evidentemente, ya el run run está en la calle. Hazme de reportera, púlsame, hazme de termómetro. Yo te digo, cuando supieron que yo estuve en los micros, fue una avalancha de, ah, no, me puedes conseguir entrada, me puedes conseguir entrada. La gente quiere estar aquí, quiere estar en reserve, quiere ver a los mejores jugadores del mundo. Y, cómo no, en Miami, ¿qué más se puede pedir, Alberto? O sea, es espectacular. Pues lo tienes delante de ti, comentábamos antes. Yo tengo muchas ganas de que empiece este partido, porque la verdad que me motiva muchísimo. Pues es tan solo el primero de tres que tenemos por delante. Recordamos, tres partidos por día, con puntajes diferentes. Hoy, dos puntos por cada uno de los tres encuentros que veis en pantalla. A tres sets, el tercero de ellos en modalidad de super tiebreak, a diez puntos, con siempre diferencia de dos. Y, además, por si no fuera poco que hay sustituto, que se juega con super tiebreak, que hay un price money de casi medio millón de dólares, que se juega en Miami, que estáis viendo el mar y estáis viendo ahora mismo un barco que se acerca o que se aleja del muelle que está aquí en reserve para, bueno, que muchos jugadores, de hecho, cogen, algunos cogen transfer y algunos cogen transfer marítimo. Exacto. ¿En qué otro sitio pasa esto, Alberto? Sí, no, es verdad que Miami es diferente en muchos aspectos. Y vemos cómo se acercan muchísimos aficionados de todas las edades. Ayer nos decían que uno de los ball boys era de Panamá y que se había enamorado de este deporte. También vemos gente, bueno, pues, de una edad ya senior que no duda en acercarse. Tenemos todo, absolutamente todo, y un input más que recordamos. No se pueden repetir parejas, con lo cual vamos a empezar a ver ya en este segundo día de competición nuevas combinaciones. Hablaba Ana Cortiles de Ale Galán y John Sanz, de esa pareja que, oye, durante los tres meses, cuatro que jugaron, gustó mucho. Vamos a ver a Juan Tello y a Martín Dinero, que han competido ya con la selección argentina, pero que no lo hacen de forma regular, aunque se conocen prácticamente de memoria. Y las que nos quedan por delante, con lo que decimos, puede ser las sustituciones. Creo que es muy interesante el hecho de que no se pueden repetir parejas, porque comentamos ayer que eso lleva a un paso más a la estrategia, ¿no? A ver, ¿qué apuestas? Si por ir consiguiendo puntitos de a poco o por si juguarte en el último día. Ahí los capitales creo que tienen un trabajo bastante duro de hacer, de pensar, y que, bueno, que vamos a ir viendo cómo evoluciona. Bueno, y de hecho que, por ejemplo, la lluvia ha cambiado la estrategia de uno de los equipos. Ha obligado a hacer un cambio, o ha decidido hacer un cambio, y ya no veremos cómo hacíamos la chupa dinero el último día. Todo preparado ya para que comience este primer encuentro de la segunda jornada. Recordemos, en el global de la competición, 2-1 para Team Reserve, con dos victorias. Va a comenzar el partido, sirve Martín Dineno. El primer punto que cae del lado de Galán, Sanz. Creo que Galán y Sanz han empezado, o sea, como ellos son, son jugadores muy agresivos, que son super explosivos, que van a proponer estar todo el rato subiendo, bajando, generando jugadas. Y eso a mí me gusta mucho como espectadora, porque al final genera de que todo el rato pasen cosas, ¿no? Por así decirlo. Roba la red Galán a Tello. Ahora se toma la vendetta particular. Mira Alberto, compara el inicio de partido de hoy con el inicio de partido de ayer. O sea, hoy vemos a los jugadores que están mucho más activos, que yo los veo mucho más adaptados a la situación de la pista, del clima, y creo que va a ser un partido espectacular. Mira, mira qué puntazo. Llega Tello en la contra. Se anima Galán, va con todo, y no caza el gato, no caza el gato. El alien que empieza a hacer de las suyas, que por arriba está intratable. Estratosférico, extraterrestre, Marciano Galán. Me encanta. O sea, el juego que tiene Galán me parece espectacular. Es como que se equivoca muy, muy poco, y encima es muy agresivo, porque al final generar situaciones agresivas lleva a que tengas mucho más error. Pero es que ¿cuántos errores tiene Galán? Si los contamos son muy pocos en comparación de los winners que genera. No se suele dejar ver mucho por el error no forzado. Por el forzado alguna vez. 0-40, tres opciones de break, de inicio para el team reserve. Corrige Sanz. ¡Qué mola! Quiero subir, quiero ganar, quiero hacer jugadas, como ya muy activos desde el inicio. Y creo que esto es una actitud perfecta para iniciar al resto. Pues, tanto que lo ha sido, porque han conseguido breakar de inicio y además en blanco, que es una presentación inmejorable. Vamos a ver si consiguen darle continuidad o de lo contrario. Tello y Dineno consiguen revertir la situación. Dineno que sabe lo que es lograr la victoria. No así, Juan Tello. Dineno que dobla, como lo hace Galán, ambos que se han enfrentado en el segundo encuentro de la jornada. Servirá, Alejandro Galán. Sí, creo que se conocen un poquito, ¿no? Por lo que sea, más o menos, se cruzan en la calle y se miran con sospecha. Pues, precisamente, no hay mejor demostración que esa. Se intentaba entrar Dineno por el paralelo. Galán se mantuvo férreo y contragolpeó. 15-0. Tiraba la dejada Galán para romper el ritmo. No lo consiguió. Se encontró con la red. 15-15. Claro, cuando te sientes con esas sensaciones ya de entrada, pues ya intentes proponer otras cositas, ¿no, Alberto? Vamos a ver qué propone Dineno. Lo hace. Y es con el globo. Pasa la contragolpear. Sanz aguanta el invite. Galán entra con todo inteligente. De nuevo achicó espacio. Caminó. Y definió con la volea. Sí, vemos a un Tello y a un Dineno que intentan generar esas jugadas de contragolpe. Pero como están tan, tan activos ya de entrada Galán y Sanz, les están tapando ya de entrada esos huecos. Y no les permiten hacer las chiquitas, ya que están muy rápidos para agarrarlas antes de que boten, incluso. Roba la iniciativa Sanz a Tello. ¿Se va a animar? No. El amago. Da mucho rebote. Se prueba Sanz con el remate rápido. Cazó a Tello. Se disculpa. Es 40-15. No lo había entendido porque digo, no entiendo porque le queda adelante, pero sí, sí, le dio un poquito. La pierna, si no me equivoco. Es cierto que no está la pista ahora mismo para pegar mucho, porque evidentemente va cayendo la noche. Cada vez hay un poquito más de humedad, lógicamente. Pero sí que da opción a la definición, más quizá en el x3, ¿no? Que en la pelota de vuelta. Sí, entiendo que con la técnica que ellos le pegan, que es estratosférica, pueden probar el x3. Pero sí que es cierto que no hace temperatura como para pegarle recto y que se levante mucho la bola. A no ser que les quede sencillo. Sí, que le quede un globo muy sencillo. Obviamente, que en su caso no negocian, tú lo sabes. No hay opción alguna. Cinta dice no al envío de John Sanz del 40 iguales a la opción de contra-break. Cómo es el padel, ¿eh? Al final, de una situación que parecía de una forma totalmente distinta, pasa a otra. Igual buen saque aquí de Ale presionando. Chica, espacio. John Sanz inteligente. Qué bien, John. Ya te digo que a mí, John es un jugador que me gusta mucho, Alberto. Ha crecido mucho en el último año. Y es muy explosivo. O sea, a mí es que me gustan los jugadores con mucha energía, muy explosivos. Y él me parece un claro ejemplo de ese estilo de juego, ¿no? Pues no sé por qué te gustan los jugadores así cuando tú eres una persona tranquila, con vereda. No, no te pega. No te pega para nada. Es 40 iguales el error. Ahora que de nuevo devuelve el Dius al marcador. Se cruza Galán de nuevo Tello. Inteligente. Se apartó. Ventaja al resto. Y segundo servicio. Eso sí que es una situación un poquito más compleja. Una bola de break con segundo saque. Vamos a ver cómo lo pone en juego. Y llega el contra break tras el error en la volea de John Sanz. 1-1 cuando parecía que el partido iba a tomar vuelo. Se iguala de nuevo. Sí, he tenido como tres errores iguales con la volea de derecha. Para mí baja muy rápido la punta, si te fijas. Entonces todas se le han quedado más o menos en la red. Se marcha la volea de Galán. 15-0. Vamos a ver si este contra break, que quizá no esperaban tras haber breakado de inicio, no le saca un poco y permite despegar a Dineno y a Tello. Sí, al final Dineno es un jugador, sobre todo, que juega muy lineal. O sea, muy pocos errores. Siempre te va a hacer como el partido correcto, ¿no? Por así decirlo. Y al final no creo que le haya importado su break de entrada, sino que ha seguido con su misma línea y no creo que nos vaya a fallar en todo el partido. ¿Me entiendes lo que quiero decir, Alberto? Digiere mejor y gestiona mejor. Exacto. Bueno, y acaba de tirar una alejada que... ¿Qué te voy a contar? Sobrehumana. Exacto. Martín Dineno poniendo el 40-0. Tres opciones de 2-1. Vamos a ver si hacen un poco la estrategia de ayer, que como vimos empezaron a tirar globos muy, muy pinchados a Tello. Y allí Tello se atrapó un poquito ayer y empezó a tener más errores de lo normal. Así que vamos a ver si hacen la misma o la varían. Martín Dineno que dibuja el ángulo largo en la salida de pared. 2-1. Que se marchan al paso por banquillos. Tello Dineno y nos sentamos con ellos y con Juan Martín Díaz. ¿Me va a poner escucha? No, la de la de la de la de... No, 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 no. Bueno, bueno, corta. Venga. Venga. Vamos al barrio. Está bien. Los hay. La lara, la lara, la lara. Yo ni tu quiero casar. Tengo que tomar okay. Aguera eh. Tenemos que ir en contra eh, como he hecho un baro con pezcan los globos eh. Cuarto juego. John Sanz para servir. Y si no, haremos, refrescaremos de vez en cuando. Exacto. Al final, las redes no mienten, pero hay que estar pendientes. Bueno, eso de que las redes no mienten... ¿Cómo se nota que estudio marketing, no Alberto? Sí, sí, sí. Cada que ha dado con un periodista, también te digo que... Vaya dos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer F5 de vez en cuando. Tello con todo cargo sobre John Sanz. 15-15. Qué buena volea. Sí, patinó. Esa pelota no esperaba Tello que se acelerara tanto. Es 30-15. Y empezamos con los globos pinchados que ayer funcionaron muy bien y siguen con esta misma estrategia. Pero no dudó Tello. Ahora cargó sobre la volea de revés de Alejandro Galán. 30-15. Sí, fue un globo muy pinchado, pero realmente quedó cortito y ahí lo aprovechó bien Tello. Se marcha la volea de Sanz. 30-15. Veo a John un poquito nervioso, como queriendo hacer de más, ¿no? Por así decirlo. A ver, John es nervioso de por sí. O sea, no es que le veas, es que lo es. Sí, pero en el sentido de querer demostrar un poco. Cuando él, si juega a su nivel, ya demuestra lo suficiente. Tira la dejada Martín. Dineno llega a John Sanz. Tapa. Juan Tello, pero el punto se detiene porque Sanz no pudo evitar. Impactar con la red. Es 30-40. Es 3-1 para Dineno. Tello. Pues ha cambiado y mucho el partido, Ana. Y es la segunda dejada que te da idéntica Dineno. Que, la verdad, que a pesar de no ganarla, genera un cambio de ritmo que es muy difícil luego de poder hacer algo con esa bola, ¿no? Es uno de los jugadores que, independientemente de sus habilidades, mejor lee el pádel, mejor lee los momentos. Es cierto que tenía una clara mejora en el aspecto físico hace dos, tres años. Hemos visto que hay una mejoría física y que Martín Dineno ahora es un todoterreno y que aguanta partidos. No que aguanta, que brilla, de hecho, en el tramo final de los encuentros. Pero si por algo se caracteriza Martín, además de por su juego aéreo defensivo, es por ser un gran lector de lo que ocurre en la pista. Sí, al final es un jugador muy, muy completo. O sea, es lo que te decía. Y yo creo que jugar con Dineno es como jugar con ventaja siempre. Porque es como que nunca te va a hacer un mal partido. ¿Qué hace? ¿Un partido bueno o muy bueno? Efectivamente. Lo decía ayer el profe Martínez a la perfección. Sabes que te va a dar de un ocho y medio para arriba. Exacto, nunca mejor dicho. Se prueba Galán con el por tres. La pelota al exterior, Ortejo también. Galán la pone dentro. Martín al espacio y no llega Galán. Y no llega Galán. ¿Cómo lo ha leído de bien? Porque Galán ha hecho la típica que parecía que no iba a salir y le ha pegado con técnica. Y como bien hemos comentado antes, que el por tres con técnica sí sale. Tira la dejada. Dineno llega Galán rápido. El passing. Sorprende a Sanz. Juego en blanco para Tello Dineno que se marcha en 4-1. El parcial es de cuatro juegos consecutivos. Nos sentamos con ellos en el paso por banquillos. Vamos a escucharnos. El parcial es de cuatro juegos que se marcha en 4-2. Nosotros somos el presupuesto de la Reserva Cubs. Y por lo que nos vemos en 4-3. Nosotros somos el presupuesto de la Reserva Cuclán de Miami. Ports por la Cubs. Por la Cubs. Por el Pato Tech. 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 Alejandro Galán, tu sol. Alejandro Galán servirá en este sexto juego. Vamos a ver si consiguen su saque, que sería un buen empezar, por así decirlo, para volver a recuperar las sensaciones. Sácate yo la pelota. Sí. Sí. Y al mar, casi. Y sin el casi. Se marcha esa pelota. Es 0-15. Necesitan revertir la dinámica del encuentro. Galán y Sanz, que habían comenzado golpeando, que tuvieron opción incluso de poner el 2-0. Y desde entonces hemos visto cómo han crecido Tello y Dineno con un inspirado Martín Dineno. Sí, también, como te había comentado, los había visto muy como puestos, ¿no? Con mucha energía. Igual el exceso de energía les ha perjudicado. Al revés. Gestión emocional. Pero bueno, como vimos ayer, todo puede cambiar. Bueno. Qué buena. El partido de Padre cambia en una pelota. Achicaba Dineno, que tiene que volver al rincón y propone el globo llovido. Dineno. Da mucho rebote contra Golpea. Dineno se marchó por centímetros. Como dirían en Argentina, se llenó de bola, ¿no? Sí, totalmente. Porque al final le quedó muy, muy franca y pensó, yo creo, mil cosas. Y al final, por muy poquito. Sí, se lamenta porque sabía que tenía el paralelo. Lo buscó con acierto, pero apuró demasiado y acabó encontrando el vidrio. Es 30-15 para Galán Sanz. ¿Llega Martín? No. 40-15, dos opciones para el 4-2. Sí, igual te digo que el anterior, que Martín le ha bajado, creo que era un buen momento. Están al resto. Está bien, está con buenas sensaciones. Pruébala. No pasa nada. En suspensión, Galán. Qué buena. Haciendo volver esa pelota. Es 4-2. Ahora sí rompen el parcial, que era de cuatro juegos consecutivos. Y de nuevo se meten en la dinámica del encuentro. Vamos a ver este juego, que para mí es muy relevante. Sobre todo para el primer set. Igual no veo una estrategia clara por parte de Galán y Sanz. No sé tú, Alberto. De momento no parece que tengan... Sí, porque ayer veíamos que cargaban más un poquito el juego aéreo con gloves muy pinchados sobre Teillo. Qué chingoto tocó menos bola. Pero hoy en realidad están como repartiéndolo bastante. No sale. Es cierto que estamos viendo un esquema de juego del Team Miami que quizá esperaríamos. Porque es Martín el que se descuelga muchas veces, se queda Teillo en el fondo. Y eso a lo mejor está impidiendo que puedan brillar. Al final esto es lo bonito de la táctica, la contratáctica, adaptarse. Sí, está claro. Igualmente te digo que Teillo, y yo lo he visto en muchos partidos hacer eso, de quedarse barriendo él atrás. Y realmente es un jugador alto, pero que defiende muy bien las bolas bajas. Es sorprendente cómo consigue agacharse con la altura que tiene, porque no sé cuánto debe medir, pero ¿1,90? No sé. No creo que llegue al 1,90, pero tiene que estar en un 85 o una cosa así. Que no es sencillo, exacto, agacharse esas bolas. Sí, sí, y es muy elástico, se mueve muy rápido y bueno, es muy agresivo. Efectivamente, lo tiene todo el gato, Teillo que cazó. Ahora Alejandro Galán que estaba expuesto. 15-15. Tentaba esa pelota cortada para que bajara. Acabó tocando en el metal. Es 30-15. Tiro rápido de Teillo. Gira Sanz y pone la pelota de nuevo a volar. Zurdo sufriendo en el rincón. Y ahora sí, le cazó Teillo cuando intentaba acortar el espacio. 40-15, dos opciones de 5-2. No, la verdad que los veo muy sólidos haciendo lo que tocan en cada punto a Teillo y a Dineno. Y si siguen por esta línea veo como pocos huecos, ¿no? Por así decirlo. Como pocas formas de hacerles daño. Muy sólidos hasta el momento y especialmente da la sensación que están cargando sobre Galán cuando Galán está descolgado en la red y que es más el trabajo sobre Sanz en el fondo de pista. Exacto. Se prueba Galán con la pegada. Bloquea a Teillo. Directo al cristal. 40-30. Era una buena opción porque creo que si la dejaba pasar era imposible llegar a esa bola. Deja entrar a Teillo esa pelota en pared y propone de nuevo el globo. ¡Tello atrás! ¡Mirá, mirá! ¡Tello atrás, Matriotas! Juan, Teillo, no solo gana el punto, sino que le saca a Galán un ¡ay, qué buena! Que vale un pico-dos. Totalmente. Ha hecho un bloqueo que encima la ha colocado al único hueco que había. O sea, increíble. La verdad es que vamos con él. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, 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 bueno. La diferencia en el juego fue, cuando tipo jugaste en moto, los flacos en algún momento no se entran. Más o menos andé intentando mantener lo que hiciste ahí con la bandestina, que ahí fiesta, porque yo me meto, boludo. Ahí está, 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 ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias. La televisión de la señal americana es la Bahía de Miami, nada más y nada menos, con ese skyline tan afamado, tan famoso, que Ana Cortines conoce a la perfección. Te mueves en coche, te mueves en barco, ¿cómo es el día a día en Miami? Me muevo en barco, no, la verdad que el club donde doy clases me queda muy cerquita de casa, así que voy andando, imagínate. Aquí en Miami doy muchos más pasos que en España, no bajan de 18.000 cada día. Los que están volando ahora mismo son Tello y Dineno, que buscan ya intentar restandar el primer set, Galán y Sanz obligados al servicio. Le tocó otra vez. Sí, de nuevo lo reconoce deportivamente. Ahora te haré una pregunta sobre cómo de importante es la comunicación en el pádel como jugadora profesional, no jugadora del circuito, porque ya dejó claro ayer que Ana Cortines no se ha retirado nunca del pádel. Por cierto, te diré que me ha mandado para ti un abrazo enorme a Álvaro López. Oh, maravilloso, la verdad. Me encantó el artículo que escribió en su momento y le mando otro abrazo de vuelta. Vamos, que no lo quiere Álvaro, ya lo has visto. No, un gran periodista, un gran compañero y una mejor persona, todo se ha dicho. Y le esperamos aquí en Miami también. 30-15 para Galán Sanz. Segundo servicio para el zurdo. Intenta sorprender a Tello, carga sobre él, inteligente, aguanta el gato. Se anima, va con todo, queda la pelota franca para John Sanz. Y llega John. Sí, pero no define. Claro. Galán, desde la derecha no tiene espacio para sacar la mano. 30 iguales, se encienden todas las alarmas en el Team Reserve porque están a un paso de la opción de break, Tello Dineno y de set. Y de set, exacto. Que más que de break hay que... Pues aquí está, es set point para Tello Dineno. Igual te digo que detrás de este set, posiblemente perdido por parte de Galán Sanz, está Galán, que es también como el Hebron, un número uno, que puede remontar cualquier situación. Así que tampoco me la armo mucho yo, Alberto, de momento. Vamos a ver si lo concretan Tello y Dineno, de momento tienen opciones y va a ser mucho más fácil. Si sigue volando, Galán a la espalda de John Sanz, bajo esa pelota y el bote pronto de Tello se queda en la red. 40 iguales. Sale con todo John Sanz por el centro, Dineno, que intentaba la chiquita para romper la dinámica del punto. Se topa con la cinta. Ventaja al servicio. Vuelve al globo llovido, Tello, el amago de Galán, llega Martín. ¿Cómo no va a llegar Martín y ahí también? No, Martín, ¿cuántos Martínez hay? Yo siempre digo, ¿cuántos Martínez hay? Y se marcha la bandeja paralela de John Sanz. Pon un Martín, Dineno, en tu vida, que con la barredora siempre está a tu espalda, siempre está limpiando la jugada. Exacto, es que ese es el tema. Yo creo que llega un punto que te desquicia, ¿no, Alberto? Es como, vale, tiro una, tiro una mejor y me tira de mi bola buena una aún mejor. Te desgasta mucho. Exacto. Te va comiendo mentalmente. Poquito a poco, exacto. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en la tela de araña. Exacto. Celebra Dineno con Tello la ventaja, que es a su vez opción de break, que es también a su vez opción de set. La segunda. El resto errático ahora de Tello. Es una bocanada de aire fresco para Galán Sanz. El igual es ventaja, ¿eh? ¿A ti te gusta, Alberto? No te lo pregunté ayer. Yo siempre he sido muy de punto de oro. Tú eres muy de punto de oro como yo. Lo defendí desde el principio, que sabes que a los más puristas del pádel, a mí me parecía que era un acierto totalmente. Tanto porque le da más emoción al deporte, porque creo que hace un contenido mucho más atractivo. Atractivo. Exacto. Yo recuerdo muy bien cuando lo pusieron en el circuito, que era como que todo el mundo hablaba de eso y hacíamos jugadas para preparar el punto de oro como si fuera ahí la gran cosa, ¿te acuerdas? Estaba jugándolo como si no hubiera un mañana. Sí, 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 muy fuerte. Y ahora está tan normalizado, es muy fuerte. Pero, sin embargo, ahora va a dejar de jugarse con punto de oro. Exacto. Yo le había cogido mucho cariño, la verdad. Sí. Bueno, está bien que avance el deporte en busca de la mejora. Exacto. Al final la variedad. Sí, y siguen avanzando en busca del set Dineno y Tello. Pues la tuvo en la mano. La tuvo en la mano Juan Tello, no consigue. Lo estoy viendo siempre en todos los partidos y es cada vez que se arrima ahí y es instintivamente como lo hace. No lo hace Adrede, de verdad. ¿Qué sucede, Alberto? ¿Te has enterado tú? No, no me he enterado muy bien, la verdad. Te tengo que decir que la jueza árbitro que hay en el encuentro me cae muy bien. Me parece muy buena profesional y como persona muy buena. Lo es. Galán se animó con la pegada ahora, haciendo volar la pelota por encima del salto de Juan Tello. Y eso es mucho, mucho decir. Sí, como comentaba antes, al final Galán, número uno. Bueno, estos momentos lo sabe gestionar a la perfección. Sirve Sanz. Te diría que creo que hasta le gusta. Y el 5-3 es ya una realidad. Se agarran con todo Sanz, Galán, trasladan toda la presión del otro lado de la red porque ahora con el servicio serán Dineno Tello los que tengan que sacar adelante su saque. O de lo contrario, tendremos un break que nos lleva al set. Veamos cómo se escuchaba algo de música. Miami Vice. Miami Vice. El directo, el directo. Claro. 5-3, decíamos. Es Martín Dineno el que está sirviendo ya. Vamos a ver si lo cierran con este saque. Vamos. 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 Se tiran Sanz y Galán. Retorna el zurdo. Y vemos mucha mejor calidad de globos en Galán y Sanz, que al final es lo mismo que sucedió ayer, que a la que se mejora un poquito la calidad del globo, luego puedes tirar mejores chiquitas, puedes intentar modificar tu posición y ya cambia la dinámica del partido. Están clavando el globo los cuatro. De nuevo entró Tello percutiendo sobre la línea del cuerpo de Ale Galán. Es 15-0. Cazó ahora a John Sanz. Elemento que ve moverse el gato. Elemento. ¡Que vuela! Ah, por el que va. ¡Por el gato volador! Esa... Muy mítica. ¡Venga! Llega Sanz. Llegó, pero no consiguió superar la línea de su propio cuerpo. Es 40-0. Tres opciones de set para Dineno Tello. Sí, parece que están solventando sus saques sin problemas. Así que, bueno, realmente en el anterior han tenido al break, o sea, al break en tres ocasiones o más, incluso Alberto, no me acuerdo cuántas, pero que era al resto. O sea, que imagínate, se han generado las ocasiones ahí, imagínate ahora en el saque. Pues con el saque lo hacen a la primera 6-3. El primer set ya tiene dueños, son Juan Tello y Martín Dineno, que para el Team Miami ponen en ventaja. Y nos vamos a sentar con ellos en banquillo a escuchar. Y nos vamos a sentar con ellos en banquillo a la segunda 6-3. Y nos vamos a sentar con ellos. ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 Nos vamos al segundo, Alberto Ana Cortiles, ¿cómo crees que deben enfocar Ale Galán y John Sanz Este segundo parcial? Porque Desde luego están en una situación en la que no esperaban Estar, más habiendo comenzado Rompiendo, recordemos el 1-0 ¿Qué necesitan? ¿Qué tienen que cambiar Para parar a unos Tello y tienen a los que ahora les sale Absolutamente todo Bueno, al final creo que Galán Sanz tienen que buscar su versión agresiva Porque al final ellos juegan así, no queda otra Pero sí reducir un poquito los errores forzados Y jugar con más margen, porque si te fijas Han empezado a tirar boleas a un milímetro de la valla Cosas que no son tan... Bueno, bueno ¿Qué vamos a hacer, no? Galán, inventándose un paralelo Antológico No, pero lo que te comentaba Jugar con un poquito más de margen, a pesar de ser agresivos Margen Y luego, pues, su magia ¿No? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a ver, de momento la magia la están poniendo Sobre el 20 por 10 Ese passing Ahora lo continúa Galán Con potencia Que empieza sacando con el revés No es habitual ver a Alejandro Galán sacando con el revés Yo soy muy de eso Me gusta Paquito Navarro style, ¿eh? Exacto No, hay veces que no sé Te sientes menos cómodo con la derecha Y simplemente lo haces por eso Yo en mi caso es por eso Igual va por ahí Bueno, pues 1-0 Ahora sí, consiguen empezar Sacando su servicio adelante No lo hicieron en el primer parcial Después de haber Breikeado Y rompen con la dinámica Del anterior Set Ese 6-3 que brilla en el marcador Ahora sí Van a tener que remar Y mucho para derrotar A Dineno Que si decíamos que tenía La mejora física quizá, ¿no? El mayor margen De su carrera deportiva Está jugando el segundo partido del día Ha ganado el primero El segundo set Ha sido probablemente el jugador más determinante De la pista Y empieza sirviendo él Con lo cual Si Martín Dineno No tiene gasolina Para estar jugando 3 días más Vamos No me creo nada en esta vida Totalmente Bueno, yo lo sigo en redes Y al final veo que siempre está trabajando mucho La parte física Conozco su preparador Y me parece muy muy bueno Entonces creo que Le ha puesto mucho foco en esa parte de su juego Y se nota Se nota al final Exacto Y de hecho, mira Antes te decía Te voy a hacer una pregunta Ana sobre la comunicación En pareja En el padel Evidentemente ¿Cómo es de importante? Sobre todo cuando Las cosas no salen quizá ¿No? Porque cuando todo fluye Es muy fácil animar Es muy fácil reforzar Pero cuando no sale Todos tendemos a A encerrarnos en nosotros mismos Estamos viendo que Galán Es un jugador por ejemplo Muy expresivo Y que no le estamos viendo Comunicarse demasiado Lo mismo pasa con John Sartre Un jugador efusivo Caliente Que grita Y sin embargo Vemos que prima el silencio En esa pareja ¿Qué crees que deben cambiar En la comunicación Para intentar Bueno, tener más argumentos A los que agarrarse Me parece muy buena pregunta Primero Luego Creo que también Varias cosas Es inicio de temporada Los jugadores están Empezando a calibrar motores Tanto físicamente Como anímicamente Porque al final La pretemporada es muy larga Supongo que tendrán Un poquito más de desgaste físico Entiendo que deben estar cansados De mucho trabajo físico Porque se suma mucho volumen de horas Y por otro lado También es una pareja Que no juega juntos normalmente Sí que jugaron durante una temporada Pero no es ahora Entonces claro También tienen que Volver a adaptarse A ver qué es lo que les funciona Como pareja Qué es Si le funciona Que a Galán se le hable más Que se le hable menos Igual a John Cada pareja tiene como sus cosas Que les ayudan más Y les ayudan menos Igual a esta pareja No les ayuda tanto a animarse Como sí Vamos a ir viendo Ese tanteo También en el carácter Yo creo que esto es una cosa Que se tiene que hablar Es importante Pues de momento Les va mejor Que en el inicio del primer set Es 15-40 Dos opciones de break Patinó Patinó mucho esa pelota Entró con todo 30-40 Golea Tello sobre Galán Que estaba expuesto Inteligente el gato Que caza Al marciano Al alien Si al final Tenía una posición Un poquito Complicada Porque es una posición Arriesgada Que puede salir muy bien O puede salir como Como ha salido Muy mal Llega Sanz Sí que pelota Ha pasado Galán Como si no fuera con él la cosa Va a llegar También toca No define Síguete yo Aquí no ha pasado nada Normal Un día más en la oficina Mira sabes lo que me ha pasado hoy en clases Te voy a dar una Una anécdota de esas típicas Que todos mis alumnos Van a empezar a tirar globos pinchados Como si de tío se tratara No no Es que en la Resurf Cup Vimos que los globos iban muy pinchados Iban muy profundos Y yo en plan Bueno ok chicos Venga vamos Vamos a todo serte yo Vamos a hacer un aviso A aficionados Aficionadas Todo lo que se vea dentro de la pista De la Resurf Cup No hay que imitarlo No claro por mi salud mental Y todo No hay que intentarlo Está bien Todos tenemos aspiraciones en la vida Pero ninguno somos Juan Tello Martín Dineno Alejandro Galán O John Sanz Algún día saldrá Alguna sí Puede que de casualidad También O puede que no Porque la hayas buscado Pero el pádel real El pádel amateur No es este Este es un pádel de privilegiado No es el que nos pasa a nosotros Efectivamente Buscando El 2-0 Sanz Galán Hay algo que me Que me hace mucha gracia Siempre decir yo Que cuando su compañero Le va por atrás A hacer una bandeja O a hacer una bajada Fíjate que nunca se agacha Es como que se queda tan tranquilo Y ahora salgo Para no darme Para despistar Llega Correcto Llega el break 2-0 Para Galán Sanz se levanta Todo el banquillo Del Team Reserve Porque saben De la importancia De este Final Del parcial Por lo menos anímico Del encuentro Donde Tello Y Dineno Estaban siendo Los claros Dominadores 2-0 Para Galán Sanz Parece que algo Ha cambiado En la pista Si correcto Al final es lo que comentamos Galán Sanz No estaban proponiendo Un mal juego Lo que pasa es que Estaban teniendo Muchos más errores De la cuenta Para mí Para jugar con muy poco margen En cambio Ahora fíjate Están jugando con mucho más margen Igual de piernas Porque de piernas Estaban muy activos Pero fallando mucho menos Y acertando mucho más Creo que esa es la clave De su éxito Intentaba Sanz Cortar la carrera De Dineno Que una vez más Tiraba de esos Pasos prohibidos De Martín Sí Yo no sé Si es muy buena idea Hacer una dejada A Martín Dineno En las condiciones físicas Que está ahora Porque llega a todo Absolutamente Yo no lo haría Yo tampoco Alberto Pero yo no soy John Sanz Por desgracia para mí Te hubiese ido bien En el padel Me hubiera ido Bastante mejor De lo que me ha ido Se cruza Tello Sanz Precisamente Con el globo El amago de Galán No comprate yo Por debajo de las piernas Sale Galán Pero Sanz Estaba intentando Llegar a la espalda De su compañero De home Descubierto el rincón Y lo aprovecharon Para poner el 0.30 Buscan el contra break Sí Ahí Galán Nos dejó una muestra De todo lo que sabe hacer Esa es muy típica de él Y a veces hace globos Con esa bola Que a mí me deja Súper sorprendida Son jugador de muchísimos reflejos Muchos Y de muchos recursos Alumnos y alumnas De Ana Cortiles Esa no No por favor Esa no ¿Sabes cuál me quieren hacer también? La de Tapia Que no sé si lo has visto En Instagram Que saca la bola Desde el suelo Y se la tira por detrás De la espalda Bueno Esta Vamos a dejarla también ¿No? Bueno está Está bien para practicar Para intentarlo ¿No? Claro Nos parte el juego Y te parece levantarla Bueno Los skills De Tapia No son los del resto También aviso Cazó De nuevo Martín Alejandro Galán 0-43 Opciones de contra-break Si ya vemos que Han pasado en este lado del campo Como cuatro veces seguidas Que Galán Ha tenido una posición Un poco atrasada Y que le están enganchando Los pies Yo ahí me plantearía Si subir más O esperar un poquito más atrás A tirar un buen globo Y entonces Agarrar la posición de ataque Si justo eso Hacía hincapié ayer Jorge Martínez Cuando estaba con nosotros En la narración Que quizá veía un poquito precipitado A Galán tomando la red Evidentemente es un jugador Que sabe que crece A medida que gana metros Y que se sabe ganador Y que se sabe ganador Pero a veces Bueno pues tiene que asumir Riesgos No Bueno Lo que intentó Claro De Miami Por intentar Por intentar que no quede Todo es posible En este mundo Llamado para él Llega el contrabreak Para Tello Y para Martín Di Neno 2-1 Nos sentamos con ellos Y desde mi ¡Puede! Hasta luego Si Más Ya Llega Un poco Dos 력 Nosotros Del Dos Dos Es como Número Desc шo Los Dejamos Una Deja Y Nos podemos No Raja A Sin trajo El Estás atento al pasito, no te muevas que te pegue No, no hace falta que te pegue Vos con un paso, que te pare Estás atento, puntito de pie, zarpallo Yo cuando loco, intento robarte Intento robarte lo que pueda Si me tiras para arriba, la toco y vamos Vamos, vamos, vamos Apurando este paso por banquillos Cortiles tira absolutamente todo lo que hay en la mesa Estoy nerviosa por ver ese enlace del segundo set Terremoto Cortiles, ha llegado a Miami Un fallito técnico, sigamos Tsunami Cortiles, debe llamar a partir de ahora No sé si tenías apodo como jugadora, pero Tsunami Cortiles te pega, que vamos Oye, pues me ha gustado Alberto Pues ya sabes, haced el logo Estamos 2-1, cuarto juego ya del segundo set Y de nuevo Tello y Dineno, que acortan distancias No dejan que se marchen en el marcador Galán y Sand saben de la peligrosidad que tienen dos jugadores Como decía, precisamente el Tsunami Cortiles De esa pareja tan, tan, tan agresiva Y crece a medida que juega con marcador a favor Sí, exacto Al final Tello y Dineno son una pareja que al resto también juegan muy bien Porque al final defienden muy bien los dos Y ahí generan situaciones para poder ir adelante Y con lo agresivo que es Tello Y también Martín, ojo con las voleas Me parece un jugador muy agresivo Pues no hay tanta diferencia, ¿no? Al final de sacar y restar Ahí estaba Tello que intentaba la definición No lo consiguió Toca Galán No solo la pelota, sino también la red Muy difícil la recuperación que intentaba el español Que bien pegado, ¿eh? Toca Martín con la volea alta de revés Y el error de Juan Tello Sí, al final también la bola quedó muy alta Y ahí John pudo hacer cualquier cosa Ha sido casi un penalti, ¿no? Eso que, como diríamos Está pasando un poco desapercibido quizá en el partido John Sanz Está sabiendo sufrir, se está agarrando Sí, exacto Es su debut, ¿no? Si no me equivoco aquí en la Reserve Cup Al final, claro, tiene que ir agarrando sensaciones A medida que transcurren los puntos Poquito a poco No llega Tello Galán De nuevo gana En la carrera con la volea de revés Encontró el espacio por el centro Para poner el 30-40 Opción de recontra-break Para el Team Reserve Sí, la verdad que ahora el partido está un poquito loco No sabemos por dónde nos va a salir, ¿no? Y bueno, eso nos queda hirviendo, Alberto No podemos... Disfrutar, disfrutar No podemos intentar adivinar Que es viernes de disfrutones y disfrutonas Eso me gusta a mí No será que no hemos avisado Clava el globo, Sanz Se va a animar con la pegada Y lo acaba, lo acaba, lo acaba el zurdo Que pone el 3-1 en el marcador Y se marcha a Barquillos Porque puede, porque se lo merece y porque se lo ha ganado Exacto, nunca mejor dicho No hay... Y al final cuando ganas un punto así Sales con tu equipo y... Y es guay Vamos a ver si... Ahora si concretan Vamos a ver si... Amplían la distancia en el marcador Y estamos ante otro encuentro De nuevo Martín Dineno descolgándose en función ofensiva Dineno desahoga con el globo rápido y recupera posición para poner la pelota de nuevo en juego Hasta que llega el error de Alejandro Galán Sí, vemos los jugadores mucho más erráticos en el resto que en el servicio Sí, es curioso 0-30 Como que pone mucho su foco en conseguir restar y conseguir ese break y luego en el saque como que hay un poco de relax, ¿no? Lo noto como en la actitud corporal, en las decisiones También repetimos, es inicio de temporada Los jugadores les falta rodaje Se nota que hay más errores de lo normal Hay que entenderlo también eso Hay una gestión emocional también de los nervios de estar jugando en un emplazamiento diferente Bueno, normalicemos todo este tipo de cosas Lo hablábamos también el día de ayer Exacto Llega a Tello, sí Toca Galán Otra Se tira Sanz El gato en la contra Y ahí no Maulla Maulla el minino Y otra vez Tres opciones de break Casi nada Barbaridad de punto Muy bien jugado, la verdad 0-40 Segundo servicio Además, para Alejandro Galán Más presión todavía para los españoles Sí, esto es como un tira y afloja, ¿no? Aquí Cuidado ¿Qué sucedió? Cuidado que ha pisado mal Juan Tello Ojo que vemos el cambio, ¿eh? No, parece que no pasa nada No, parece que está bien Menos mal Ayer ya lo vimos tropezarse Vamos a esperar que no pase más Bueno, lo cierto es que hay break Nos vamos a banquillos Vamos a ver si está bien Juan Tello 2-3 Para Galán y para Jon Sanz No, 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 no No, no Si querés se lo vengo No, no, no Mira Ahora está viniendo Jones Te tengo que dejarme fuego un poquito para Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que Juan Tello está bien, estamos intentando escuchar atentos, también preocupados, porque ese final del quinto juego nos había dejado esta acción en la que parecía que el gato había sufrido un esguince de tobillo. Está ok, continúa intentando buscar ese tres iguales. De momento no lo consigue. Vamos a ver si consiguen hacer un saque, ¿no? Porque al final estamos viendo break contra break, recontra break, ya no sé cómo llamarle. ¿Cómo le llamamos? No, se me ocurre. No tengo tanta imaginación. Invéntate algo, tú eres periodista. Sin presión, ¿no? Por lo que veo. Sin presión. Venga, le da una vuelta, vale. Ahí, daba la vuelta precisamente a Legalan en el rincón, pero se queda la pelota en la red 15-15. Se queda la red. La chiquita de Galan. 30-15. Un poquito arriesgada esa bola, pero bueno, la puedo probar. Alternándose los errores de uno y de otro lado. Sí, estamos en un momento del partido como en el que no se es muy conservador, ¿no? Los jugadores están intentando hacer su juego sin tener muy en cuenta el momento del partido. Vemos aquí a Legalan que está quejándose porque al final es lo que comentábamos antes, que está jugando con muy poquito margen y necesita ese espacio porque no hace falta jugar a un milímetro para ganar el punto. Y eso es de lo que creo que se quejaba Ale en este puntito. Bueno, hablábamos de gestión emocional, ¿no? Y es un momento para ello. Más allá del juego, evidentemente hay una evolución, han conseguido igualar las fuerzas después de ese primer set, pero a veces hablamos, ¿no? El ímpetu, la adrenalina, no siempre se trata solo de ir para adelante, de tener esa intencionalidad. No, y al final las jugadas se generan, ese es el tema. Lo que pasa es que luego cuando tienen el punto para ganarlo, es lo que te comentaba, están jugando a un milímetro, que igual en otro momento de temporada esa bola entra, pero que actualmente igual tienen que jugar a un metro. Calibrando. Exacto. Recalculando ruta. Mejor dicho. Primer servicio de nuevo para Martín Dineno. Lo pone el globo John Sanz, corto de ello en el amago, inteligente de ello. Muy bien de ello aquí. La carrera de Galán y de Sanz, ventaja al servicio, opción para 3-3. Yo también lo hubiese comprado, ¿eh? La verdad que pensaba que le iba a pegar una. Se marcha el envío, el 3-3 es una realidad. Ana Cortiles no ha pasado absolutamente nada en el segundo set, a pesar de que se han estado golpeando de ida y vuelta en ese intercambio. De golpeos en forma de break, 3-3, empate. Exacto. Sí, aquí Dineno y Tello han conseguido romper esa racha de break contra break y vamos a ver si ahora Galán y John siguen por ahí o sigue pasando la dinámica de break contra break. Comienza el séptimo juego con el error de Sanz. Sí, ahí quiere cambiar al paralelo cuando realmente podría haber seguido manteniendo la jugada con Dineno, una bola más, una bola más y así ir agarrando confianza de a poquito. 15-15. 15-15. 15-15. Ahí está lo que comentaba, aguantando hasta tener el momento idóneo. Sí, hay momentos en los que quizá la forma de reengancharse al partido cuando las cosas no salen es el volumen. Correcto. Evidentemente esa es tu propuesta, es tu salvavidas, ¿no? Pero de enfrente tienes a dos rivales que van a intentar precisamente lo contrario. Bueno, lo que ha bloqueado Juan Tello no va a llegar ahí porque Galán no se desconectó del punto, pero el bloqueo de Tello es una salvajada porque Galán le había pegado con todo. Pero es que Tello es como una pared, o sea, para él eso es flojito. Entra el globo precisamente de Tello, se tira Dineno con la volea de revés y se precipita el globo de John Sanz que ahora parece que está pasando un pequeño bache. Vamos a ver si consigue reengancharse a esa versión de este inicio de segundo set que les ha permitido estar por delante en el marcador. Galán, Sanz, percute sobre Tello. Están intentando cargar, pero se queda la volea del zurdo en la cinta. Opción de break para Tello Dineno. Sí, veo a John un poquito con peores sensaciones, ¿no? Por así decirlo ahora. Debería empezar ahora a intentar jugar con un poquito más de margen. Igual cambiar más al paralelo para que puedan cambiarle a Galán y que pueda entrar más. Alguna propuesta de este estilo. Aguanta precisamente Sanz y se tira a la red junto con Galán, volcando todo el juego sobre él Dineno y Tello. Galán ahí tiene que estar activo porque de repente, como se cruce, le van a cambiar. Tira con todo Sanz. Tello la tuvo en la mano, consiguió esquivar primero e impactar después, pero no consiguió ponerla. Cuarenta iguales. Levanta Tello Galán, va con todo a pegar por tres. Sale Martín, la pone. ¡No te creo! ¡No te creo, Martín! ¡Qué salvajada la carrera de Martín Dineno! Para tocar in extremis una pelota imposible de recuperar que golpea en el poste y acaba en el cuerpo de John Sanz. Disparada a los highlights de esta reserve cap. Esa sí que no me la esperaba, o sea, sinceramente. La puso mejor imposible de más. Esa es la opción de break de nuevo para Tello Dineno. Y se queda la pelota de Galán. Llega el break. Uno más para el team Miami. Cuatro, tres. Siguen con la dinámica anterior del break contra break. Vamos a ver qué pasa. Esa fue a pecado de afuera. Vamos a ver arriba, eh. Con 25 palos, eh. ¡Papá! Cuatro finitos, eh. La pelada del cilindro esta, eh. Escucha, se nos frena cuando vamos a golpear el S.M.A.S. Escucha, es por ponerte con el más rápido y demás. Vino con la Íbora, viste, que cuando lo laburaste, es mucho mejor. Tranquilo, apretalo, pero no le pedí a gustar. Bien, bien que hoy dio un poquito más ganar, viste, de vuelta en el otro juego, tres kilos fuera. Ten atento, ten atento. Con la unidad nos cortaban un poco ahí y la jugaban. ¡Aquí la jugación! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Hay tiempo para todo, banquillos, anacortiles, teníamos un espontáneo detrás Hay de todo, hay de todo, como dijimos, esto es Miami Totalmente, genio y figura donde los haya, Carlos Pozzoni, uno de los mejores entrenadores del mundo, por cierto Y alguien que acostumbra a este tipo de banquillos también, ¿no? De relajar, de quitar un poco de presión Además, tácticamente Charly es muy bueno, te lo digo porque lo he vivido y me parece brutal Se prueba Tello, con todo, no llega Galán, y si no lo hace el Español es que no se llega No se puede, no le pegó muy bien ahí Tello Tiene un smash particular porque le pega como medio plano, lo que pasa con la altura que tiene es que fíjate lo que levanta Fíjate cómo le pega Exacto, tranquilito No me pondría yo en ese cruzado, también te digo Yo tampoco, ¿eh? Te sale el acento catalán ahí, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que es un poco el resfriado, ¿eh? Que pido disculpas porque aún se me nota un poquito ahí la voz, pero se hace lo que se puede Pues el primero Punto, este no Este lo intentaba Tello, pero falló Raro, en la definición No, claro, porque hemos hablado del remate Obviamente, tenía que pasar Lo sentimos, ¿eh? No íbamos a faltar a la cita Recuperando Sanz La pelota jugando el globo Que se marcha al Cristal 40-15 Dos opciones De 5-3 El error ahora es de Dineno Esto sí que es extraño Habéis oído bien He dicho, el error ahora es de Dineno Martín Dineno acaba de cometer un error no forzado Que puede ser el primero desde 1985 Me encantó esto, Alberto Creo que es de mi año, Martín Del 96, ¿no? Si no me equivoco Pues fíjate Imagínate 11 años antes Llevaba sin Sin errar Cuando no era ni 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 una persona Imagino Ni un Pre 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 Se marcha el envío de Tello Se agarran Galán y Sanz Al partido Se agarran al resto 40-40 El partido está muy parecido al primero que vimos ayer El que justo yo comenté también Sí Entra, entra, entra Se queda ahora La volea De Sanz Que intentaba desacelerar por el paralelo Esa bola la hemos visto que la ha fallado varias veces Por intentar cambiar al paralelo Y si no me equivoco yo creo que lo hace para que Galán entre más en juego Que le cambien al cruzado, ¿sabes? Pero no le está dando rédito La primera, también la segunda Llega la tercera No Dudó Dudó si tirara contra Pensaba que le iba a dar un poco más de rebote Apuró Y esa pelota no Levantó Iguales de nuevo Vamos a ver qué sucede en esta Muy bien presionando en el primer saque Es importante un primer saque en esta situación Nos vemos hablando Vamos a ver cómo le propone el saque Te y yo a John Advanti Reserve Ahí bien justita Pero entro, entro Será de nuevo primer servicio Y no perdona No perdona Martín Dineno Iguales Iguales Juan Martín pidiendo bola Esta está en el mar Esta está en el mar y ya no la podemos recuperar Esta no hay No hay opción No hay chantes No hay ninguna Trabajando Galán La defensa Propone Globo Llovido Que se envenena En el entramado metálico superior Corrige Martín con el revés Se prueba de nuevo Galán de la pegada Va a llegar Martín Uy Llegar llegó Llegar llegó Cuando superamos ya la hora de partido Hora y cinco minutos de encuentro Carga Tello sobre Sanz Obliga el zurdo A percutir con el globo Otra golpea Dineno Tello expuesto Propone el globo Y recupera Posición defensiva Para tirarse con la derecha No llega Galán Entró Con todo el gato Para poner de nuevo el dius En el marcador Si vemos que la red está participando bastante Porque en el resto de show anterior También También Paso factura Mete muchísima presión Dineno a la volea Tello deja entrar esa pelota en el cristal Para jugar de nuevo ¿Va Galán? No Esta vez toca Llega la contra Que buena la bola de Tello Como se pone ahí la espalda Que se arquea totalmente Bueno, bueno Ahí está Pero no perdona No perdona No perdona Martín Que camina una vez más Lea a la perfección el envío En el recurso de John Sanz Ventaja al servicio Opción de 5-3 Si es la segunda que tenemos Pero aquí en este punto Martín Definió muy bien Pero como lo preparó Tello Es con lo que me quedo yo Tiró para todos lados Sirve precisamente Tello Sobre el revés de Galán Que propone el globo en el resto Se tira a bloquear Sanz intentaba acompañar Se estrella con la red Es 5-3 Consolidan el break Juan Tello y Martín Dineno Y restan ya para intentar Ganar el partido No tienen Margen ninguno Ale Galán y John Sanz Jugando sin red A partir de ahora En este segundo set Corrígeme Si me equivoco Pero ayer estábamos En el mismo resultado O muy parecido Alberto Mira Los jugadores y las jugadoras Tenéis una memoria Estadística Que a mi me asombra Bueno tu tienes tu libretita Alberto Exacto Que no la veis Pero vamos Tiene apuntado aquí Toto Mira te voy a decir Que me decía mi padre Que le decía a mi abuelo Un dicho que me aplico en mi vida Que es más vale lápiz corto Que memoria larga Ale Aquí os dejamos la frase del día No que creo que resume muy bien A la perfección El hecho de Oye Siempre es mejor apuntarte las cosas Que intentar tirar de memoria No suelo hacer mucho caso Pero hay algunas cosas en la vida Exacto Que funciona Que intento que funcionen Y te di de Que ayer Exactamente Estuvimos en el 5-4 5-3 Sí Sí Correcto Correcto Cortiles Correcto Vamos a ver si No sucede lo mismo que ayer Es 15-0 Para Galán Sanz Porque pensábamos ayer Que el partido estaba medio cerrado Y nada que ver Al final cayó del otro lado Así es Venga 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 yo Que dejada Por favor Como si nada Como si no fuera con él El gato Tello Zapatello Dineno Sanz Busca la chiquita Para intentar caminar Descolgado Ale Galán Muy bien Tello Lo veo muy muy concentrado Hoy a Tello 15-30 Creo que sabe lo que pasó ayer Lo que yo he comentado Así que ya ha dicho Hoy no Defendía Dineno Ahí se quedó sin fuerza En el revés Vemos a Juan Vemos a Juan animando Que como comentábamos ayer Es un muy buen compañero Es que es un gran jugador De competiciones por equipo Totalmente O sea si lo es en general Que estamos hablando Exacto Del número uno de los últimos cuatro años Ni que decidieron por equipos Que funciona muy bien Que le gusta mucho Y se nota esa vinculación Que tiene directa Ventaja al servicio 40-30 Y se concreta Aquí salen de una situación Muy compleja Y quizá Sin saberlo Abren la opción A algo más 5-4 En la cortile Nos sentamos En el que puede que sea El último paso por bando Sí, exacto Bastante importante Vamos a verlo Me quiero escuchar, Johnny Vení Vení Se piensa ¿Por qué? Vamos, vení ¿Está bien ahora? ¿Aquí lo único o qué? Vamos, vamos Escucha, la contestación Estiva la cadentura para romper Y por eso, por eso Si no lo siguen Están siguiendo, escucha Las oportunidades están ahí Ahora se la lleva Ahora se la lleva Bueno, bueno Ya, ya Ya, ya Ya, ya Estamos inmersos ya En el décimo juego Del segundo set Puede ser el último ¿Por qué? Porque sirven Martín, Dineno y Juan Tello Para intentar cerrar El primer encuentro De la segunda jornada Pero Lo decíamos Ana Cortiles Que Quizá sin darle mucho valor No brillando demasiado Algo cabizbajos Con una Gestoforma Digamos que no la más correcta Han conseguido Zafar Que se suele decir En el juego anterior Correcto Galán y Sanz Y tienen una opción Con la que hace Apenas minutos No contábamos Misma situación que ayer Vamos a ver Si es igual o diferente Presiona a Sanz A Tello Que le está entrando Esa viborita que comentábamos Antes Paralela Incide Gira Tello y propone el globo ¿Se va a animar? No No Inteligente Inteligente Muy inteligente Galán Que le bajó la pelota Y buscó el cruzado Sonríe Galán En este 0-30 Veíamos en el paso Por banquillos además Ana Como Chipi le decía Chipi Muñoz El capitán Le decía A John Sanz Suéltalo No te lo quedes Es mejor que lo compartas Con todos Y creo que eso Habla muy bien también De la capacidad De gestión Cuando un jugador No lo está pasando mal Vamos a ver si lo pasa Un poquito mejor Con este 0-40 Tres opciones de break Se agarran al partido Si Yo sabes cuando lo he visto Cuando yo no entraba en pista Que lo he visto Que iba para Galán Ya con otra cara ¿Sabes? En plan Aquí estoy Vamos a ver Si es así O me lo invento yo Vamos a verlo La primera opción No será porque El resto Pone el 15-40 En el marcador Pues tenemos Cinco iguales Lo celebra el banquillo Como veis en pantalla Del Team Reserve Lo celebra Galán Lo celebra John Sanz Cinco Cinco Tenían todo para cerrar Tenían todo para ganar El partido Pero se repite La historia Esta película Ya la he visto Cortiles Acabo de tener un déjà vu O sea ¿Estamos a jueves otra vez O cómo? No, no, no Sí Muy parecido a lo de ayer Este partido Este partido Ya lo he visto Bueno, se pone picante Que al final A nosotros nos gusta esto Alberto Que el viernes De disfrutones y disfrutonas Cortiles Que es que esto es lo normal Vamos a ver Que pensaba alguien Es que lo raro es que fuera fácil Que esto iba a acabar 6-3-6-4 Exacto No Esto es Miami Esto es Reserve Cup Es Miami Son otras vibes Exacto Que te gusta esta Es que me mimetizo muy rápido Esa es la clave Trabajando Galán Sanz Abre y propone De nuevo el globo Vale Pues bueno Que a nadie se le olvide Que John Sanz es Si no el jugador Que más ha crecido En el último año Es uno de los jugadores Que más ha crecido Un terremoto Que cuando se transforma En el diablo De Pamplona En el diablo de Pamplona Qué buena esa Se cuelga Tello Llega Sanz Y si crece va a ser malo Para Tello Y para Dineno Qué buena bola Qué buena bola Se disculpa Galán Porque silbó Y tocó un pelín La cinta Y despistó A Dineno Se disculpaba No la vi yo Desde aquí Desde Cávino Se prueba de nuevo Sanz en el portrés La pelota No sale Tello Castiga Llega Ale Galán A la contra No es que llegue Es que llega Tira un globo perfecto Y luego vuelve a posición Y le pega así Ok Galán Queda franca Va a llegar Va a llegar Galán La pone dentro No, 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 no No ha entrado Por Nada Si llega A entrar esa pelota Estamos Ante el punto Del año Y estamos en febrero Cortiles No, es que Me he levantado O sea A ver Quiero ver la repetición Alberto Ha dado en el poste Juraría que ha dado en el poste Sí Qué barbaridad Es que la he leído perfecta De hecho Vamos a ver en el plano A ver La gente como se lleva Las manos a la cabeza Porque de verdad No es increíble Increíble Como nosotros Era un recurso Y en qué momento Porque estamos 40-15 Recordamos Deja entrar Sanz Esa pelota en pared Y sale Poderoso Camina Galán Que ataca el espacio Libre e inteligente Ahora sí funcionó El equipo Y ya Ya hay otra Forma de entender Y de vivir Lo que está ocurriendo Grita Sanz Y si grita Sanz Grita Galán Y si lo hacen los dos Lo hace Nieto Lo hace Muñoz Y lo hace Lebrón Nos sentamos con ellos En este 6-5 El equipo El Team Reserv Vamos a ver No, no, no Bien escuchado Parecía que no bajaba nunca Parecía que le daba al marco Eh Cuando le pegué me quedé ciego No, no, es que me venía muy vertical y justo mandó ese foco Igual Estaba yo debajo Era complicado ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es el jueguito? Bien, Alancho, muy bien, tío Vamos, vamos Muy bien, es igual de caliente, ¿eh? Me está dicho joder de todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Keep rolling, keep going Very good Come on One day you two, sir Sigamos Sí, estábamos haciendo aquí Estabas diciendo que Cortina, vamos a contar unos récords Que no pasa nada Que te gusta eso, eh Está todo el mundo Está todo Miami aquí, evidentemente ¡No! ¡Basta, basta! ¿Qué son estos bolones? Impresionante ¡Uy! La cantan mala La cantan mala No hay revisión de vídeo Pero es esto, un cachito así de fuera La verdad que no la metiste A mí me ha dado la sensación En la repetición de que no era buena Me encanta Vanessa ¡Qué buena Vanessa! ¡No, es auto! Un cachito así de Vanessa ¡Pick in love! Todos hubiéramos querido que fuera buena Pero no la ha sido Yo, si Vanessa lo dice Me fío Es 15-0 En la repetición sí que daba la sensación Que la pelota Muy justita Pero sí que parece que se ha ido por un poquito Sí Con lo cual es 15-0 para Dinero Tello Estamos hablando de ese off-record Que es que está todo Miami aquí Es verdad que todo el entorno del pádel De hecho no solo de Miami Y del resto de Estados Unidos Se está queriendo acercar A esta Reserve Cup Que ha generado mucha expectación en la previa Pero que está confirmando Y superando los pronósticos En estos días Con lo cual Sí, animo a todo el mundo Que aún no tenga entrada Que lo haga No, no, no hay No hay Bueno, pues a quien tenga entrada Que venga Porque la verdad que no defrauda Aparte del espectáculo Que tenemos en pista Está muy bien montado Y la verdad que está increíble Vamos O sea, juraría que no hay Para ayer y para hoy no había No sé si habrá para mañana Pero si queréis Arroba Reserve Cup Ahí tenéis toda la información Y el enlace para intentar acceder Si queda algún ticket De Last Minute Que lo dudo bastante Y si no, tirad de contactos Hablar con Ana Cortiles Alberto, por favor Con Jorge Martínez No sé, meteros Arroba Jorge Martínez Meteos en el perfil De Padre Team Gourmet También Que está por aquí Tiene entradas O rumorea, ¿no? Claro La gente que está aquí La crem de la crem Que saben cómo funciona esto Y que son los que tienen entradas El resto Los que estamos trabajando Los que hemos venido a trabajar Entradas no tenemos Alberto, para que no escribáis No, no Yo entradas no tengo ninguna Yo tengo acreditación Vengo directo Correcto Y me pongo a hacer lo mío Aquí en mi rinconcito Estamos 40-15 Haciendo lo suyo Precisamente Dineno y Tello Intentando forzar ese Tiebreak Se queda La víbora de Tello En la cinta 40-30 Pues Ana Cortiles Nos abrochamos los cinturones Y disfrutamos del Carrusel de emociones Del Tiebreak 6-6 Si Dineno y Tello Se imponen Habrán ganado el partido Si lo hacen Galán Sanz Tendremos tercer seed Y Super Tiebreak a 10 Si correcto Esto si que es diferente Del partido de ayer Que ayer lograron Llevarlo el tercero Sin tiebreak Que saltito no Martín Martín Como si fuera fácil Perdón que me ha cortado Aquí la explicación Pero si si En caso de que Ganen este Tiebreak Galán y Sanz Veremos Un Super Tiebreak O sea Vale tiebreak la cosa De momento Dinero no está muy Por la labor Demasiados tiebreaks 1-0 Pero el partido ahora Mira Iba a decir Está bonito El partido está ahí El partido está en esa fina línea Está haciendo El equilibrio El funambulista Que no sabe exactamente Si va a caer Para un lado O para otro Como en esa Icónica escena De la película Match Point Donde la pelota Toca la cinta Y da vueltas y vueltas Y nunca sabes Hacia que lado va a caer De momento Sube el 1 Iguales al marcador La referencia Cinefil a Cortiles Perdona No, no muy bien Alberto Ha mirado con cara Ya de ¿Qué dices? Yo confío en ti Si tú lo dices Galán recupera Ya es la segunda Que tira así La primera Te he visto con la boca abierta Y ahora otra La pone dentro No Se marcha Por poco 2-1 Para Tello Dinero Bueno Van con el saque De momento No hay novedad Se prueba Sanzel La pegada paralela Llega Juan Tello Define Sí Con suspense Con fortuna Se marcha La pelota En el Por 4-3-1 Se marchan En el marcador Calán Calán en suspensión No compró No compró Es 3-2 Sí Fue bastante Arriesgado Martín Intentando cruzarse Pero bueno Sí Sobre todo Que se cruza Llega un pelín tarde Levanta la pelota Claro La bola no ha sido tan buena Como para ese cruce Si al final se cruza Es para definir mucho más Segundo servicio Para Juan Tello Esquiva Galán Y contrapone De nuevo el globo profundo Sale Tello Con todo Bloquea Sanz Cambia las tornas Ahora No compra Galán Se mete ahí Dineros con la bola de derecha Se anima Sanz Va con todo En el paralelo Bloquea Tello La bola ahí Muere un poquito Con la humedad Se marcha El revés Cortado De John Sanz 4-2 Hay cambio De lado Sí Vamos a ver Si siguen Con esta dinámica Me está gustando mucho La versión de ahora De dinero Entre yo Los veo muy concentrados Con muchas horas De llevarse este tiebreak Y bueno Si siguen por aquí Parece que la cosa va bien Se respira tensión en el ambiente De Anacortiles Bueno nosotros estamos tranquilos Sí pero al final No es broma Hay mucha gente aquí Que está Nosotros no nos significamos Pero no dejamos de ser parte De todo esto ¿Sabes qué pasa? Que también es el primer partido Del día Ya cuando sea el tercero Yo ya estaré más tensa No sé tú Bueno yo llevo Con este dos y medio Pero No pero me refiero De los que valen dos puntos Que son ya Cosas en serio Bueno 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 El passing Con el drive De Alejandro Galán Que cazó A Martín Di Neno Para poner El 4-3 Casi nada Levanta el globo Di Neno Galán reclama la bandeja Templada por el centro Intentaba Sanz La víbora rápida Se queda en la cinta 5-3 Para Tello Di Neno Situación Más extrema aún Para Galán Y Sanz Sí este punto es Claro casi Debido a un muerte Este saque Y con segundo Más difícil todavía Más difícil todavía Pero bueno Es Alejandro Galán ¿Qué voy a decirte? Levanta el globo Se va a animar Le pega desde la línea Por 3 Se le ha quedado La pelota Pegada a la verja En qué momento Se ha animado Galán Con el remate 5-4 Hay que ser No sé si Bueno no sé Si lo sé Hay que ser muy bueno Muy inconsciente Y muy valiente Para hacer lo que ha hecho Alejandro Galán Yo te lo he dicho Digo Es Alejandro Galán Al final Es como hablamos ayer De Lebron En estos momentos Ellos Se crecen Propone el globo Precisamente Galán Sobre Tello Aguantando ahora En el fondo de pista Sanz Tiene que recuperar Posición Y tira el globo Levanta Galán La pelota de la verja Sanz Levanta ahora el globo No se entienden Dineno y Tello Y tiene que jugar Con la bandeja El revés Se tira Galán Con la volea Toca Galán Para no perder la iniciativa La chiquita De Dineno Recupera Galán Posición Sí Se prueba en el por 3 Sanz La pelota no sale Tello Define sobre Galán Y se acaba Se acaba El 6-3 Y 7-6 Juego Set Y partido Para Martín Dineno Y Juan Tello Que derrotan a Ale Galán Y John Sanz Y le dan Dos puntos Al Team Miami Al derrotar En este primer Encuentro de la segunda jornada Al Reserve Team Sí La verdad Que ha sido un partido Que al final Ha sido muy ajustado Bueno El tiebre lo demuestra Pero me ha gustado Me ha gustado mucho La actitud de todos los jugadores Se nota que Ya se quiere Que se nota Que vale dos puntos No esto Alberto Esa tensión De todas Que se va sumando Y bueno nada Es el primero del día Vamos a seguir viendo Qué pasa Mucho, mucho, mucho Mucho por disfrutar Mucho, mucho, mucho Por definir Mucho, mucho, mucho Por sumar Y los primeros que lo hacen En el primer día Perdón En el primer partido Del segundo día Son los que celebran Ni más ni menos Que dos puntitos Más para el equipo Efectivamente Que se nota Son dos puntitos Más Con lo cual Lo cual Esto está Si no me equivoco Tres a dos En el global De la eliminatoria Para En este caso El team Miami Como nos gusta Bien ajustado Pues sí Ahí están Las estadísticas De este Encuentro Al final Han tenido Ambos Muchas oportunidades De breakpoint Sí Han tenido muchas opciones Pero es verdad Que el diferencial En las opciones De puntos Convertidos Es donde se dispara En este caso El team Miami Especialmente En el primer set En el primer set Tres dos Vamos a escuchar A Juan Tello Y a Martín Dineno En la entrevista Postpartido Y creo que Lo harán O lo intentarán O no lo sé Si en inglés En español Si lo hacen en inglés Traduciremos Y si lo hacen en español Pues no hará falta Way to go guys You're doing Derek Jeter proud You pulled ahead Three to two Second set Got a little tricky It was tough To close it out But you stepped Your game up In the tie break You must be happy With how you played In front of such A great crowd tonight Hello Hello Good night Everyone I am happy To be here Sorry My English Is bad Nada Feliz de estar Con Martín Acalado Luchando De darle otro punto Al equipo Ahí Así que Esperemos Ahí Queda otro partido Más Seguiremos Alentando Desde fuera Así que Esperemos Que nos sigan Acompañando Esta hermosa noche Bueno A ver La cancha Es un poco Más lenta Ahora de noche Entonces Bueno Tenemos que trabajar Un poquito más Por mi parte Porque bueno Juan es un animal Define mucho Ataca muy bien Entonces Bueno nada Feliz de darle Otros dos puntos Ahora en este caso A nuestro equipo Estamos Arriba en la eliminatoria Por primera vez Así que Nada Thank you for your support And see you later Ok You gotta work harder At night As you said You guys won the Hexagon Cup In Madrid Just a couple days ago How much How much strength Does that give you In confidence And how well you played tonight You just won a tournament together Bueno si estamos Bueno con mucha confianza Venimos de jugar La semana pasada Otro Otro torneo Entonces Bueno Venimos con ritmo Venimos con ganas Conociéndonos con Juan Así que disfrutando juntos Somos amigos Así que lo disfrutamos mucho They're good friends They just want to turn it together And help them tonight Let's hear it for them everybody One more time Martin Ahí teníamos a Martín Volvemos Tercer encuentro del día Perdón Y volvemos con Eso sí El segundo encuentro De esta segunda jornada De la Reserve Cup Entre el Team Miami El Team El Team Reserve Y volvemos con ganas Y volvemos con ganas Partidazo ¿Vale? ¿Vale al final o no? ¿Vale? ¿Cuál? 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 Gracias. 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 Volvemos ya aquí al Main Court a la pista central de Reserve Cup 2024. Reserve Cup presented by Richard Mill para vivir el segundo encuentro de la segunda jornada. Y lo vamos a hacer con una invitada también muy especial porque en la variedad está el gusto y lógicamente cuantos más prismas conozcamos de la realidad del pádel aquí en Miami y en Estados Unidos, pues oye, más podremos ser conocedores de qué es esto de que el pádel ha llegado a Estados Unidos y no para ser flor de un día, sino para quedarse. Hablo con una compañera de profesión, alguien que dio el salto también trasoceánico hace ya muchos años y que es cierto que ha empezado, se ha iniciado hace pues un poquito menos en esto de la pala, pero si hay alguien que se puede definir como una adicta a la adrenalina del 20 por 10, esa es ella. Mira, hablo de Rosa Jiménez Cano. Rosa, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí y muy halagada y muy sonrojada también por la presentación, pero me alegro mucho que hayáis venido, la verdad. Bueno, pues oye, un placer poder contarte un poquito qué es esto de la Reserv. Vamos a hacer un breve repaso, si te parece, para quien se esté conectando ahora por primera vez, bien sea desde España, donde es muy tarde, pero hoy es viernes de disfrutones y disfrutonas. O sea que a las dos de la mañana tampoco es... ¿Quién no se ha acostado alguna vez a las dos de la mañana viendo una película, Netflix o el pádel? Claro, con lo cual estamos ya en el segundo encuentro de la segunda jornada, porque la Reserv Cup 2024 se divide en tres jornadas diferentes. La primera son tres partidos, cada uno de ellos suma un punto, la segunda son tres partidos y cada uno de ellos suma dos puntos y la tercera serán tres partidos y cada uno de ellos sumará tres puntos. Total, un sumatorio. Quien acaba ganando acaba siendo el vencedor de este torneo, pero hay mucho más. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene siete integrantes, seis son titulares y hay un reserva o un suplente. ¿Cómo que hay un reserva o un suplente en esto del pádel? Pues sí, en la Reserv Cup lo hay. ¿Por qué? Porque los capitanes de los equipos pueden decidir que una vez al día cambian a uno de los jugadores titulares y utilizan a ese reserva para cambiar la dinámica de la competición, del partido y de lo que está aconteciendo. Pero hay mucho más porque se juega en formato a tres sets con super tiebreak en el tercer y definitivo set. Es decir, super tiebreak a diez puntos con diferencia de dos. Pero hay más todavía. ¿Por qué? Porque los capitanes no pueden repetir parejas. Ya hemos visto parejas que no vamos a volver a ver, por lo menos en esta edición de 2024. En 2025, por supuesto. O en 2024 porque quizá haya más eventos. Hay mucho por contar, hay mucho por disfrutar y mucho, muchísimo por delante. Esta es la presentación. ¿Qué te parece esto de la Reserv? A mí me encanta. Es como tener la carta comodín del público, ¿no? Cuando hace el cambio de jugador, le cambia un poquito la dinámica y lo hace mucho más interesante. Y el ver parejas que nos están viendo, yo creo que la Hexagon ya fue un ejemplo de la emoción que se le da y la diferencia. Y ahora que estamos a punto de empezar, digamos, la temporada más formal, le da un poco de aire. Y a los jugadores yo creo que también les oxigena el venir unos días a Miami. Sin duda. El ver un poco cómo está creciendo aquí el pádel, el entender el ánimo y las ganas que hay por aprender y por ver cómo se juega de verdad y cómo es la cultura de pádel. Esto es una bendición, la verdad. ¿Cómo es la cultura del pádel aquí? Porque Ana Cortines nos ha dado un prisma, Luis del Río nos ha dado otro. Quiero saber, el tuyo también. Quiero saber, ¿es flor de un día? ¿Es una realidad? Ya el pádel, ya no solo en Miami, que sabemos que ha sido la puerta de entrada desde hace casi 10 años, aproximadamente, ya de una forma más fehaciente. Pero el pádel ha llegado ya a Estados Unidos, ¿es una realidad? Totalmente. Aquí lo que falta de verdad son canchas. Porque esto es como los juegos del hambre. Aquí normal ir a jugar a las 7 de la mañana. Es un juego de escasez, de no hay para todos. Es relativamente caro, no caro para estándares de aquí, si lo es, pero no prohibitivo. Pero comparado con España, sí. Y es sobre todo, no solo por una cuestión de real estate, de lo que cuesta aquí el terreno y el alquiler, sino también porque hay más ganas de jugar que canchas disponibles. Y eso lo que hace es, se está tratando de abastecer la demanda. Hay muchísimos planes, pero al mismo tiempo no hay un sistema previo en el que puedas hacer, ok, así es el sistema para abrir un club, sino que cada uno es una batalla para conseguir todos los permisos, el que te dejan hacerlo. Y eso por suerte ya se está normalizando y se está, digamos, sistematizando. Pero es un gran reto. Miami ahora mismo es la puerta de entrada, sí. Y es un poco como el dorado, ¿no? El deseo que tiene todo el mundo de venir a Miami y demás. Pero en mi opinión, el reto de verdad va a ser llevarlo más allá de la cultura latina. Porque los españoles, aunque no supiéramos jugar o tal, lo hemos visto. Que más o menos ha visto la pista de muro, que si ha jugado a Aznar, que no sé cuánto, te resulta familiar. Los argentinos llevan muchísimos años jugando y lo saben. Gente de México que lo había visto desde muy pequeño, si era tal, hay un fondo que sí. Pero el resto aquí la mayoría son tenistas. Entonces es muy divertido cuando juegan como la liftan, porque tienen esa cultura, le sacan alto, bacan al cristal. Contamos con el factor sorpresa, que es mejor que venir desde atrás. La vida a la contra es la vida mejor. Que es en la que no das nada por sentado y todo lo que tienes por delante es un margen de ganancia. Con lo cual tenemos mucho por delante. Es cierto que la industria de la raqueta en Europa es importante. Porque tanto el tenis como el pop tenis, que también esas variantes que hay. Y ahora el pickleball que se ha puesto muy de moda, han arraigado mucho la sociedad americana. Pero es cierto que el padel es un deporte que está creciendo mucho y que tiene esa capacidad adictiva. Que hace que los americanos, que son amantes del deporte de raqueta, enseguida lo adopten como algo que prueban. Y que ya vemos que se está disgregando. Ya no es solo un deporte en el que prueba la comunidad latina. Que por supuesto que lo hace y no vamos a renegar del origen latino de este deporte. Y mal hará quien quiera desvincularlo de su origen latino. Porque el padel es de origen latino. Y si me apuras, marca España. Porque es ahí donde se ha hecho deporte profesional. Y es la realidad. El padel nació en México, lo sabe todo el mundo. Se hizo adolescente en Argentina. Y se emancipó y maduró en España. Con lo cual, manteniendo su naturaleza y su idiosincrasia. Ahora, pues, se ha ido de Erasmus, se ha ido de Becamundi. Y viaja por todo el mundo. Afortunadamente se internacionaliza. Y cada vez es más y más y más y más grande. Tan grande, tan grande, tan grande, que nos ha llevado a ti y a mí, aquí. A Miami. A disfrutar de un Franco Stupakzuk y Alex Ruiz. Que vuelven a jugar juntos para medirse en este caso a Gonzalo, Rubio y Javi Garrido. No estaba previsto que jugara en este encuentro la pareja del Team Reserve, compuesta por Rubio y Garrido. Sí, Rubio y Garrido. Estaba viendo las alineaciones previas, porque como contamos con ese factor del suplente, estaba repasando. Va a comenzar el encuentro, recordamos, por el Team Miami Stupakzuk Ruiz, por el Team Reserve Garrido Rubio. ¿Cómo te suena cuando dicen el Low 15 y estas cosas? Estoy acostumbrado en cierta medida, porque al final como el Paddle ya ha visitado escenarios como Dubái, Qatar, Ámsterdam, Suecia. Al final es una tónica ya bastante normalizada. Al principio sí que cuesta un poco. ¿Qué está diciendo? Yo soy partidario de que allá donde va el deporte está bien que se integre. Y al igual que aquí se habla en inglés por parte del juez árbitro, por ejemplo, que si está en Italia se haga en italiano por una cuestión comunicativa. Y no hay que renunciar de la riqueza lingüística que aporta también. El remate de Garrido a la red. ¿15? No. Pero por ejemplo, ¿ahora qué dice lo de remate? A mí me parece una palabra súper bonita. Y en inglés es más, no es tan chula. Bueno, es más, es más que es menos. Es como el machacarlo, el smash. Sí. ¿Alguien puede decir a los de la zona VIP que se pueden bajar la música? Bueno, los jugadores estaban solicitando que está un poco alta la música en este caso del VIP. El American Style es el que es el deporte, no solo deporte, es un show, un espectáculo, pero siempre y cuando se respete lo que ocurra dentro del 20 por 10. Porque los protagonistas y las protagonistas siempre son los que saltan a la pista por cosas como esta que hace Gonzalo Rubio. Este domingo es el espectáculo de los espectáculos. Pues no me pilla aquí, porque vuelo, de vuelta. Si lo ibas a ver, vuelo lunes. Se anima Garrido con la pegada, bloquea Ruiz, pone la pelota dentro y va a limpiar la jugada con el globo. Se queda la bandeja de Alex Ruiz en la red 40-30. Por ejemplo, bandeja, sí que dicen bandeja. Bandeja. O bandeja. No se dice... No dicen tray, no. Dicen bandeja. O pajara, para la bajada. Pajara. No se dice viper, se dice víbora igualmente, ¿no? A pesar de que la traducción literal es víbora. Vibra o vibra, sí. Exacto. Bueno, parte de... Está bien, es lo que decíamos, de adoptar el léxico al final. No, y en tenis se dice con normalidad en España. Es más, por ejemplo. Sí, exacto. O net. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Gonzalo Rubio con el smash. Ruiz desde el exterior la pone dentro. El Capitán América que cazó rápido, efectivo, para poner la ventaja al resto. Se marcha ahora el envío precisamente de Ruiz directamente al vidrio. La chica, espacio, estupa. No, no puede corregir Alex Ruiz con la contrapared de revés. Ventaja al servicio. Se quedó. Sí. Y eso... Nos devuelve a Al iguales. Han venido, han venido a decir que bajen. Correction, use. Estoy con lo de la música, perdón. Está bien puesto. El juez árbitro que cometió un error no forzado. No pasa absolutamente nada. Aquí nos equivocamos todos, eh. Tira el globo cruzado Rubio. Tira el globo cruzado Rubio. Estupa por el centro. Garrido le roba la iniciativa. Estupa. Percute Ruiz sobre Garrido. Inteligente Gonzalo Rubio con la volea por el centro para poner la ventaja en el marcador. Estamos en el primer juego del partido, eh, Rosa, que nadie se lo olvide. Es el primer juego de este partido. Parece mentira por la intensidad. Está muy enchufado, sí. Y al cuarto del día. Parece mentira que sea al cuarto ya. Si no fuera porque ya no hay sol, no me habría dado cuenta. Se marcha esa pelota y el primer juego del... Primer set es ya historia. Brilla en el marcador de Rubio y Garrido. De verdad. Y aquí es donde estamos en el centro. En el centro de este campo. ¿Es verdad? y y un esfuerzo para intentar dar un plus a esta edición de 2024 más privado más exclusivo y se ha querido abrir un poco también para presentar en sociedad del panel aquí en miami que ya ha vivido diferentes experiencias lo hizo en el año 2017 hablo de memoria en un evento que acabó de cuajar esa es la realidad porque además se hizo en la playa con lo cual no funciona del todo se hizo en 2022 que funcionó y bastante bien con unos sorpresivos precisamente garrido y campañón lo haciendo final ante unos velas técnico ello que conseguían la victoria proclamándose precisamente arturo collo el jugador masculino más joven en ganar un torneo de un circuito internacional en este caso de el circuito world para el tour y ahora pues empieza a ver este tipo de iniciativas que presentan o representan o quieren seguir dando eco al pádel en miami esta es la primera edición de 2024 es probable que haya más reserve caps no sé si este año o el que viene pero va a haber más ediciones porque el promotor de este evento el propietario del club y de la marca reserve wing boy es un auténtico loco de este deporte con lo cual no sería sorpresivo y luego bueno pues que el pádel también va a llegar aquí a miami con la ppl con la propa del league la primera liga profesional americana de pádel miami está de moda y estados unidos está de moda es tan solo el inicio repetimos no vamos a generar falsas expectativas no vamos a hacer una foto y real de lo que está ocurriendo pero es una realidad ya es parte de la realidad del pádel que llega a eeuu y que quien no vea que el desarrollo de esta disciplina pasa por los estates que se suele decir yo creo que está bastante equivocado lo que falta es quitar didáctica en parte no digo que no haya buenos profesores por supuesto que los hay y más con la cantidad de gente que está viniendo y los clínicos y todo el esfuerzo pero lo que falta es cantidad porque cada vez que se abren canchas la gente prueba la gente viene le gusta se engancha pero el americano es muy competitivo por definición en el momento en el que vea que no avance puede cambiar porque aquí la oferta de ocio y de deporte es muy amplia yo creo que uno de los retos que enfrenta ahora mismo el pádel para su crecimiento es tener esa capacidad para mantener como dicen aquí el engagement no esa pegajosidad ese stickiness que le gusta decir el que empieces y sigas y veas que evolucionas y que entiendas qué es lo que viene no aquí como que te dan las piecitas del ego pero no te están dando las instrucciones como si fueras el que hace las instrucciones y eso es algo que yo creo que cada vez más gente de españa está viniendo y gente de argentina y gente que estaba aquí que sabía jugar y que se está reenganchando y le da una formalidad en cuanto a la liga es súper importante que exista la ppl la propa del league porque él está dando también una estructura muy similar a la mls que sería como la de béisbol o la nba o la nfl y si te fijas aquí lo que hacen es lo hacen como de temporada el béisbol es de verano el fútbol americano es de invierno por eso termina en febrero luego empieza el baloncesto cuando está terminando el baloncesto empieza el béisbol también encuentre cuál es su momento cuál es su temporada para poder hacerlo compatible con el otro circuito y crear aquí que la gente se enganche lo siga y es el proceso de creación de héroes es muy importante aquí en cualquier sitio y en todo el mundo la narrativa es lo que genera el engagement el battle necesita cada vez demás nacionalidades cada vez demás local heroes para que precisamente pues no sea una disciplina binaria donde españa argentina son quienes se juegan absolutamente todo con honrosas excepciones como puede ser brasil algún italiano y poco más para necesitar ser un deporte global donde haya cada vez más nacionalidades más deportistas más jugadores más jugadoras y que se enganchen los aficionados y las aficionadas no sólo porque quieran ver a alejandro galán a agustín tapia o a aris sánchez o del fibrea que lo hagan también porque se sienten delante del televisor o del móvil o de la tablet para ver a su jugador local el mundo funciona así en la parte pasional y visceral es fundamental en el deporte con lo cual está en camino está en ello está construyendo y afortunadamente ya cada vez hay más nacionalidades y más jugadores y dentro de no mucho probablemente veremos a esos nicariteli y compañía estrada y demás pues en los circuitos grandes y consiguiendo pasar rondas son los primeros son los pioneros pero siempre hay alguien que tiene que abrir si hay que poner bandera y conquistar desde el espacio y para eso tienen que venir otros ayudar a conquistarlo pero es muy importante importante es este paso por banquillos 21 vamos a sentarnos con rubio y con gary los bolitas están quedando tarde en este juego es porque se estrenan mucho más de lo que parece y la La has tocado, la ibas a espallar y la has tocado un palco más adelante ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuál? ¿En el primer juego? ¿En el primer juego? Sí, no, porque se refrena No, porque se refrena Se refrena ¿Eh? Pero la has tocado muy delante, por ese pedido ¿Por el revés no? ¿Por el revés no? ¿Por el revés no? ¿Por qué? ¿En la primera revés no? ¿Por el revés no? ¿Por qué revés no? Cuatro esquinas, cuatro esquinas ¿Al medio no va? A mí me entra por aquí en el limpio de la revés ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vale igual? Que lo vale es como lo coge ¡Vamos, vamos, vamos! Y vete y molesta, ¿no? Sí, vete y molesta Vámonos, vámonos, vámonos Ahí tiene esto, eh Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Atento ahora de patas que se frena mucho ¿Vámonos para hacer las fotos? Para que salgan los camillas Escucha, vamos a respetar No vamos a respetar No vamos a respetar No vamos a respetar Atento a la pegada, eh Que se frena mucho Sí, ahora es respetar ¿Qué es lo que se ha cambiado? No, 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 no Dime qué tal el móvil Está Alex en el baño ¡Estalo! Ahí tenéis esa panorámica de esta pista central de la Reserve Cup 2024 Esto es una fiesta del pádel, del deporte del show, del business Miami 360 Ya tú sabes Miami Vibes que decían a Cortines Habrá quien le choque evidentemente porque es un entorno radicalmente diferente al que acostumbramos en el pádel Hay que adaptarse y con respeto a la identidad y al espíritu del deporte y en este caso del pádel todo es bienvenido siempre 2-1 Lo consigue Garrido recuperar Estupa se hace grande Llega Rubio No, de nuevo Estupa creciendo ¡Bien! ¡Bien! Intentaba Gonzalo Rubio la imposible por la espalda 40-0 inteligente Estupa Ruiz Finiquita el cuarto juego con S por 4 2-2 se cumple el primer ciclo de servicio Gonzalo Rubio 2-2 recordemos que ya tenemos jugadores en este caso que han doblado con lo cual bueno todos concretamente todos absolutamente todos pero que no pueden hacerlo con el jugador es decir no puede repetirse la pareja así que vamos a ver como gestionan también el desgaste físico psicológico el adaptarse a un partido diferente una estrategia diferente a unos rivales diferentes a un compañero diferente eso todo eso reserva ajá están siendo muy valientes con el globo en general aquí la gente no hace tanto globo cuando decíamos de cómo juegan no entienden la importancia son más es más tal pegarla mucho la gente en general amateur obviamente y está bien también que vean esto para que entiendan mucho los cambios de ritmo la colocación los puntos largos muchas de los quieren terminar si hubieran traído los bombarderos y otra cosa pero con lo que se está viendo creo que da una muy buena dimensión del juego pero aquí hay muy poquitas canchas indoor entonces hay tres otras cinco por ahí y no hay mucho más la mayoría son bajas y eso condiciona mucho también el hacer globo y outdoors precisamente donde estamos aquí esto se llama seaplane la zona está al lado del museo de los niños y es una plataforma que es un aeropuerto de hidroaviones y todavía algunos llegan entonces es una zona que está en medio de la bahía la bahía vizcaína y hace cierto viento estos días está aguantando pero es arriesgado muchas veces jugar así en este club pues nada como se suele decir a pinchar el globo bien arriba y a a pasarle la presión al otro que se entienda el otro con la pelota ahí te va eso y tú verás que que haces con ello de momento no les puede la presión a Rubio Garrido 40 0 se anima Garrido con el portero la pelota sale también estupa la pone dentro Gonzalo Rubio no consigue recuperar estupa que es un jugador superlativo dentro y fuera domina el in and out a la perfección 40 15 tienen dos opciones más aún así de 3-2 Garrido y Rubio Rubio sale Ruiz por bajo estupa se tira tapa rápido siempre se prueba rubio en el remate queda merced de álex ruiz que no perdona en giro con el revés destierra la pelota en el por cuatro se acercan en el marcador presionando desde el resto y un factor también con el tiempo con la humedad que hay que tener en cuenta porque se pueden cansar sin darse cuenta no hace tanto calor pero esto es muy húmedo y se suda muchísimo aquí una de las cosas que dicen nadie va andando en miami no hace tanto calor en esta época no hace tanto calor pero es fácil terminar sudando solamente a andando de un bloque a otro. Entonces si esto se sigue largando y dura mucho y seguimos con lo que decías de los cambios y demás sí que van a tener que ser muy estratégicos y caer en hidratarse o algo de los vaquillos que se lo recuerde porque... Sí, porque tienes la sensación de que no te hace falta. Exacto. Porque no tienes esa sensación de calor. Sin embargo la humedad incide además ahora más que cae en la noche todavía que aumenta más todavía la humedad relativa del ambiente bueno vamos a ver adaptación pura y dura así es el deporte. Y se están adaptando y muy bien desde el resto Ruiz y Estupa en este 40 iguales presionando cuando tenían un 40-0 Rubio Garrido se está complicando el servicio y mucho. Vuela Estupa un día más repartiendo juego. Llega Garrido. Se marcha a la derecha. Llega Garrido que lo había hecho todo y todo bien había conseguido generarse la oportunidad salir de la defensa y contragolpear pero se precipita con el drive ventaja al resto opción de break. Me llama la atención de los equipos que cada uno se está poniendo la camiseta que le da la gana básicamente. Sí. Sí. Aquí freestyle. Sí. Zapa Ruiz. Quiere hacerse grande. Estupa compensando. Dando equilibrio. La pelota queda corta para Garrido que no perdona. A la bahía. 40-40. A la bahía. Vizcaína. Exacto. Específicamente. 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 40 iguales en el quinto juego del primer set. Recortemos del segundo partido de la segunda jornada. hoy puede que acabemos cuando algunos esté levantando allí sí sí dependiendo de plan que porque haya optado también te digo que no me creo que haya mucha gente que se haya ido por ahí a dar una vuelta teniendo para él y de calidad y un evento como éste no quiero ser yo mal pensado pero me parecería a lo mejor hay gente que prefiere verlo mañana por la mañana con tranquilidad y disfrutar toda la mañana buenos con unos churritos bueno si es así lo entiendo me parece lícito pero no creo yo por ahí a dar una vuelta con amigos amigas teniendo a estupa a ruiz a rubio o agarrido jugando en miami la reserva netflix and chill para delante igual allí no se hace la broma del netflix and chill ya estoy enganchado es el pelimanta de toda la vida exactamente pincha el globo gonzalo rubio muy llovido estupa toca tan solo se marcha a la derecha de javi garrido y llega el break para estupac zuc ruiz que se marchan al paso por banquillos 3-2 arriba y escuchan ya atentamente a toda su crío y y y y y y y y y cuando la bajó la bajó del revés firme y 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 Obviamente no es necesario, pero al mismo tiempo genera empleo, genera business, hace que las cosas circulen. Y un ejemplo mismo es la pandemia. Aquí fue dramático el comienzo, pero rápido todo se dio la vuelta. Entonces, para bien y para mal, todo es mucho más rápido. Y todo se testea y se prueba. O sea, es mucha la apertura de mente también para probar otras cosas. Y hay que aprovecharse de eso, por ejemplo, para el pádel y para hacer sobre eso mucho más negocio. Un ejemplo ha sido con la liga que decíamos hace un rato. Aquí se juega el mixto. Algo que en otras competiciones no se contempla. Aquí el partido masculino-femenino y el mixto. Y crea un ejemplo para que también se compita y que las chicas también lo jueguen. Que lo vean solo como deporte masculino. ¿Qué le ha pasado? Es 15-15. Se tiene que repetir el punto porque a Javi Garrido, al rematar juraría, se le ha caído el difusor de la pala. Y evidentemente eso inhabilita el punto por completo. No cuenta con la aprobación del banquillo del Team Reserve. Es normal porque el punto lo habían ganado. Es un momento determinante. Están por debajo del marcador, pero el juez, árbitro, Alejo en este caso, aplica el reglamento vigente. Y no hay mucha discusión. Deja pasar Rubio. Ya está plantado ahí Ruiz. Estupa también. Llega Garrido con el wheel y la pone dentro. Garrido en la estirada para recuperar por debajo de las piernas un punto perdido. Y dar una opción más que provocó el error de Ruiz. 15-30. Qué elasticidad, qué plasticidad. Y todos los icidad más que se te puedan ocurrir en este caso. Buscando contra break. Rubio Garrido. Tira, clobo, llovido. Rubio sube a bloquear. También Garrido. ¿Se va a animar? Desde la T. No. Estupa, chica, espacio. Se marcha, inteligente. Estupa una vez más. Muy ágil, muy rápido. 30-30. Me encanta lo de la bolita en el poste. Sí. Es un sistema que me gusta bastante, la verdad. Nada. Inteligente Ruiz presionando. Primero Garrido. Después reenfocó el ataque sobre Gonzalo Rubio para colocar el 40-30 en el marcador. Opción de 4-2. Nada. Estupa se lamenta por esa pelota que se quedó en la cinta. 40 iguales. Asumieron mucho riesgo. Pero consiguieron. Otra golpea Estupa. Rubio tiene que recuperar. Toca Ruiz. Se mantiene Garrido. Y se marcha. El despliegue físico de Garrido está consiguiendo hacer que no solo no pierdan la distancia en el marcador, sino que amaguen con volver a igualar a 3. 3-3. El error en la boleada de Ruiz lo reinicia todo. Los banquillos no se ven tanto, pero están echando humo también. Sí. Hablabas antes de cuando World Padel Tour, la organización, la promoción y demás, y a lo largo de la labor que está teniendo Wayne Boyd, la difusión y el poner todos los recursos para que esto suceda, él también jugó. Totalmente. Fue bastante curioso. Totalmente. Wild Card y demás, pero fue súper emocionante. El promotor del blockchain Miami Open 2022, Gonzalo Rubio, aleta por naturaleza que no llega, pero sí que evita en la red que jugó ese torneo como jugador con Wild Card. Bueno, deportivamente no le fue muy bien, todo se ha dicho, pero la experiencia no se la quita nadie. Exacto. Y estaba, por cierto, acogido esa opción del pliego de condiciones en el reglamento, que hubo polémica, evidentemente, pero en este caso el circuito no solo lo permitía, sino que concedía ese tipo de opciones y, bueno, pues decidió utilizarla. Pero es indudable la apuesta que hace por este deporte, es indudable su pasión también por el pádel y buena prueba de ello. No solo es un reserve cap, no solo es un reserve en Miami, es que también hay un plan de desarrollo y diversificación del pádel en todo Estados Unidos. De hecho, si no me equivoco, ayer hablaste con él, le hiciste una pequeña entrevista para redes sociales y te contaba precisamente eso, el club de Nueva York en Manhattan, ese pop-up, que está en una de las mejores zonas de Manhattan, por otro lado. Habla también del desarrollo del deporte que está queriendo llevar hacia adelante y es un catalizador fundamental, necesario, para que se acerquen nuevas figuras de la sociedad del deporte y nuevos aficionados, con lo cual, bienvenido sea siempre todo aquel que apuesta por este deporte. Y aquí caemos todos, Rosa, que lo decimos siempre, todos. Y ayer estuvo contándonos que también quiere hacer planes para niños, lo que aquí llaman el after school program, que para nosotros serían las actividades extraescolares, pero eso es muy necesario, que si solo puede jugar gente a partir de 30 años y demás, y luego llegan mundiales y aquí pasa una cosa, que USA tiene la responsabilidad siempre de ser el primero, de pretenderlo, de querer serlo. O sea, aquí, go big or go home, y no es broma con eso, a lo grande o para casa. Y eso les cuesta asumirlo y eso empieza por los niños. Entonces, que Wayne Boyd ya tenga en su mente, hace ver un poco qué plan tiene y por dónde van a ir las cosas, y es muy bueno para toda la industria del padre. Y en cuanto a lo que decías de la wildcard, es cierto que hubo polémica, a mí me dio la sensación que fue antes de verlo, ¿no? De por defecto, de ah, mira el tal. Pero luego, sí, obviamente, se sabía que iba a perder, no pasa nada, pero no hubo tanta diferencia con la otra wildcard, que sí que fue competida y que se hizo un mini torneo entre clubes. Entonces, lo que quiero decir es, no había tanto surtido. Yo estoy segura de que ahora, en solo dos años después, el nivel sería mucho mayor. Sí, sí, no hay comparación alguna. Lo importante al final es que el padel ha seguido creciendo, que no fue tan solo el capricho de ese momento y la realidad es que estamos en Miami en un torneo. A mí me escriben mucha gente para decirme que es impresionante el torneo y, lógicamente, hay mucha gente que lo está siguiendo. Pues si es impresionante desde casa, es mucho más impresionante aquí. Es una realidad, es de esos emplazamientos que se te quedan grabados y dices, ¿cómo el padel puede estar llegando aquí? Y no es la primera vez, es decir, no es que se han jugado las cataratas del Iguazú o en las pirámides de Egipto, que se ha jugado y que queda una postal muy bonita, pero esto no es flor de un día, con lo cual vamos a ver si reforzamos la apuesta por el padel en Estados Unidos. Pasa por aquí el futuro de este deporte. El futuro que nos lleva al banquillo del Team Miami, 4-3. Vuelven a golpear, a romper, estupan, ruiz, nos sentamos con ellos. Vamos a la bola más fea del partido. Sí, y no hay un punto. Vámonos, vámonos, vámonos a ver si es. Yo tengo ganada acá, con el MF, no me queda tan simple. No, me queda mal. Me ha ponido que cae desde el videojuego, porque yo también la tiré a favor. Vamos ahora, ¿eh? ¿Qué pareció, Rubi? El chapea está la pan, la boca. ¿Todo a ver? Este y después tenemos en contra, ¿eh? ¿No? ¿No? 100 reglas de sesión. 100 reglas de sesión. Ey, activación, ¿eh? Tenemos que estar activos, activos de pata. ¿Saben? Con la facha que estoy saliendo en la tele. Qué tormenta de facha ahí. Gracias a todos. Gracias, señor Cortez. Octavo juego ya del primer set. De nuevo tienen break de ventaja Stupaczuk Ruiz. Y van a servir con pelotas nuevas. 15-0. La chica espacio, Gonzalo Rubio. Stupa propone la chiquita para caminar. Se marcha. El globo de Javi Garrido es 30-0. El globo chopo, ¿eh? Sí. Que funciona. Estamos viendo hoy que funciona. Y muy bien. No. En este caso. Porque resolvió bien el acertijo. La pareja Stupaczuk Ruiz. 40-0 para ellos. Tres opciones de 5-3. Llega Stupa. No. Ahora sí. Funcionó. Absurda de Gonzalo Rubio. 40-15. Ahora tenemos una grada flotante, ¿no? Sí. Es una realidad. El octavo juego. 5-3 para el team Miami. Sale Garrido. Que lo tenemos ahí en pantalla. Momento de sacar adelante el servicio para Rubio y para Garrido. De lo contrario tendrán que irse hasta el tercer set. Hasta el super tiebreak del tercer set. Presionan ya desde el resto Stupa y Ruiz. Tira Globo cruzado Garrido. Para tomar la iniciativa. Stupa en la contraposición. Se marcha. El globo de Garrido por un palmo. No. 15. Negociando el servicio. Garrido. Y Rubio. Se tira Garrido con todo. Llega Stupa en la contra para levantar el globo. Llega Ruiz. Sí, sí, sí. Llega. La pone. Llega Stupa de nuevo y no perdona. Gonzalo Rubio con el revés para colocar el 15 iguales. Garrido que quiere meterse al público en pista. Que quiere meterse al público en pista. Tocor. Sale Stupa por el centro. Rubio de nuevo propone el globo. Tocor. En el por tres. En el por tres. 30-15. Justo ahí donde salió la opción. El globo, el globo, pinchado. Se marcha. Se marcha. Se marcha. El globo de Gonzalo Rubio se pierde en el por cuatro. 40-15. Segundo servicio. Segundo servicio. Complica esa pelota Stupa. Juega la volea de revés cruzada. Sale poderoso Alex Ruiz. Tiró con toda la fuerza de Norteamérica. El Capitán América. Jugando en casa, por cierto. Exacto. Empieza a levantarse un poquito más de aire. Sí. Van a tener que cambiar un poco a medida que entre la noche. Quiere cambiar. Rubio sobre Stupa y no perdona. No perdona. Hacen lo que tenían que hacer. Sacar adelante su servicio. El 5-4 es una realidad. Y ahora están obligados a restar. Pero creo que tenemos, breaking news, que tenemos sorpresa en el Team Reserve. Y es que Gonzalo Rubio es sustituido por Mike Janguas en el 5-4 de este partido. Decisión estratégica, ¿no? Totalmente. Y con esa cara ha dejado nuestros compañeros americanos que están seguro ahora digiriendo lo que acaba de ocurrir. Es que ese primer cambio in situ, podríamos decir, porque el resto que hemos vivido ha sido con el parón de la jornada de ayer a la de hoy. Con lo cual, este es el espíritu del Reserve Cup. Janguas entra en el 5-4 del primer set, del segundo partido de la segunda jornada. Y vamos a ver si lo cambia todo. Están obligados a buscar el break. Sí. Estaba Lebrón buscándole, ¿no? Janguas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo teníamos aquí al lado. Estaba haciendo el precalentamiento. El calentamiento antes de saltar a pista. Y vamos a ver qué impacto tiene. Porque por un lado entra un jugador radicalmente diferente. Gonzalo Rubio es zurdo. Janguas es diestro. Entra un jugador que está frío, pero que está descansado. Un jugador que ya ha jugado hace apenas un par de horas. Que ha ganado. Impuls nuevos a los que se enfrenta el compañero. Los rivales. Y que a mí me gusta mucho la energía que le da a la competición. A ver cómo se ajusta con el compañero. El rival que ya estaba acostumbrado a una cosa. Es una fuerza adicional. Chipi Muñoz, que en este caso ejerce capitán, que se disculpa con Gonzalo Rubio. Por sacarlo. Claro. Gonzalo, lo siento. Ahí está el cambio. In and out. Se podría decir aquello de sale con el 7. No, perdona. Ruiz, que sigue enfocado. Da igual quién y cómo esté delante. Que él va a seguir percutiendo. Para poner el 15-0. Salima, estupa en suspensión. No golpea bien. Queda franca para Yanguas, que no perdona él por 4. Tiene el 1. ¡Felaine, el 4! Felaine, el 4! ¡Felaine, el 4! ¡Felaine, el 4! el globo de Javi Garrido se pierde por el lateral es 30-15 Stupa Ruiz que buscan acercarse a la opción de Set se marcha esa pelota directa al vidrio llegan las primeras opciones de Set son dos para Stupa Kzuk Ruiz dos opciones tienen para el 6-4 rescata Jango es una pelota imposible remate de Stupa en paralelo no perdona no perdona el 6-4 es una realidad se pone por delante el Team Miami que ha sabido gestionar la ventaja 6-4 para ellos la ventaja vaya, vaya, vaya no perdona Simon title el show llega a miami rosa sé que te tengo que despedir porque aquí también empieza a ser ya la tarde son las 9 y media y hay cosas que hacer mil gracias por estar con nosotros a vosotros mañana más y mejor venga pues mañana más y mejor más y mejor necesitan en este caso yanguas y garrido porque están abajo en el segundo partido nos metemos de lleno ya con el segundo set sirve mike yanguas y al igual que pasa en las eliminaciones sale con el 7 rosa entra con el 10 10 9 un jugón un jugón un jugón un jugón un jugón y ni está y ni está y sabe aquí en la cabina de narración perfecto una voz más que conocida ya porque estás desde el día de ayer aquí al quite para bueno ayudarnos un poquito también a tener cuatro ojos ven más que dos cuatro oídos perciben más que dos con lo cual bienvenido una vez más a la cabina un placer otra vez y nada bueno vuelvo para este segundo set yanguas ha salido en lugar de gonzalo rubio y bueno vamos a ver si da un cambio al partido de momento esto pachu y alex ruiz han cerrado el primer set pero les veo vamos y agua ya llegó el show llegó el show mike yanguas su casa miami el hijo adoptivo de miami mike yanguas efectivamente yanguas que rescata esa pelota en él por cuatro y celebra con el banquillo porque sabe que necesita meter en dinámica a todos para remontar esta situación que se está complicando para el team reserve a que estáis escuchando lógicamente san luis del río el periodista español afincado en miami por si alguien un despistado una despistada no reconoce esa voz cántabra que está perdido el acento no he perdido no es parte de mi adn no le quiero no le quiero perder lo que sí me con el paso del tiempo si la gente me dice como que no que soy de santander no me identifican que tengo un acento un poco igual más neutral no tan cantado como los cántabros no si puede ser puede ser pero vamos que se trata que descarta ahora te lo digo norte vamos no no hace falta ni que amagues con renegar que sé que no lo haría se te nota por los poros 30 30 lo que sí es cierto que el punto anterior los aspavientos de yanguas que está especialmente motivado y javi garrido van a ser muy buenos para el público para que se caliente y yo creo que este partido le va a dar va a ser muy muy necesario para alcanzar el clímax de este torneo también cada partido suma va sumando ya esta ronda suma dos puntos mañana va a sumar tres pero cada partido ya toma más relevancia y bueno y yo veo veo a yanguas y agarrido muy motivados y ojo me aventuro a dar un pronóstico creo que remontan creo que remontan tienen la motivación de pareja fresca que van a jugar juntos este año y les veo eléctricos el huracán del río si teníamos al tsunami cortiles no se queda atrás luís del río que también es voy y vengo voy y vengo y agito lo que puede y se anima con su bueno pues apreciación vamos a ver si es así o no llámame galerna galerra me gusta me gusta e intentaba garrido empalar ese remate se marcha directo al vidrio 40 40 momento determinante quizá para romper o no con la dinámica del primer set si es muy importante es muy importante empezar con el pie derecho este primer este primer juego para iniciar la remontada bueno al fin y al cabo recupera garrido estupa toca para suspensión sobre la línea del cuerpo de javi garrido la pelota se queda en el interior garrido desde el exterior no puede contactar con ella break de inicio para estupar ruiz 1-0 si decíamos que el ímpetu en la garra un poco también la necesidad de garrido y de en este caso los lenguas eran fundamentales para que se metieran en dinámica no hay mejor antídoto a eso que la calma que le estaba poniendo estupa al fin y al cabo estupa chuk y ales ruiz pues bueno han compartido muchos minutos en pista y se conocen de memoria hace dos años han jugado durante casi dos temporadas si no recuerdo mal por lo cual bueno pues es una pareja que ya al fin y al cabo está completamente compenetrada versus eso yango así y javi garrido es una nueva pareja de nueva creación y bueno pues tienen todo el ímpetu de la pareja que no sólo es que quieren demostrar este campeonato si no quieren medirse en medir fuerzas con con muy buenas parejas y una buena oportunidad en este campeonato un poco de bueno de dar un manotazo sobre la mesa en este nuevo proyecto vamos a ver si confirman esa distancia de inicio en el segundo set sirven para el 2-0 garrido que ha venido a decir por qué sí 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 más y por qué a mí sí 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 traducción vamos literal yo que escucha sí 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 ni más ni menos o como se diga se levanta el globo consiguió defender janguas desde el fondo de pista si antes decía que ya no es es uno de los hijos adoptivos de los jugadores javi garrido no le va a no le va a la zaga javi garrido también es un jugador muy integrado en él en él con el público miamense y cada vez que tiene la oportunidad vienen aquí de la mano de win boss a jugar y bueno pues son dos jugadores muy queridos también que se brindan mucho al espectáculo a ese espectáculo tan necesario que tanto le gusta al público de miami por lo que sí era 30 15 15 ahora se pone Al servicio Franco Estupachu. Se marcha. El resto de Garrido es 40-15. Y hasta cierto punto un exceso de ímpetu con el está pasando a Garrido también a veces no te juega malas pasadas. Es lo que decía el sabio Alberto Bote. Es la gestión emocional. Es una cuestión... En el equilibrio es donde suele estar la virtud. Pero no en el deporte, sino en la vida en general. Y en este momento el intentar ir con todo puede que no sea la mejor de las decisiones. ¿Es entendible? Por supuesto que es entendible porque además con dos jugadores tan temperamentales como Garrido... Bueno, bueno, bueno. ¡Ánimal! Bueno, 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 bueno. Haciendo la garza Garrido. Al fin y al cabo el pádel es un deporte de golpes pero hay que gestionar muy bien las decisiones al comparte tu pareja. A veces precipitarte pues desordena la pareja, desordena la estrategia y un exceso de ímpetu pues bueno, pues a veces no es bueno. Yo creo que se van a calmar un poquitito. Sigo confiando a mi caballito ganador Jan Guas Garrido y mantengo el pronóstico. No reculo, no reculo, Bote, no reculo. Les veo muy metidos en el partido. Son dos puras sangres. Cuarenta, cuarenta. Ese passing paralelo de Jan Guas permite subir el deuce al marcador. Le va a Jan Guas, no. Se está quejando, se está dejando Javi Garrido, yo creo que de la altura del saque. Está sacando muy alto. Es una de las grandes dificultades que tienen los árbitros con el saque por encima de la cintura. ¿Dónde empieza la cintura, dónde acaba y cómo se puede ver desde la altura de la silla? Sí, bueno, la reclamación es legítima, evidentemente, en este caso, el juez Álvaro no lo ha visto, si lo hubiera visto, lo hubiera cantado, no hay más historia. A mí esta decisión me genera una duda, ¿no? Porque claro, tampoco es lo mismo la cintura de Chingoto que la cintura de Ale Ruy, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se establece? Pero eso es como la palanca a la hora de hacer el rebote. Claro, claro. Cada uno tiene su cintura. Características y eso que hay, con lo cual tampoco hay que darle muchas más vueltas. ¿Que hay jugadores que apuran? Hay jugadores que apuran. Es una evidencia. Y en determinados momentos mucho más, porque claro, y también juegan con eso, con la ambigüedad de alguien que además los jugadores, como se puede observar, llevan la camiseta por afuera. Entonces, ¿dónde está el límite? Es más, hay diferentes larguras de pierna. Hay gente que tiene las extremidades más cortas que otras, incluso con la misma altura. Mucha variable aquí, mucha variable. Efectivamente. Y a Ruy, revuelto, ganancia de pescadores. Pues 2-0. Consolidan el break, Estupa y Ruiz. Vamos a ver si se enganchan a este segundo parcial. Yanguas, de tabuna contra Mike Yanguas, que era muy difícil de conseguir. No deben dejar que se les escape un break más. De lo contrario, estarían en una posición complicada de gestionar. Ruiz con todo. No consigue Garrido. Tocar 0-30. Se le complica y mucho el juego a Yanguas y Garrido. Recordemos que este es el anteúltimo partido de hoy. Luego viene el tercero de la jornada. Ah, que nos queda otro. Nos queda otro. Estoy más fresco que nunca. ¿Tú cómo estás, Bote? Yo estoy disfrutando, como lo que soy un disfrutón. Estamos aquí mezclados entre el público. No, no, esto es... American style. Es que... Esto es una fiesta. Como dicen los mexicanos, otaclimatas, otaclichingas. Pues así, ni más ni menos. 15-30. Presionando Yanguas a Ruiz, que sale con el globo de calidad. Incide, es Garrido, ahora quien intercede. Se tira Ruiz con todo. Yanguas en la contrapropuesta. Rápido el espadeo. Qué espadeo. Tremendo. La contra, sí, estupa. Se tira Ruiz, tapa, Garrido, que inteligente, porque armó muy cortito. Y eso le permitió tan solo hacer tac y cargar de nuevo sobre Alex Ruiz. 30-30. Este espadeo me ha recordado a mí cuando cubrí como periodista un combate de UFC, de artes marciales mixtas. A UFC. Sí, UFC. Realmente cuando lo ves en la tele no percibes realmente la magnitud de los golpes, ¿no? Cuando lo ves en vivo suenan, suenan y duelen al que lo ve. Sí, y este espadeo yo creo que no se percibe la magnitud de las voleas, de este intercambio de voleas, el peso que tenían y cómo son capaces de reaccionar. Verlo en vivo la verdad que es un pasito más. Garrido se autoconvence a sí mismo de que en el volumen está precisamente la llave para poder revertir la situación de la que están. 40-30, tienen una opción de 2-1, una opción de que no se desmarche el set. Pero la volea errática de Yangua sube el dius al marcador. Está bonito, está bonito el partido. Se respira una adrenalina diferente. No sé por qué, estaba un poco plana la cosa. O sea, es muy necesario a veces el lenguaje corporal de los jugadores también para meter al público en el partido. En este caso yo creo que tanto Yangua como Garrido son los dos jugadores que veo yo más especialmente motivados. Sin quitarle mérito a Stupacchuk y Alex Ruiz, que se lo están tomando totalmente en serio. Aparte cuando compites por un equipo, bueno, pues también tienes una responsabilidad extra y también una dosis de presión añadida. Garrido en suspensión, qué salvajada, qué animal. Muy bien, ha levantado al público de la grada Garrido con ese espectacular remate en suspensión. Marca de la casa. Consiguen el primer juego del segundo set, nos sentamos en banquillos precisamente con Garrido, con Yangua y toda su crew del Team Research. Si lo tiramos largo, que le subas tú a Ruiz. Yo le aguanto atrás y si tu bloqueo primero es bueno, yo subo contigo. Vale, pero no hay freno ni un ritmo lento. A mí me encanta el ritmo lento porque la acaba tirando fuera. Sí, sí, o sea, pero no quedemos como el ritmo, pero tenemos tirado para el globo, 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 globo. Cuando te tientas a tirarle por abajo, ojo a tirarle tan fuerte, o se le avanzas lenta a Ruiz, o le tiras globo. Si tiras rápido así, le montas que le gusta. Si tiras rápido con Mike, ¿eh? Ahora que sí te quedas aquí para poder hacer el plano. Yo la siento bien la pelotaridad. Es mi cumpleaños de globo, mil globo le he tirado. Y cuando me quede te juro que se la baje. ¿Cuándo es el cumpleaños? Eh, me has pasado mañana. Vamos a jugar. Es que, Mike, Mike, pero aunque no le pueda pegar, quiero que el globo sabe más largo, ¿eh? Jóbalo largo. Vamos, Mike Lone. Jóbalo. 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 Vamos, Mike Lone. Jóbalo. 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 Lo ha ganado él. Mil globos. Venga Jóbalo. 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 Vamos. Vamos, Jóbalo. 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 Tengo un punto fallo. Vamos. 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 pues a lo día que ahora jugaban en contra de viento y que tenían que aprovechar para hacer un globo profundo y ganar de la red y eso es una constante que ha pasado durante toda durante todos los partidos el lugar más cercano al agua tiene el viento en contra y eso hace que un globo sea un arma no defensiva sino igual es un arma para generar muchos puntos y mucha posibilidad de sacar al a la pareja rival de la red y para muestro moto ah 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 bueno levantar esa pelota que toca en el metal y si no 15-0 que goleón a la reja de Stupachuk metió todo el cuerpo ahí y la bola literalmente cayó al suelo no pudo rescatar la agarridad increíble Stupachuk incluso pegando la mal le va casi a la reja el golpe quiere fijar Yangu a esa estupa no compra va con todo estupa en el por tres a punto estuvo Yangu has de tocar se quedó cerca, no lo consiguió 30-0 Stupachuk está siendo como casi siempre determinante en el partido muy pocos errores no forzados muy sólido apoderándose del juego aéreo enterrando la volea de revés ni una fisura, que barbaridad qué jugador bote no se le da mal esto, parece parece que tiene futuro al final va a ganar algo sí, sí entre más cosas y otras como siga así todavía gana algo se queda la derecha de Yanguas volviendo ya a lo serio que pone 40-0 para precisamente Stupachuk y Ruiz que buscan el 3-1 recordemos que el parcial Team Miami va por delante 3-2 versus el equipo de reserve así es que este partido sumaría dos puntos es decir si el equipo de si ganara el equipo de Yanguas y de Garrido eso supondría que un sorpaso un resorpaso porque acaban de ser sorpasados en ese caso pero queda mucho parece para todo eso es 3-1 de momento consiguen sacar adelante su servicio mantienen la distancia en el marcador y no dejan que presionen Yanguas y Garrido con ese break que perdieron comienza el servicio eso sí con el 15-0 se marcha 15-15 la volea sube el iguales Garrido no perdona en el por 4 30-15 este partido se merece un super tie-break yo creo que sería fundamental para calentar las gradas para incendiar las gradas toca Yanguas encruzado Garrido con el amago llega Ruiz tiene que recuperar posición y se precipita Yanguas con la volea de revés le patinó la pelota por eso sale de pista para secar la pala la pala ha fallado dos voleas consecutivas una de revés y una de drive y bueno también para romper un poco para darle un poco de pausa eso es experiencia ya tiene muchas tablas a pesar de su juventud levanta Ruiz el globo cruzado sube Ruiz a bloquear y gana ya la posición dominante va con todo estupa y no perdona se encienden absolutamente todas las alarmas en el banquillo del team reserve porque es 30-40 es opción de break es opción de 4-1 eso sería un escollo muy difícil de solventar para la pareja para la joven pareja de nueva creación Javi Garrido y Mike Yanguas Garrido sale con todo por el paralelo levanta dos pelotas estupa imposibles se marcha el envío es break para Stupac Zuc y Ruiz 4-1 nos sentamos precisamente con ellos en el paso por banquillos y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 4-1 incrementado en un juego a un 5-1 se volvería una renta de cuatro juegos demasiado amplia quizá para pensar en la remontada. Se puede, sí, pero sería mucho más complicado que si lo consiguen ahora. De hecho, el lenguaje corporal de los dos entrando en pista ha sido un poco más cabizbajos. Ya no miran al público buscando el aliento, sino que están un poco más resignados. Pero bueno, en el pádel ya sabes que esto es un estado de ánimo. Efectivamente, una pelota cambia por completo. Un partido y no una eliminatoria, porque aquí no hay formato eliminatoria, pero sí el puntaje que es acumulativo. Recordemos, 0-15. Yanguas Garrido. Ahora Garrido, a través de su lenguaje gestual, está indicando a Yanguas tranquilidad. Vamos a disfrutar. Estamos en Miami. Está quitando presión. Sí, quitando presión. Respira, respira profundo. Venga, vamos a disfrutar. Y que nos dan en ellos. Y mira, no te creo, no te creo, Javi Garrido. Pero ¿qué haces? ¿Cómo primero pasas de bloquear una pelota complicadísima a definir con ese revés paralelo? Qué velocidad, qué reflejos, qué fuerza hay que tener en el antebrazo para hacer eso. Y esa respiración y esa especie de Tai Chi que hizo antes de él, parece que le ha venido bien. Pero también te digo que Ale Ruiz te perdona una, dos, si tienes el día de suerte. Y hoy no parece que vaya a ser el momento. Ale Ruiz, como alcance el punto de inspiración esa, te hace mucho daño. Es más, te diría yo, que con todos los golpes. Llega Garrido, sí, a limpiar la jugada a la espalda de su compañero. Pero Globo Corto no lo perdona. Estupa en suspensión. Coloca el 30 iguales. Hay un dicho hindú, de un libro que se llama Tiro con arco, que dice que si quieres hacer diana, que no te importe no hacer diana. Entonces a veces es una mentalidad que hay que desarrollar porque el querer ganar demasiado a veces es tu peor enemigo. Hay que un poco dejar que las cosas fluyan. Dicho esto, cuando yo me meto dentro de una pista pues no ejecuto nada de esa teoría. Pero dejas que fluya. Bueno, intento. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Ya está, para que des la diana tienes que no hacer diana. Claro, claro. 40-30. Se queda estupa la conversación, se expone Ruiz. Llega el rayo, no. No, no llega. Es 40-40. Jan Guas Garrido agarrándose con todo lo que tienen. Se marcha el globo de Jan Guas descontrolado directo al cristal. Ventaja para 5-1. Ese golpe lo he visto de manera recurrente como se estrella en el cristal. Muy provocado porque es de mucho control y realmente el viento a favor no ayuda en absoluto. Esa manera de ganar la red casi con una volea así lejana donde no deja montar la bola. Un fallo recurrente. El grito de Ruiz es premonitorio porque se marcha la pelota y sube el 5-1 al marcador. Piensan ya en restar estupa a Ruiz para acabar con el partido. Y servirán con pelotas nuevas, Jan Guas y Garrido. Y mi primer pronóstico, estoy mordiendo el polvo de una manera miserable. Bueno, para dar en la diana hay que... Muy bueno, muy bueno. No, quiero decir ya que... Bueno, hay que aplicar. Voy a hacer pronósticos a partir de ahora y si fallo no me importa. Perfecto. Y posiblemente le salga como la vida misma a veces. Una fase de aprendizaje. Claro. Nos metemos en el séptimo juego de este segundo set. ¿Quién sabe si el último? Obligados ya sin margen ninguno. Garrido, Jan Guas. Estupa que te para un tren con esa mano. ¿Se va a animar? Va Garrido, no. El amago. Llega Ruiz. La pone dentro. Por el amor de Dios. Estupa en suspensión. Lo acaba, lo acaba, lo acaba, lo acaba. Pero todo es mérito. Una recuperación magistral de Alex Ruiz que creyó cuando nadie lo hacía y abrió la opción a ese remate en suspensión 0-15. De hecho, en el torneo previo a este torneo, que fue la Hexagon Cup, que tú estuviste de narrador, Alex Ruiz mostró un nivel superlativo. Y bueno, se les escaujó el triunfo final en últimas instancias. Alex Ruiz se siente especialmente cómodo jugando con Estupa Chuk. Es más, diría yo, ¿quién no se siente especialmente cómodo jugando con Estupa Chuk? Creo que te reclaman, Luis, que como eres el hombre orquesta, te tienes que marchar. Ahora tiro el córner y le remato. Venga, venga, de cabeza. De 0-30. Agarrido con todo. Queda Mercedes Tupa. Y tocó la red. Pues es 15-30. Corrige Ruiz, no. O sea, pelota se cae. Corrige Ruiz. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Carrillo con el remate paralelo. No llegan ni Ruiz ni Estupa. 40-30. 40-30 Pues lo que tenían que hacer lo han hecho Sufriendo, sí, mucho también Pero la realidad Es que El 5-2 brilla ya En el marcador Nos vamos a quién sabe si último Paso por Banquillos Si tiramos Chopo Chipi, Chopo Nos vamos a tirar bien Dile Javi Yo lo tiro normal Espera, pero ahora de que el agua lo tiene Yo no tiraría Chopo De lo que se frena nunca Yo lo tiraría normal Yo lo tiraría bien Tiraré a pasar, tiraré a la esquina Y no lo encerramos Si yo quiero dar franca alguna pared La toque Y si probamos una cosa totalmente diferente Porque Ruiz está jugando muy bien Porque ya con la ventaja Tiene toda estupa todo el juego Me parece muy bien Estupa juega de puta madre Cuando también entra un poquito en juego Entra todas y es Tiraré toda la bola Pero por el medio No por el rulo Eso, por el rulo De la aguja De la de tío No me como ni un amague más Échate un cruzado con estupa Cuando le veas muy colgado por el medio Subes tú Que se la vaya a cambiar a Mike Todo estupa Escucha Y si lo tienes muy cerca Lo puedes pasar Tienes solo el recuerdo Sí, sí Claro Lluvia y frío Ahora es invierno Para el rey momento de la verdad el octavo juego se tira Ruiz se marcha la volea del zurdo 0-15 va con todo Stupa no perdona para poner el 15-15 la pelota se cayó lamenta Garrido porque no le dio opción a la devolución es 30-15 a un paso del match point poca Stupa no permitirá Garrido que el contragolpe propone ese cruzado Garrido con Stupa que le pedía Chipi Muñoz entra la pelota Stupa llega a la contra da una opción más Yanguas pero Ruiz no consigue concretar 30-30 la siguiente pelota esta que se pone en juego es opción de break opción de partido el globo corto no lo perdona Stupa que sube el 40-30 al marcador es set ball es match point para el Team Miami Yanguas con el recurso el primero sí el segundo no y llega el 6-4 y 6-2 juego set y partido para Stupa y Ruiz que derrotan a Garrido y Yanguas y dan los dos puntos al Team Miami de pista los protagonistas despidiéndose con deportividad del equipo contrario antes de celebrar con su crew con sus teammates compañeros en este caso el famoso el mantillo perdedor que está para menos celebraciones el segundo partido de la segunda jornada es ya historia con estas estadísticas y es que superan con creces tanto en las opciones de break generadas como las convertidas en los puntos totales y también en los puntos que han ganado con el primer servicio que aunque no se le dé la importancia que tiene es capital en este deporte llamado padel los dejamos con la entrevista de Ruiz y de Stupaczuk y en nada volvemos ya con el tercer encuentro de la jornada parece mentira el último de este viernes de disfrutones y disfruto más de la jornada estamos muy felices de ganar este match yo necesito este match porque perdí el último match estoy muy feliz con Franco creo que jugamos un buen match porque Javi Garrido y Mike son muy buenos un parque así que estuvimos muy focused en el match porque cada punto era una batalla Franco ¿qué te quedó tan peligros tonight? como dije antes el más decisivo de la jornada de la jornada ¿qué te hizo tan peligroso? bueno voy a hablar en español como dije antes disfrutando disfrutando de lo que estamos viviendo acá en Miami muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando siguiendo el padel hoy tuvimos un duelo muy lindo junto a Alex que venimos jugando la semana pasada también así que ya llevamos varios partidos encima yo creo que hoy nos salió todo pese al cambio de ellos creo que nos supimos adaptar también así que bueno queda el último partido espero que toda la gente lo disfrute you guys played great it's a great paddle tonight love seeing you both work hard get some rest and we'll see you hopefully again tomorrow so let's hear it everybody one more time put your hands together for Franco Stepuchuk and Alex Ruiz we got one more match coming up for you worth two points can Wayne Boyce get caught up tonight and bring it in within one point or will Derek Jeter as Team Miami run away with tonight but tomorrow's matches are worth three points each so they can make a comeback one more match coming up in just a few minutes you will see Federico and Maxi taking on Juan and Koki it's coming up in a few minutes thank you ¡Gracias! 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 Estamos ya de vuelta En el Main Court En la pista central de la Reserve Cup Presented by Richard Mill 2024 Y lo hacemos para vivir El último encuentro de la segunda jornada De esta competición Porque hoy, viernes De disfrutones y disfrutonas Hemos tenido una propuesta De hasta cuatro partidos Y medio que se han convertido en cinco Y nos queda tan solo este Por delante Entre el Team Miami Y el Team Reserve Porque De aquí saldrá El equipo que se ponga por delante La clasificación general Para la última jornada Y es que Esta competición se formula Se vertebra en tres días diferentes Tres días con tres partidos Por día En los cuales se van sumando puntos El primer día Cada encuentro suma un punto El segundo Dos puntos Y el tercero Un punto Con lo cual Tenemos Por delante El último reparto De la segunda jornada Ahí veis ya A los protagonistas Que han sido llamados A pista Para el sorteo La foto oficial Y el calentamiento En este caso Van a representar Al Team Miami Maxi Sánchez Y Federico Chingoto Y al Team Reserve Lo harán Koki Nieto Y Juan Lebrón Con lo cual Tenemos Un encuentro nuevo Por descifrar Porque dentro de los muchos inputs Que tiene esta Research Cup Y en los que vemos A diferentes Jugadores Poniendo Diferentes equipos Pues vemos También Como Los equipos Valga la redundancia Las parejas No se pueden repetir Con lo cual Los que ya han competido juntos No pueden volver a hacerlo Y tan solo Tendremos la opción De disfrutar De nobre Proyectos En pista De forma eventual Esta Reserve Cup De un lado Decimos Team Miami Que ahora mismo Forma Con Federico Chingoto Y Maxi Sánchez Que quieren defender Esa posición De dominancia Que ahora Tiene A su equipo 5-2 Por delante En la Clasificación General Intentarán Acortar distancias En este caso Koki Nieto Y Juan Lebrón Para el Team Reserve Recordemos que hay La posibilidad De Formular Un Cambio No En el Team Reserve Que ya Ejecutó Ese cambio Y lo hizo Sacando a Gonzalo Rubio De la alineación Del segundo Encuentro Y alistando A Mike Yangua Si lo puede hacer El Team Miami En este último Encuentro Del día La presentación De los jugadores De los protagonistas Y vamos a aprovechar Estos minutos De calentamiento Para enriquecer Un poquito La narrativa De este evento Y vamos a Conocer Bueno pues Un poquito más Uno de los elementos Que Por favor Dice hola Coqui Nieto Les conocemos De Este deporte Llamado Paddle Que nos ha Permitido Conocer Pues en profundidad El material duro Que se suele llamar Como es Las palas de padel Evidentemente La pelota La zapatilla Pero hay un elemento Que Tiene una incidencia directa En lo que ocurre Que es El escenario de juego El tablero de juego Que podríamos decir Sus dimensiones Son de 20 por 10 Evidentemente La altura Son 4 metros De Alto en el fondo Son 3 en el lateral Y son muchos Los elementos Que incorpora Y que hacen Que se vaya No redimensionando Pero si revolucionando Y para ello Tenemos A una persona Que lleva Algo de tiempo En esto Del padel Que conoce A la perfección Como se fabrican Y hacia donde camina La pista de padel Hablo de Juan Moro De la empresa Padel Tech Juan Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto Muy buenas noches Pues mira Estamos Contentos Cansados Y trabajando Que este evento Lo merece Merece ¿Por qué está aquí Juan Moro? Bueno Porque Él es El encargado De la empresa Que ha Instalado Esta pista Esta pista Ocasional Ocasional Porque no es El emplazamiento Habitual Aquí en Research Son dos Las pistas Que están En esta La pista Central En una posición Diferente Pero se ha querido Dar un valor Añadido más Cuentanos Este mini Estadio Para El primer Grand Reserve Cap Porque el año pasado Fue privado Y cuéntanos Cuántos Cómo son las características De esta pista Cómo es montar De la nada Podríamos decir Una pista En nada En apenas Una semana Con los condicionantes Que hay Sino como Miami Que estamos A nivel del mar Tenemos aquí La Bahía Vizcaína Hay humedad Son muchos los condicionantes Pero de momento El juego Está Perfecto Bueno Parece que sí Que la pista Está funcionando Bastante bien Todo el equipo De montaje Que hemos desplazado Desde Madrid Ha estado trabajando Durante 10 días Porque En este caso Nuestra afición Wayne Y el socio En Estados Unidos Querían utilizar Querían hacer Esta copa De ser Este club Y se ha utilizado La ubicación Que no vamos Que tiene Para esta parte De este juego De club Ha habido que Desmontar Toda esta área Desmontar Las dos pistas Que estaban Y montar Una pista En este caso De eventos Girada de 90 grados Mirando En una posición Un poco extraña Que es este o este Que no está Lo más habitual Pero bueno Parece que Las nubes Nos han ayudado Esta tarde Para que todo Funcionara bien Y ha habido Que hacer un esfuerzo Grande Sobre todo De desmontar Y volveremos Y preparar Esta pista Para que Conceda todo Estoy haciendo Mucho esta pregunta Porque quiero Remarcar Evidentemente Pulsar Cuál es la realidad Del padel En Estados Unidos Como decías Wayne Boych Que es el propietario Del club Reserve También es el promotor Lógicamente De esta copa Y como decías Es socio En el desarrollo De la instalación De canchas De pistas De padel De instalaciones Deportivas En Estados Unidos Empieza a haber ya Demanda En Estados Unidos Ya no solo en Miami Que es la puerta De entrada Como hemos dicho Para esta disciplina En los Estados Unidos Hay ya demanda Empieza a fraguar Esto del padel Aquí Pues sí La verdad es que Que empieza a moverse Y cada día más Y hay muchas operaciones Ahora abiertas De 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 Inversores Que quieren Que quieren montar Club No solo en Miami Si no Estamos hablando Ahora mismo En toda Sobre todo En las dos costas La costa este Y la costa oeste A lo mejor Por la influencia Hispana O la influencia latina Sí que Sí que estamos funcionando Cada vez mejor Pero bueno Wayne Montamos ya Un club Este verano pasado En pleno Nueva York En Manhattan En la zona más Selecta De Hudson Yard Se han montado Clubs en Los Hamptons En toda la bahía En toda la zona De Nueva York Donde se ha montado En Texas Se ha montado En muchos sitios Cada día más Y yo creo que Que ahora mismo Esto ya no lo para El postre americano Como quisiera jugar al padel La verdad que Va a ser un cambio radical En nuestro deporte En general Te robo en dos frases ¿Cómo es esta pista? Panorámica Super panorámica Hay muchas variantes Pero ¿Cuál es la característica Y qué ofrece al juego? Bueno A ver Las pistas Las pistas para eventos O las pistas para competición Por el tema de la televisión Y por el tema del público Nos están obligando A los fabricantes O a los instaladores A hacer unas pistas Muy ligeras Y que tengan mucha visibilidad Con lo cual Tenemos que hacer estructuras Que prácticamente No se vean En la parte de los fondos Y también en la parte de los laterales Entonces son pistas Que están preparadas Para esto Para que tengan Mucho espectáculo Y por otro lado Tienen que aguantar Los envites Y los golpes Que los jugadores Cuando se meten dentro Se olvidan de donde están Y que esas paredes Son de cristal Y realmente Dan muy buenos golpes Entonces Bueno Tenemos que encontrar Ese equilibrio Complejo Entre Visibilidad Máxima visibilidad Y seguridad Sobre todo Para los jugadores Es una máxima Que nosotros tenemos En nuestra compañía De pensar sobre todo Lo que ocurre Dentro de la pista Aunque ahora mismo En este tipo de competiciones Tenemos que también Lo que ocurre Fuera de la pista Coge un Coge un Tenemos que encontrar Ese equilibrio Que a veces es difícil Entre Entre Fabricación Diseño Y Seguridad Es complicado Pues Juan No te robo más tiempo Comienza el partido Así que Te voy a dejar Que disfrutes De él Enhorabuena Porque La instalación De la pista Es excelsa Como el emplazamiento Y creo que nos está Permitiendo disfrutar Y mucho De este deporte Así que Enhorabuena Enhorabuena También porque Eres parte activa Del que ha sido Considerado mejor Club Del mundo Que es el Club No Alcántara En Marbella En España Por los Padres Pain World Paddle Awards Con lo cual Ese premio Es merecido Habla de la labor Que estáis haciendo Y creo que Dentro de no mucho Algún que otro Te va a tocar Más recoger Porque La apuesta De Reserve Apunta a que Le va a poner Las cosas muy caras A No Alcántara Así que Oye Enhorabuena Y muchas gracias Por estar aquí Efectivamente Muchas gracias A ti Alberto Y nada Vamos a ver Si seguimos Sembrando pistas Por todo el mundo Pues Un placer Será una Gran señal De la salud De este deporte Como decíamos Ha comenzado ya El partido Está 0'30 0'40 De inicio Tres opciones De break Para Lebron Nieto Oka Coqui Lebron En la compensación El globo profundo De Nieto Acaba en el vidrio El primer Breakpoint Neutralizado Toca Coqui Pero también Tocó la red 30'40 Entra con la volea De derecha Maxi Sánchez Levanta el globo Juan Lebron Neutralizan El tercer Breakpoint Dius No llega Lebron No llega Lebron A tocar Esa pelota Ventaja Al servicio Tira Lebron Tira Lebron Tira Lebron Por lo menos Lo esperas 1'0 Para Chingoto Sánchez Que consiguieron Igualar Ese 0'40 Inicial Y desde ahí Han conseguido Construir El primer Juego Del partido Del partido Juan Lebron Tira Lebron Tira Lebron Se queda la bandeja De Coqui Nieto Pasaba por aquí Chipi Muñoz Y Ale Galán Les pedíamos Pulsar un poquito Cómo está el ambiente En banquillos Luis del Río Te recupero Para la causa Que te había robado Juan Moro Bueno, te había robado No, lo he invitado yo No voy a ser cínico Aquí a la cabina De retransmisión Para conocer un poquito Mejor Cómo funciona La pista de pádel Cómo es una pista de pádel Que es un elemento Muy desconocido Probablemente Por la gran mayoría De jugadores Y jugadoras Amateur Y merecía mucho La pena Y decía Que estábamos Escuchando Ahora A Chipi Bueno, estábamos Estábamos Compartiendo un momento Con Chipi Muñoz Para Para saber Cómo vivían En banquillos Este último Encuentro Hay que estar detrás De la información Claro Hay que moverse De hecho también Bueno, pues esta herramienta La visibilidad Que se le da a través De los medios de comunicación Es fundamental Para lo que dices tú Para educar Para informar En el caso del pádel En Estados Unidos Hay muchos proyectos Que se están cociendo En la actualidad Y bueno, pues es Esta plataforma Es ideal para informar A la gente También para Pues enseñarle Táctica Para Nutrición ¿Por qué no? Todos los aspectos Que pueden ser fundamentales En un deportista profesional E incluso En el mundo amateur ¿No? Que es realmente Yo creo que El mundo amateur Es la Pues el gran motor También del pádel No es un deporte Que engancha A cualquier edad Y por lo tanto Bueno, pues hay mucha gente Mira En Estados Unidos Se está incorporando Mucha gente del tenis Y entonces Hay mucha gente nueva ¿No? Que se está empezando A subir a este tren Y es muy importante La labor de los medios De comunicación Un buen comunicador Como tú Alberto Pues que aproveche Las transmisiones Pues para Comunicar por supuesto Y también para Que la gente Aprenda Bueno, al final Yo creo que Si nos olvidamos De que el pádel Amatera es quien mueve Todo esto Que consume Que reserva una pista El que se compra La pala de uno De los jugadores El que escucha No retransmisión El que lee Un medio de información Etcétera 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 Le olvidamos O no le implicamos En el desarrollo De esta disciplina Pues esto No gira Con lo cual El pádel es de todos Y de todas Y especialmente De los aficionados Y aficionadas Que son los que hacen Un esfuerzo económico De tiempo Por lo que es Ocio Pasión Y no les genera En la gran mayoría De casos Ningún tipo de rédito Más allá Que emocional Tenemos Ya el segundo juego En el marcador El rédito Lo consiguieron En el 1-1 Hay que recordar Que el equipo Se está escapando Un poquitito El equipo De Miami Va 5-2 Por delante Del equipo De reserve De cualquier manera Las espadas Van a seguir En todo lo alto Sería bueno Que de cara A la emoción Del desempeño Del torneo Pues si gana Este partido El equipo De reserve Se acortaría Las distancias A 5-4 Pero de cualquiera De las maneras De cualquiera De las maneras Recordemos Que mañana En la jornada final Cada partido Vale 3 puntos Lo cual Está desarrollado Con mucha inteligencia Para que el último día Sea el decisivo Y se mantenga La emoción En el torneo Si es un poco El espíritu De reserve cup De la rider cup Ya Exactamente Que es Mantener Viva la llama De la competición Del primer Al último día Y que tengan opciones Del primer Al último día Ambos equipos Y que no quede sentenciado Con lo cual Cuenta y mucho Lo que va a pasar En este partido Porque no es lo mismo La distancia Pues ahora mismo Si no me falla La memoria De 3 puntos A ser lo de 5 Porque estaríamos Hablando de una Machada importante La que tendrían que hacer En ese caso Los componentes Del team reserve Pero acercarse A 1 Y quedarse a 1 Cambia mucho A quedarse a 5 Entonces bueno Hay mayor valor El tercer día Que el segundo Evidentemente Pero Cuenta y mucho El trayecto Que se lleva Durante la competición De hecho Bueno pues En nuestra perspectiva Visual Está el El banquillo Del equipo de reserve Están resoplando Y bueno Saben que Bueno que este punto Pues les acercaría Al equipo de Miami Y en caso de perder Bueno pues No es lo ideal No se acaba el torneo Ni mucho menos Pero no No es lo ideal Se en marcha La bandeja de Sánchez Es 30-40 Es opción de break Para unos Lebron Nieto Que sin hacer mucho ruido Sin brillar demasiado Ya están ahí presionando Qué difícil es ese globo Que ha propuesto Juan Lebron Lebron lo bueno que tiene Que es que aparte De su espíritu Competitivo Insaciable Es un jugador Que realmente Es capaz De con un golpe De muñeca Cambiarte la dirección De la bola A cualquier lugar Es como Estar tocado Por una varita mágica Realmente es un virtuoso Lebron Un distinto Lebron es un distinto Por completo Hay muy poquitos jugadores Que pueden decir Que son distintos Ahí está Para mostrar un botón El ejemplo Pone la pelota Chingoto Que vuelve a multiplicarse En pista Para dar continuidad A un punto Que recuperó Lebron Con ese gesto técnico Aparte de la actitud Compe La actitud De Lebron También es que Es un ganador Nato Es un ganador Insaciable Incluso manifiesta En la pista Una intensidad Que mucha gente Igual la percibe De mala manera Pero realmente Cuando alguien Es ganador Bueno pues Se agarra Con su espíritu competitivo Y si es cierto Que hay gente Que a veces Desde afuera Malinterpreta un poco Sus caras O algo así Pero bueno Es algo Mira Tiraba la dormilona No Y tampoco vamos a esconder Que Juan Lebron Se ha equivocado En pista Según qué actitudes Él mismo lo ha reconocido Ha cambiado Con El paso del tiempo Bueno pues Se ha tomado de otra forma Ha conseguido gestionar Mental y emocionalmente Pues quizá Esos sentimientos encontrados Que no era capaz De canalizar No pasa nada Todo el mundo Se ha equivocado en pista No todo vale En pos de la competitividad Lebron se ha equivocado Como tantos otros jugadores Con mayor o menor Acierto Con mayor o menor foco No varía absolutamente nada Lo importante No es haber errado Lo importante Es reconocerlo Y reconvertirlo Para continuar Con lo cual No hay drama Que se dice También Como bien dices Y estoy completamente de acuerdo No se justifica Ni todos los comportamientos No son justificables Bueno Hasta cierto punto Cuando compites Tus pulsaciones van muy rápido Sí que por supuesto Y tampoco Y los jugadores También como todo el mundo En la vida Pasan un proceso Donde maduran Lo que pasa Que maduran Delante del foco Sus errores Bueno pues Pues parecen más grandes Pero bueno Todo el mundo Nos hemos equivocado Exacto Lo importante Es que Juan Lebron Es mejor jugador Hoy De lo que era Antes Y eso Es con lo que Nos quedamos Y que habla Muy bien De su inteligencia En pista Pues el error Viene precisamente De Juan Lebron Es 2-1 Es 2-1 Chingoto Sánchez Que sacan adelante Sufriendo y mucho Su servicio Tío y ahí le bajamos la pelota a las patas y vamos a matar al perro, lo buscamos ten atentos porque hay sectores de los vídeos donde cae un poquito, que vaya moco y bancamos Martín Díaz, perciendo de capitán y le indicaba a Maxi que apostara por su bandeja profunda, que es la que hace daño la verdad que la bandeja de Maxi es posiblemente de las mejores del circuito algún que otro título ha ganado Maxi Sancho con esa bandeja y es el número uno del mundo, que nadie se olvide junto a Sancho durante dos temporadas, que se dice pronto y de hecho fue el primer compañero que tuvo Juan Martín cuando se separó de Vela, no, no fue el primero el primero fue a Juan y Mírez a Juan y Mírez, de verdad, cierto un jugador veterano ya de 32 años pero con un físico portentoso, lo que pasa que acaba de salir de una lesión y bueno, pues se le ve totalmente confiado y aparte de todo eso, yo creo que de los jugadores que más pronto han venido a este torneo está entrenando desde casi una semana, 10 días antes ha estado por aquí, por Miami el amago de Lebron, precisamente sobre Sánchez Nieto, percute sobre Chingoto que estaba expuesto 15 me sigue faltando un poco de chispa en la interactuación entre los jugadores es público pero bueno, yo creo que las espadas están en todo lo alto para mañana y mañana yo creo que se va a vivir una jornada aparte de épica, emocionante e incluso también previamente a los partidos va a haber una, bueno, un campeonato benéfico donde vienen varias celebridades no sé si estaba por confirmar Venus Williams no estoy seguro, no lo quiero asegurar también creo que está por confirmar casi seguro que viene Daddy Yankee también otra vez está súper vinculado Daddy Yankee con el mundo del pádel y bueno, pues puede convertirse en un gran embajador del pádel en Estados Unidos sin ir más lejos tiene 50 millones de seguidores en Instagram que se dice pronto de hecho Alberto Bote manifiesta una admiración hacia Daddy Yankee sería bueno conseguir entrarle a la cabina de narración bueno, sería histórico, vamos sí, sí, desde luego es un artista referente en el género urbano y con el que muchos nos hemos criado musicalmente con lo cual nada que descubrir del Big Boss nos ha regalado muchas noches de gloria bueno esa gasolina exacto el espadeo, esta vez sale victorioso Federico Chingoto que celebra además delante de Coqui Nieto qué rápido es Chingoto en ese duelo el armado cortito con el revés le permite salir ganador llega Sánchez de la contra Lebrón lo consigue definir quería gastar a Sánchez no lo consigue tiro rápido inteligente Sánchez inteligente Sánchez que salió de la emboscada de Lebrón y acabó definiendo el tiburón cuando huele la sangre malo se maneja muy bien Aguas del Caribe este tiburón al parecer bajando Sánchez con el globo la víbora rápida de Lebrón Nieto intercede con la volea tira la chiquita para caminar inteligente Coqui Nieto que quería quitarle la posición de dominancia no lo consigue se marcha esa pelota el vidrio es opción de break para Chingoto Sánchez una vez más este lado de la pista empuja en esos golpes de precisión de tacto de muñeca de sensibilidad no es difícil de controlar con el viento a favor la cinta da una opción más a Coqui Nieto Sánchez que quería buscar la puerta Coqui lo evita también más y Sánchez creo que estrena pareja con Gonzalo Rubio este año una pareja veterana con mucha experiencia y seguro que van a dar disgusto que otro una pareja muy sólida sólidos están Sánchez Chingoto que consiguen el break y se ponen 3-1 en este primer set de nuevo el Team Reserve que se ve por detrás en el marcador de hecho ahora mismo el banquillo del equipo de Reserve parece que ha desertado porque no se ve está solo el capitán en el barco Chipi Muñoz en solitario el momento de de apoyar ahora al equipo más que nunca bueno también los jugadores acaban de jugar se tienen que duchar muchos tienen que comer también escuchábamos la reclamación de Juan Lebrón en este caso por el servicio de Federico Chingoto y la jueza árbitra Vanessa González que le decía a Juan Lebrón que si estaba seguro que no había ningún inconveniente en que parara el punto que estaba en todo su derecho no es fácil ser árbitro de padel se marcha directamente al cristal 40-15 son dos opciones de 4-1 para Chingoto Sánchez llega el 4-1 se marchan en el marcador Maxi Sánchez y Federico Chingoto ante Juan Lebrón y Koki Nieto nos sentamos precisamente con la pareja del Team Bayard por ahí ajustar un poco las patas lo que vos decís tomarte un poquito para atrás para adelante solo notas los dos los dos los dos los dos los dos los dos para el de los dos que votan abuelo avión Armand de Brindad Wager 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 Family Cellar big thanks to our sponsors for helping this Gracias por ver el video. Silve Juan Lebrón ya en este sexto juego del primer set. Se marcha al cristal. Flotó esa volea de Maxi Sánchez y acaba directamente en el vidrio. Sí, sí, sí. Hace fresquito. No nos sobra la chaqueta, Bote. Algo de verdad. Llevo en Miami del año 97. Impropio, totalmente impropio de esta fecha, esta climatología. Yo no recuerdo un año tan frío desde que llevo viviendo aquí, que ya han pasado 26 años. 15 iguales. Bueno, jugar con Chingoto es lo mismo que jugar con... Me transmiten algo muy parecido a Dineno. Es como una garantía de que siempre... Es difícil que bajen del 8. Solo conocen 8, 9, 10, pero en todos los aspectos. En el juego, en el apoyo a su compañero, en intentar en competir. Entonces, son jugadores a veces que... Bueno, yo creo que incluso durante un tiempo no han estado valorados lo suficiente. De hecho, es el caso que Chingoto se separó de Tello. Tello es un jugador potente que remata, que revienta la bola. Y aparentemente, bueno, pues era el jugador fuerte de la pareja. Pero cuando se han separado, ha quedado de manifiesto que, bueno, que uno es muy bueno y el otro también. Y simplemente, el de la derecha juega para el jugador de la izquierda y son los dos igualmente necesarios. Lo mismo pasó con Campañolo. 15-40. Son dos las opciones de un nuevo break, precisamente, de Chingoto y de Sánchez. Se les está complicando y mucho el partido al Lebrón y Coqui Nieto. Y a priori, bueno, es un resultado que parece una sorpresa, ¿no? Porque la pareja formada por Lebrón, número dos del mundo, y una de las izquierdas más sólidas, más rápido, que es Coqui Nieto. Sobre el papel, se puede decir que partían como favoritos, ¿verdad? Pues llega el break para Chingoto Sánchez. 5-1 para el team Miami, que sirve ya para ganar el primer set. 5-1 para el partido. Es buena la contra de Sánchez. Se complica y mucho. Ahora sí, Coqui consigue sacar el globo. Pero se marcha al exterior. No atraviesan un buen momento Lebrón y Nieto. Sí, les hace falta un poco dentro del lenguaje corporal, les hace falta un poco también de mirarse, de decir, vamos a sacarla adelante. Están un poco desconectados entre ellos mismos como pareja, ¿no? Este es un juego de dos y hay que buscar siempre, en el lenguaje corporal, hay que buscar la comunicación, la mirada hacia tu pareja para decir, vamos a remar, vamos a por ellos, ¿no? Pero me falta un poquitito la... apenas se mira. Es 30-0. Que se convierte en 30-15 con el passing paralelo de Juan Lebrón. Haciendo Maxi Sánchez justo lo que le pedía su gran capitán, Juan Martín Díaz, que es que la bandeja suya pese y sea profunda. Existe Coqui, llevando la dominancia del punto de la iniciativa. Compone la chiquita Sánchez para caminar con la volea de revés, Coqui tapa la primera, chingoto en la espalda, como siempre de su compañero. Ahí no llega, ahí no llega Coqui Nieto. Pero sí lo hacen las primeras opciones de set al marcador son dos para chingoto Sánchez, 40-15. Se prueba Sánchez en el por tres, la pelota no sale, castiga Coqui, pero no define. Lebrón va con todo en el por tres, no perdona el lobo. 40-30. El público apenas se puede creer el resultado y los jugadores del equipo de reserve están perplejos, ¿no? Ante los partidos seguidos que han perdido, no ha sido una jornada ni mucho menos productiva para el team reserve. Contra con todo Sánchez, se defiende Lebrón, firme con la pala. Varía con la bandeja, chingoto, corrige con el globo, limpiando la jugada. Y la cinta dice no, la cinta detiene el envío de Sánchez, 40 iguales. Segundo servicio. Se marcha el revés de Coqui Nieto, tercera opción de set para chingoto Sánchez. Se precipitaron ahora el tiburón y el super ratón. Raro verle fallar una volea de revés, una de las mejores voleas de revés del circuito, sin duda. Llega, llega Coqui Nieto, chingoto no perdona. Se disculpa. Bueno, es parte del juego. Evidentemente, chingoto hace lo que tenía que hacer. No hay voluntad de hacer daño, hay voluntad de ganar y en esa posición. No hacerlo sería de no ser un buen profesional. Bueno, aparte de todo, una cosa es que ya ha buscado su cuerpo, pero la ha buscado con cierto cariño. Tampoco la ha tirado a hacer daño, es parte del juego. Sánchez en el amago, ahora caza Lebrón. Llega el set, el primero, para Maxi Sánchez y Federico, chingoto. 6-1 para el team Miami. Celebra Dineno, celebra Tello, Juan Martín, Restivo, Momo, absolutamente todo el mundo. Y nos metemos en banquillos con ellos porque el primer set es historia. Vamos a ver cómo lo enfocan y disfrutamos también de los highlights. Gracias. 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 Comienza ya el segundo set al servicio Juan Lebrón, set Luis del Río que obliga a revertir una situación que yo creo que era completamente impensada en el banquillo del Team Reserve. El 6-1 dice, Luce dibuja un panorama en el que hay una pareja mucho más regular que otra y Lebrón y Coqui Nieto van a tener que esforzarse mucho para cambiar la dinámica del encuentro. Sí, todo parte por el primer paso tiene que ser el lenguaje corporal. La actitud es innegociable, son dos en esto y hay que buscarse el apoyo mutuo para sacar esto adelante y creer, no empezar a desconectar de tu pareja porque eso es lo único que te acerca más es hacia el hoyo. Es importante que empiecen con el pie derecho este set para poder revertir la situación. Chingoto por fin en su posición natural, el revés. Obligado a recuperar el drive. Se tira con todo, Coqui Nieto para tocar. Lebrón quiere empezar a manejar el partido desde ahí. En ese esquema que ayer le permitió revertir un partido que tenían muy, muy, muy cuesta arriba. Lebrón no titubea en irse al fondo de pista para empezar a manejar el timing del encuentro. Para mí en este formato es fundamental el calor del banquillo. Es lo que es ese grito, ese ánimo del banquillo. Esto es un, a diferencia de los torneos convencionales, esto es un deporte, esto es un torneo especial, es diferente, es de equipos. Todo sumar en pos del equipo. Entonces, desde dentro a afuera y de afuera a dentro tiene que haber una interacción, una comunicación continua, un aliento. Y bueno, a ver si consiguen revertir un poco el partido, también por el bien del espectáculo, por el bien de que entre en calor también el público existente. Que son los primeros sorprendidos ante el holgado de este resultado. Coqui, en la contra de emergencia. Se marcha ese híbrido entre remate y bandeja de Maxi Sánchez, 40-30. También mucho mérito lo tuyo, Alberto, que llevas desde las 3 y media y ya sumas más de 7 horas al pie del cañón. Y sumando. Y pasándomelo como un niño. Como tiene que ser, aquí mezclado entre el público que viene a saludar. Llamar a tu trabajo a veces me da hasta vergüenza. Eso lo sentí yo cuando era periodista deportivo, que yo cubría la NBA casi a pie de cancha, el tenis. Y digo, coño, y encima me pagan. Estoy en Miami, narrando pádel con los mejores jugadores del mundo. Un sitio espectacular, bien acompañado. Muchas gracias, Alberto, por lo que a mí me toca. Desventaja para el team Miami. Opción de break. De inicio para Sánchez Chingoto. ¡Ah! Se marcha el envío de Juan. Lebrón. 1-0. Break. Parece que Lebrón está un poco frustrado. No sé qué está discutiendo un poco con Chingoto. O intercambiando opiniones. A la artista, por favor. Eh... Es break de inicio. Lebrón se sienta a beber. Yo creo que eso el reglamento lo prohíbe, ¿no? Después del primer juego, en teoría, no debería estar. No sé exactamente si el reglamento de esta competición. Lo prohíbe o no el reglamento de la temporada. Lo prohíbe o no el reglamento de la temporada. Lo prohíbe o no el reglamento de la temporada. Lo imposible que se haga. Bien, si el brazo ha sido de dicha, pero se habrá dentro. Cosas que tiene el deporte, evidentemente. En este caso, Lebrón lo que reclama es que cuando hay que impactar la pelota, que han hablado y que le han... Que le han molestado. No está justificado, de todas formas, la reacción en este caso que ha tenido... Que ha llevado a cabo, Juan Lebrón. Si considera que le ha molestado, que puede ser y puede que tenga razón, lo que tiene que hacer es reclamar, dirigiéndose a la juez árbitro, para que interceda, porque es la máxima autoridad que hay en pista. Pasó una cosa muy similar en el torneo. De hecho, yo fui testigo de excepción, porque lo vi en el torneo del World Padel Tour, que se celebró hace un par de años, exactamente. Que es lo mismo, hubo una polémica entre Lebrón y Javi Garrido, provocado por aficionados que alentaban, aparentemente, o presuntamente amigos de Javi Garrido. Y donde Lebrón empezó a interactuar con ellos quejándose, y se suscitó una de las polémicas del año, ¿no? Pues también, en ese caso, también él debería, cualquier queja, canalizarla a través del árbitro. No interactuar con el público, ni discutir con el público, ni siquiera con sus rivales. 30-0. Precisamente Lebrón, con la contra. El globo queda corto, y Sánchez no empala. Hay pelotas que valen más que otras anímicamente, y vamos a ver si esta no es una de ellas. Porque era de 40-0. Se tira Koki con todo, Lebrón. Levanta de nuevo el globo sobre Chingoto esta vez. Ya camina Chingoto. Rápido encuentra. Vamos a ver, vamos a ver, si alguien no se acuerda de ese remate que era de 40-0. 30-30, buscando la opción de contra-break. Llega de nuevo Nieto. 3x3, la pelota al exterior. Qué rápido. La pone Koki. No, 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 no. Pero ¿cuántos Koki Nieto juegan a esto? Que solo se puede jugar con uno del revés. Koki, solo uno. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay que decírtelo? Y una cosa es llegar, y otra cosa es meterla donde la metió. Sacó dos contras. La primera de revés, forzado. La segunda con el globo de derecha, alto. Salió de pista y la puso en la red para subir el 30-40, opción de break. Y al más puro estilo Nostradamus, Alberto Gote, ha vaticinado algo que te lo regala a las tablas. Un error no forzado cuando ya estás a punto de cerrar el segundo juego y casi te encamina hacia la victoria. De repente ese error se convierte en como fichas de dominó. Y en un pestañas de ojos, lo que pasa de ser un 2-0 casi garantizado, ahora tienen Lebrón y Koki Nieto la oportunidad de empatar el segundo set. Se tira con todo Lebrón. Chingoto propone el globo. Sánchez, qué fuerza. Lebrón en el rincón, que se tira con todo. También ese error le he visto varias veces. Esa bola que no va ni alta ni baja, pero que la tienes que acelerar. Claro, al no pegarla con precisión, la estrellan contra el cristal. En qué momento no consiguió empalar Koki Nieto con todo. 40-40. Levanta Koki de nuevo el globo, trabajando siempre en esa faceta invisible, sucia. Lebrón no consigue impactar. Ventaja al servicio, opción de 2-0. Qué bien, qué muñeca tiene Lebrón en esa salida de pared. Haciendo diabluras, Juan y Lebrón. Qué talento tiene este jugador. Y es más, para engañar a Chingoto, son palabras mayores. Bueno, 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 qué barbaridad. Juan Lebrón tirando de recursos. Koki, por tres. Llegó. No te creo. No te creo. In extremis, Chingoto. Desde el exterior pone la pelota a dormir. ¿Qué haces, Federico? Es insana esa carrera y recuperación. Grita al público, Chingoto, Chingoto, Chingoto. Chingoto, Chingoto. Qué barbaridad. Hacen falta los otros puntitos como ese para levantar al público del granaderío. Tira Koki con todo, levanta, Chingoto el globo. Se marcha el globo de Maxi Sánchez, iguales. La contra de Koki Nieto. Presionó Koki posicionalmente, forzó la bandeja potente de Sánchez que se estrella en la red. De nuevo, opción de contra-break para Lebrón Nieto que se quieren reenganchar al encuentro. Este punto es fundamental. Este juego yo creo que es fundamental para meter en el partido a Koki Nieto y a Juan Lebrón. Pues será que no. ¿Cuarenta? No, todavía. Cuarenta. Tira con peso Sánchez, aguanta Koki. Se anima a Lebrón. Llegando a Chingoto al globo. Se precipita Koki Nieto con esa bolea de revés. Ventaja al servicio. Yo creo que una de las estrategias que están planteando Lebrón y Koki Nieto es hacer un globo alto a Maxi y subir a la red a bolearle la bandeja a Maxi. Tira la víbora rápida, Lebrón levanta aún así el globo de calidad. Y el cristal le hace jugar una mala pasada a Koki Nieto. El segundo juego del segundo set es historia. 2-0 consolidan el break, sufriendo con muchos apuros Sánchez y Chingoto, pero se marchan en el marcador. Más presión todavía para Lebrón y Nieto, que han encajado un parcial de 7 juegos consecutivos. Y el marcador no deja sino de reflejar que en el pádel no se puede regalar y Maxi y Chingoto están regalando muy poco. Lo que pasa es que es un castigo excesivo, ¿no? El marcador es demasiado abultado igual. Han tenido muchas oportunidades ahora, por ejemplo, de quebrar. No han materializado. A mí es que eso de castigo excesivo y demás, un deporte como el pádel, me cuesta mucho decirlo. Es decirlo, porque al ser un deporte de volumen, de repetición, que no va contra el cronómetro, que no influye. Ya, ya. Al final, si generas oportunidades, si no conviertes, es que no sirve de mucho si tu rival es más certero del momento. Una pelota en el pádel cambia un partido por completo. Y afortunadamente ahí está el nivel, por lo cual, sí, evidentemente es frustrante, ¿no? Para una pareja que tiene cinco opciones de break no convierte en ninguna. Sí, cuando hay el... ahora hay ventaja. Pero bueno, cuando hay el punto de oro sí es cierto que esos puntos son determinantes. Y un partido igual, donde cada pareja ha ganado un número muy parecido de puntos, igual puede sufrir un 6-1 por los puntos de oro. Pero bueno, ahí está, hay que tener la capacidad de meter en una marcha. Adaptación pura y dura. El deporte es adaptación y evolución. Y quien mejor adapte, el que más evoluciona, pues el que acaba consiguiendo la victoria. El nivel está ahí, eso es lo bueno y lo divertido. Uy, qué bola sacó. Qué nivel, como si fuera fácil. El x3 supone el primer juego del segundo set para la pareja. Nieto, Lebrón, nos sentamos en banquillos con Sánchez y con Chingoto y Juan Martín Piaz. Ykö. P أنtarme la comida. El moneta que fue en la cancha, no sé. Olvidad, olvidad. No sé, pero... Lo último que fue. No sé, que jamás. Pará, pensá. Están pensando mal lo que hacen ustedes, boludo que fúan. No le jante, pero Vanessa hoy me agarró y me dijo que todos se quejan de que Martín y Franco volvieron los cristales. Todos le fueron a decir el ojo. Vamos el saque. Vamos, vamos, vamos. Bien, ¿no? Vamos, vamos. Vamos el saque y el otro bien. Dale. Tranquilo, Harry. No sepan perder, boludo. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Buscamos, buscamos. Nosotros buscamos. Bueno, pues argumentos tiene para agarrarse Lebrón y Nieto. Y es que han desterrado ya ese parcial de siete juegos consecutivos en contra. Por otro lado en el banquillo una vez más Juan Martín Díaz mostró su... Se mostró de una manera muy incisiva pidiéndoles que no se relajen, que no quiten el pie del acelerador, que es muy importante este punto para mantener la distancia. Sin duda, Juan Martín está poniendo toda la carne en el asador. Está intenso. Cero, quince. Parece que hay un diálogo. Se queda en la cinta. Fuerza cero, treinta. Gracias. ¿Globo corto lo define Sánchez? No. Y se marcha. De hecho, esa pelota es cero, cuarenta. Koki descolgado. En la red consigue el... Dos, dos. El break del partido para el Team Reserve. Dos, dos, como decía Luis del Río, ya están aquí. Y... Es bueno el globo. Se marcha. El envío de Koki Nieto cero quince. Chica, espacio. Tira la víbora rápida a Chingoto. Se defiende Lebrón a bote pronto. No sé por qué me da la impresión de que Lebrón se está empezando a sentir sensaciones positivas. De feeling, está jugando muy bien, muy sólido. Se está reencontrando y como aparezca, empieza a parecer la mejor versión de Lebrón. Cuidado. Cuidado. De momento es quince iguales. Pero le veo fino. No sé por qué ahora de repente le veo fino. Es un estado de ánimo el pádel a veces. Busca por tres. No lo consigue. Sánchez no perdona y castiga. A la contra. Juan, perdona Luis, que cada vez que... Cada vez que hablo sube el pan. Pero vamos, no sé si sube el pan, pero desde luego lo que no sube es el por tres que tenía que subir ahí. Ya, ya, no subió, no subió. Es quince treinta. Buscando el contra break. Están reclamando un poco la música del espacio del VIP. Está un pelín alta y Ale Galán le ha hecho una indicación a la jueza de árbitro para que baje un poco la música del área social. Lebrón, jugando de mano. Tocó en el suelo. Chingoto reconoce. Sexto deportivo de Federico Chingoto. Lo reconoce también Juan Lebrón en su oponente y compañero. Este treinta iguales. Si en realidad todos son compañeros de todos, porque al fin y al cabo comparten muchas horas juntos. Obviamente lo que pasa en una pista es producto de la voracidad, la competitividad que tienen todos. Y hay momentos en los que, bueno, pues sufre uno y otra vez sufre otro. Y uno lo lleva de una forma y otro lo lleva de otra. Normalicemos la gestión emocional. No hagamos a nadie, tampoco prisionero de algo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Un poquito más de empatía. Yo creo que en el mundo no viene de más. Que no se justifican según qué cosa, por supuesto. Pero un poquito de empatía. ¿No, Luis? Claro. No está de más. Bueno, nosotros estamos aquí también para ser notarios de la realidad. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo y lo que hay, hay. Pero bueno, sin juzgar a nadie, ¿no? Efectivamente. Atrás, atrás. ¿Viene el lobot? Saca Lebrón con el globo in extremis. La contra no te creo, Maxi. Se tira con la volea. Coqui tiene que acudir al rincón. De nuevo Chingoto explorando su rincón favorito. Buscó Sánchez, la ganadora. Esa bandeja plana al metal. Pero no encontró Moqueta. Es 40-40 en la opción de break, de contra break. Recupera Chingoto con el globo cruzado. Se marcha muy largo el globo. Ahora descontrolado. Ventaja para Rieser. Creo que como tiene el viento en contra, forzó demasiado. Pero le veo muy bien a Maxi de ritmo. No me gustaría perjudicar a Maxi, ¿no? Pero le veo muy bien de ritmo. Está saliendo de una lesión. Está compitiendo con los mejores y no está desentonando en absoluto. Ahora mira, ahora no le hice el mal de comentar esto. Ahora fue el contragafe. Juan Lebrón no pudo pasar esa volea de derecha por encima de la altura de la red. Dius. Lo pone el globo llovido. Lo pone el globo llovido. Pues no llega, no llega Juan Lebrón. Ventaja al resto. Nueva opción de contra break. ¡Gracias! 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 Gira Sánchez. Levanta el globo. Va con todo. Koki Nieto tapa a Chingoto. Aún así, Koki da una más. Lebrón quiere ponerle un poco de cordura al punto. Levantando el globo, cogiendo la opción ofensiva. Queda Mercedes de Koki que ahí no perdona. 40-40 agarrándose con todo a la pista. Lebrón y Nieto. Punto importante era ese y así lo reconocen sus propios compañeros que lo han celebrado. ¡Uy! ¡Aúllan! ¡Aúllan! ¡La manada! Quiere recuperar al mejor Lebrón para el partido. Tira con todo Sánchez sobre Koki. Que aguanta. Y la estrategia está clara. Koki va a bolear la bandeja de Max y Sánchez en la red. Y así le sacan de la red. Le baja la pelota Lebrón a Chingoto. ¡Qué bien, Koki! Inteligencia. ¡Qué bien, Koki! Koki Nieto. Que cambió al paralelo cuando Chingoto se tiraba al centro a cerrar. 3-2 por primera vez. El Team Reserve se pone por delante. Nos vamos a banquillos con ellos, precisamente. Koki Nieto. ¡Buenos! 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 O sea... Te digo verdad. Lo que me haces es que... Yo me he pasado un poquito más bien... ... ... o no me he quedado en el Lobo, o si bien. Pero siempre lo estaba haciendo. ¿Verdad eso? ¿Sin igual? ¿Pare? Pero un poquito de mi mejor teoría en el Tupacán. ¿Vale? Ahora ya con el medio... A ver... ¿Tiene un pato? Sí. ¿A ver? ¿Y aquí el Lobo? Sí. Pero si... ¿Sin igual el Lobo? O lo matando de... ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Tiene un distinto? ¿Tiene un trato de suerte en la izquierda? ¡Gracias! Ya me llevo volcándole desde el principio. ¡Ahhh! Siempre lo paso cuando estoy seguro... ... ... ... a quien no le gusta verse en la pantalla a quien no le gusta ser protagonista que sea por un momento de esta reserve cap 2024 aquí en reserve en miami sabe lo que pasa que el padel va generando una comunidad de aficionados de jugadores yo sabía que este torneo iba bueno pues iba a crear sensación en la comunidad padelera de miami y que se iban a vender todas las entradas porque hay un lado que es el lado deportivo y traes a los 14 de los mejores jugadores pero luego en el lado social claro también están trayendo a celebridades el escenario es ideal es de ensueño por los que bueno por si no lo han oído se incorpora gente nueva a la narración está al lado de la bahía de miami justo enfrente del american airlines el estadio donde juega el miami hit está cerca de downtown de brickel rascacielos y entonces de repente pues todo el mundo empieza a publicar su selfie de repente ven una foto de daddy yankee y entonces de repente ya la gente en el entorno social dice no sólo me estoy perdiendo un evento deportivo sino me estoy perdiendo el evento social del año entonces ese reclamo es una mezcla que bueno que de hecho se han vendido entradas y bueno y la gente que sigue la narración o que de repente a mí que vivo aquí me está preguntando infinidad de gente no la posibilidad de conseguir una entrada de última hora que eso no pasaba antes y sin embargo este torneo está soldado mañana se está quedando infinidad de gente fuera hay un gran trabajo de marketing de publicidad este evento ha salido en la televisión ha hecho literalmente el crossover en algunas de las cadenas estadounidenses más conocidas y aquí estamos narrando en vivo en streaming en español nada más y nada menos que con la voz del padel alberto alberto bote y yo el mi sensei y yo el pequeño saltamontes del río perfecto qué back to the game exacto va con todo sánchez la verja le da opción al lebrón de ponerla dentro bueno 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 es un distinto es alguien tocado por una varita capaz de hacer cosas que el resto tan solo sueña juan lebrón chicoa en qué posición ha metido una pelota dificilísima muy alejada del cuerpo cuidado que este golpe igual es una chispa que tiene una hoguera y lebrón es lo que necesita para para como fuente de inspiración para meterse en el partido se marcha el globo de sánchez opción de break para lebrón nieto cuidadín cuidadín que ya no llueve tanto capa sánchez sobre lebrón que está en el fondo de pista que ataca coqui nieto una pelota complicadísima que se ensució en la verja se tira lebrón con todo chingoto acepta el reto aguanta rápido chingoto que rápido chingoto es muy rápido el súper ratón cuando acelera malo malo para el que está enfrente porque parece que sí que no es muy grande que no va a hacer mucho daño pero es muy ágil arma muy corto y es muy incisivo cuando clava no lo suelta cuando agarra presa no suelta y su territorio es chingolán a un metro de la red es como los cocodrilos que están ahí en el esperando a que pasen los cerbatillos eso es levanta el globo precisamente chingoto se queda la víbora de sánchez en la red de nueva opción de break para lebrón nieto que ya por lo menos ya han conseguido igualar la dinámica del encuentro el volumen no tiene nada que ver este set con el primero que hemos visto ha hecho la fortaleza de un equipo es la debilidad del otro y ahora el que tiene gesto contrariado ante algún fallo que ha encadenado es Maxi Sánchez cuando estaba siendo un jugador muy sólido la contra de Maxi Sánchez se marcha directamente en el fondo de pista 4-2 break para lebrón nieto break para el team reserve que se agarra a sus opciones que ha sabido capear el temporal cuando peor iban las cosas y ahora tiene premio y lo que parecía que iba a ser un paseo militar para la pareja integrada por chingoto y por Maxi Sánchez y de repente ahora se ven por debajo en el segundo set y bueno pues que posiblemente si el super tie break sea el que decida el que determine la suerte de este encuentro de este encuentro pero bueno todavía queda queda mucho terreno en el la galerna trabaja en un por dos constantemente queda mucho queda mucho muchísimo hace no tanto estaban teniendo opción de un nuevo contra break chingoto Sánchez han conseguido engancharse lebrón nieto partido de trabajo y de mucho trabajo de ambas parejas 15-15 lebrón vuelve a sonreír no perdona Maxi Sánchez el globo corto que es un 15-30 cuidado que no han dicho la última palabra para que si nieto lebrón supieron sufrir Sánchez y chingoto saben que es aquí y ahora típico control que haces ¿no? de espaldas y te dejas la pelota en la mano lo hago yo y buscaría a ver si me ha visto alguien y él lo ha hecho con Sánchez bloquea tira a bloquear lebrón acepta el reto se marcha el envío de juan lebrón 15-40 dos opciones de break para chingoto Sánchez que bien enterró esa volea el timing perfecto el punto de impacto mejor y la velocidad y potencia justas para un ganador que neutraliza el primer break point va con todo coqui nieto toca chingoto no define y se queda la derecha de coqui nieto que no se lo cree 4-3 contra break o break para hay cambio hay cambio ah bueno se va a marchar si no he escuchado mal Maxi Sánchez y va a entrar Momo González en el partido esto es una estrategia completamente inesperada porque al fin y al cabo ahora acaban de romper el servicio tienen servicio para igualar la contienda y va por delante el primer set pero igual Maxi Sánchez igual no igual que también le quieren reservar ha vuelto de una lesión igual porque también le cambiaron en el otro partido entonces tampoco igual quiere vamos a ver si lo confirmamos porque quizá he sido yo que me he venido arriba no sería la primera vez que me pasa por otro lado pero me ha parecido entender que hay cambio en el team Miami y de hecho hemos visto a Maxi Sánchez que recibe el abrazo de Juan Martín Díaz no parece que Maxi Sánchez esté contrariado por alguna molestia que le saque de la yo creo que es una cuestión estratégica y dos pues el mago haciendo magia Juan Martín fiel a su instinto ganador alinean a Momo González para jugar con Federico Shingoto el mago se ha sacado de Juan Martín se ha sacado de la chistera literalmente a Momo ahora también tiene que ser complicado incorporarse en esta faceta del partido sin apenas calentar el cambio que se ha hecho con anterioridad no le salió bien al team reserve veremos al team Miami desde luego lo que sí que hacen es alinear a una pareja que va a competir esta temporada con lo cual ya han estado entrenando juntos sirve precisamente Momo González en el octavo juego del segundo set el caso que el partido tiene una inercia donde los jugadores tienen un ritmo de juego donde lo normal y habitual es que Momo caliente en pista cinco minutos como se hace y de repente sale frío pero bueno si lo han hecho por algo será deja votar precisamente a González se marcha el globo de Coqui Nieto también igual está provocado porque yo creo que estaban dando con la estaban tocando la tecla Momo y Lebrón subiendo a bolear Momo esto perdón Coqui Coqui y Lebrón subiendo a bolear la bandeja de Masi Sánchez y quizá le estaba haciendo daño y lo quieren contrarrestar eso con con Momo que Momo la verdad que sea como fuere a mí me encanta esto a mí también a mí me vais a perdonar pero me parece que le da un rollito que se dice que le da un poquito de picante un toque de color joder a la competición espectacular 15-15 chingoto que propone el globo sale victorioso chingoto pero Lebrón esta vez sí que recupera sale Momo por el centro recupera así Lebrón trabajando en defensa se queda a la derecha de Juan Lebrón en la red independientemente de cuál sea el efecto que cause Momo González en la estrategia es cierto que están volcando el juego sobre chingoto con lo cual sí que es algo que les ha descolocado por lo menos y que no quieren que entre mucho en contacto con la pelota quizá porque esté más fresco porque tiene más piernas tiene las ideas más claras pero hasta el momento parece cuidado acepta chingoto las disculpas ese golpeo fortuito sirve precisamente Momo González lo que acaba de perdonar Federico chingoto vale un 30 40 opción de contra break se llenó de pelota se cayó esa pelota intentaba con quinieto recuperar cuando abriera no lo hizo 40 iguales de use neutralizado el break point entró en extremis para Momo González tira con todo Lebrón chingoto la va a poner dentro que más ropa literalmente se la ha sacado chingoto está en la red intratable completamente intratable chingoto de hecho busca la mirada de sus compañeros afuera consciente del golpe que se ha sacado cuando le tenían literalmente le tiró a dar que reflejos que velocidad ventaja al servicio opción de 4-4 de Momo sobre la derecha de Lebrón que tapa se prueba con el remate por 3 que facilidad para hacer un golpe complicadísimo sin apenas armado le pega ese capón ese kick en la parte alta de la pelota que trepa el armado literalmente idéntico que si fuera una una bandeja lenta Momo con todo en el por 3 sale Koki también la pone la pone la pone que viene el coco que viene el coco y si viene el coco solo pasan cosas como esta desde el exterior poniendo a dormir en la red la pelota la opción de contra la break de 5-3 como ha evolucionado el juego en esas salidas por 3 cuando antes es que ya empieza a ser normal son recuperaciones imposibles que ahora nos tienen tan entre comillas mal acostumbrado que uno ya deja hasta de sorprenderse ante estos golpes inverosímiles turno para Koki para el chingoto con el revés la presión Momo a Koki y ahí no perdona 40 iguales Deuce celebra el banquillo del Team Miami este juego es de mucha relevancia para el chingoto y le cazó Koki Nieto tercer pelotazo que le da Koki Nieto a Koki Nieto que bueno no puede decir nada nadie duda de la buena fe de Koki Nieto por supuesto y están acostumbrados a recibir pelotazos pero bueno han encadenado 3 seguidas por el mismo jugador bueno pues acepta el perdón pero de manera contraria repetirá el servicio Momo González cazó Momo ahora Lebrón que quería cerrar el centro Barío la dirección Deuce esa sensación de estar en el juego que va probablemente a marcar el partido sí, sí, sí nuevo Lebrón había más en la oficina con qué facilidad hace un golpe prácticamente imposible Koki Nieto tiene que corregir Lebrón en globo y otra vez esta no es ventaja al servicio opción de 4 4 está sin actualizar el marcador ahora sí salto pero no ha podido evitar tocar la red vamos a ver vamos a ver si está bien Koki parece que sí es 4 iguales pues todo vuelve a empezar Luis del Río pues sí cuando parecía que ya tenían varias bolas para ponerse 5-3 y servicio para cerrar el segundo set pues ahora van a tener que que sudar la gota gorda para reengancharse después de haberlo tenido tan cerca ahora sí le pilla a Juan Lebrón que no pudo recuperar el rincón 0-15 y parece ser que la estrategia del equipo de Miami ha sorprendido a la pareja rival y de momento ya ha empezado ha igualado el segundo set con fortuna Momo González en el resto no se ponen de acuerdo Lebrón y Nieto tira con todo Koki tapa Momo inteligente Koki tirando con peso con todo Momo González en la definición llega 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 Koki Nieto llega Lebrón también en la contra se marcha directamente fuera 15-30 tapa tapa momo Koki quiere entrar por el paralelo chingoto saca la mano rápida deja pasar momo y quería contragolpear no lo consigue 30-30 pues este punto este punto vale mucho si 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 Sigue pinchando el globo Chingoto Se tira Momo a bloquear Lebrón tiene que limpiar la jugada Achicando Amaga Momo Se marcha el globo A bote pronto de Lebrón Opción De break Opción de 5-4 Se puede cortar con cuchillo La tensión que es globo de Momo González Al parecer no ha tenido ningún problema En incorporarse al partido sin calentar Y en hacer un despliegue físico y de golpes Que le está llevando a su equipo a la remontada Y le clava el paralelo a Juan Lebrón que asumió riesgo Break para el team Miami Break para Momo González y Federico Chingoto 5-4 Nos vamos a banquinos Vamos chico 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 Escuchad Acuérdense cuando van a abandizar ahora se frena un poco de aquel lado eh Tengo un paso para ahí Y escuchad Tengo un paso para que patines Chico muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy larga Se sube Se sube Se sube Se sube Alarga un poco el paso por Banquillos Porque Juan Lebrón está apurando Amagaba el team reserve con solicitar Fisio Estaba escuchando que cantaba el público Parece que no va a necesitar en este caso Afortunadamente Lebrón Con lo cual damos por hecho Pensábamos que era Momo Quizá Perdón Momo Lebrón Parece que están los cuatro ok Para seguir A lo mejor era Coqui Nos enteraremos más tarde Estamos en el décimo juego Con nuevas pelotas Sirve Chingoto Para ganar el partido Y cerrar la segunda jornada Con una distancia considerable Para el team Miami Consiguió bolear De forma limpia Coqui Nieto 15-0 Encuentra el espacio Llega Coqui Nieto Con fortuna Chingoto Porque le pegó con la punta No le pegó limpio Pero suma también 30-0 A un paso De las opciones De partido Se prenda Globo Como avisaba Chingoto Momo quiere engañar A Lebrón Y lo hace Y lo hace Para subir 40-0 El marcador Son tres opciones De partido Tres opciones Para que el team Miami Se vaya muy por delante Al último día de competición Chingoto bloquea Y lo gana Lo gana Lo gana Con ese bloqueo In extremis Coloca el 6-1 Y 6-4 Juego Set Y partido Para Momo González Cede Chingoto Que derrotan A Juan Lebrón Y a Coqui Nieto Chingoto Y Momo González Ventaja Considerable En la última jornada Para el team Miami Que se coloca 7 puntos A 2 Ante el Team Reserv 7 A 2 Insistimos Antes de que comience La última jornada Celebra Chingoto Celebra el team Miami Como no puede ser De otra forma Momento para reflexionar Para el team Reserv Que Está lejos Está lejos Esa es la realidad Pero no es el José Celebraba ahí El team Miami Ahí vemos Las estadísticas Mientras Y no Ha habido tanta diferencia Han generado Más De hecho Lebrón Nieto Pero han convertido Menos Con lo cual La diferencia Está Ahí Vamos a ver Vamos a ver Si escuchamos Precisamente A Momo González Y a Federico Chingoto Los ganadores Del último Encuentro De la jornada Aquí La Reserve Cup 2024 En la segunda Jornada Y que ponen 7-2 Al team Miami Wow A lot of strategy Momo You came in Substituted Caught the guys Off guard Very Mucho paciencia En esta noche First of all Thank you For the support And congrats A big couple With Lebrón And Koki I'm very happy With my new couple Momo González And see you tomorrow Thank you You guys are ahead By far now Really helping out Team Miami Derek Jeter You came in Tonight What was so dangerous About the two of you Tonight Well At the first Thank you so much Aragon For the support It's a pleasure To be here This place Is amazing Miami Is amazing Thank you so much I'm very happy I play only Three games It was difficult For me But Well I could Do Really well Because we Won three games And tomorrow The last day We are going to Enjoy a little more Okay But tomorrow As you know The matches are worth Three points each Tomorrow So going into tomorrow I'm sure you're going to Get together With your coach With your captain Figure out ways And strategies For tomorrow But you play beautiful And for those of us New to paddle It's been spectacular To watch the way You two played tonight Felicitaciones Let's hear it for the guys Everybody They are advancing tomorrow With tons of confidence Federico Cingotto Momo González Helping out Derek Jeter Team Miami Now leading Sobrados Federico Cingotto Y Momo González Que ponen La última instantánea A la segunda jornada De la Reserve Cup Suman Suman Seis Puntos En el día De hoy Pleno Del team Miami Ante el team Reserve Con esto Vamos a despedir La segunda jornada No sin antes Hacer un pequeño Recordatorio Gracias Gracias